Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Que aterrador es el reyatsu decía en este momento. Después de despertar a la divinidad en su cuerpo, completó la transformación de su nivel de vida. Ha superado el límite entre Shinigami y Shu, y su fuerza ha superado a Ichigo en el estado sin luna. Cuando desató a Am, la orden más alta emitida por todo el reyatsu, toda la tierra de la ciudad de Karakura tembló. Cinco enormes dragones transformados por reyatsu se elevaron hacia el cielo y se enredaron en el cielo. Sus rostros feroces rugieron en dirección a Genryu Zai, y el sonido de los dragones rugientes resonó en el enorme espacio rodeado de carámbanos. ¿Kidm? ¿Tú, que dices ser un dios, solo usas técnicas Shinigami para pelear? Yamamoto Motonyanagi Shigekuni se rió con desprecio, y las llamas liberadas a su alrededor instantáneamente surgieron y se precipitaron hacia los carámbanos circundantes. Ignorando el sarcasmo de Yuan Liuzai, Fia levantó la mano y saludó hacia abajo. Los cinco dragones gigantes que flotaban en el aire seguían rugiendo, sus cuerpos exudaban una frialdad mortal. Bajo el control de ya, corrió directamente hacia Yuan Liuzai debajo. Rugido tilde auge. 24 El humo y el polvo levantados por la violenta explosión se precipitaron hacia el cielo. De pie en el cielo, Fia miró el enorme humo y el polvo debajo con una expresión solemne, solo para ver que el fantasma detrás de él agitó su mano ligeramente y un viento feroz y frío golpeó, soplando. El humo se fue. En el mar de conciencia de Fia, el fuego de la vida de Yamamoto Motoyanagi Shigekuni sigue siendo muy fuerte, como un volcán vibrante que exuda un aliento caliente y fuerte, obviamente condensando el nivel más alto de Kidn de su propio reyatsu, todavía no hay respuesta. Inflige daño efectivo al oponente. Es un poco complicado, Fia murmuró y comenzó a pensar en las contramedidas en su corazón, pero ya sea que lo diga o no, él era de hecho el capitán Yamamoto, un hombre que incluso Aizen y Yuabats no estaban dispuestos a confrontar directamente. El humo y el polvo se disiparon, pero las llamas rojas en el suelo aún eran tan deslumbrantes, y en el centro de una explosión tan violenta, incluso los carámbanos circundantes se hicieron ángicos. Juan Liu Zai todavía estaba parado en el lugar como el sol, un paso nunca se estremeció. Otilde Después de respirar profundamente el aire frío y exhalarlo con fuerza, Juan Liu Zai abrió ligeramente los ojos y un destello de luz brilló sobre ellos. En su frente lisa, aparecieron varias heridas sangrantes, pero cuando un rastro de llamas pasó corriendo, la sangre que fluyó se evaporó instantáneamente y desapareció sin dejar rastro. De repente, la figura de Juan Liu Zai desapareció del lugar y apareció a menos de unos metros detrás de Fia. ¿Todavía te atreves a acercarte a mí precipitadamente? Incluso sin girar la cabeza, Fia todavía podía sentir claramente el calor abrasador detrás de ella. La llama del corazón que latía como el sol estaba extremadamente caliente, y sólo acercarse a la otra parte ya había evaporado la humedad en la atmósfera. Eres demasiado arrogante tilde mocoso. Fuego remanente taigao norte, de repente, las llamas en todo su cuerpo disminuyeron nuevamente, Juan Liu Zai no se atrevió a demorar más y levantó la mano para borrarlo directamente. En el momento en que Juan Liu Zai levantó el brazo y no bajó la espada, todo su cuerpo estaba envuelto por cristales de hielo azul oscuro que exudaban un aura extremadamente fría. Extendiéndose desde las piernas hasta la parte superior del cuerpo, en sólo unos segundos, los brazos de Juan Liu Zai se congelaron, lo que lo hizo incapaz de moverse durante medio minuto. ¿Arrogancia? Parece que tienes algún prejuicio contra mí. Fia volvió la cabeza de repente, mirando a la otra parte con un par de ojos blancos como el cristal, obviamente sin ningún movimiento, pero en silencio congeló el cuerpo de Wei Liu Qin directamente. Después de un tiempo, Juan Liu Zai, quien fue atrapado por Fia, sólo tenía la mitad de su rostro expuesto afuera, y las llamas a su alrededor se habían extinguido, como si el hielo que cubría todo su cuerpo lo hubiera aniquilado. No, imposible. El Bankai de mi viejo, los nueve de Adn, incluso en el momento más peligroso, Juan Liu Zai todavía quería resistir, las llamas de su cuerpo se extinguieron, por lo que usó Zampakudm, Zampakudm no se podía usar, por lo que usó el canto de Kidm. En el momento en que Juan Liu Zai abrió la boca, su rostro que finalmente quedó expuesto al mundo exterior también estaba cubierto de hielo, y todo su cuerpo mantuvo el movimiento de sostener un cuchillo, convirtiéndose en una escultura de hielo realista. Es una habilidad increíble, eres el único Bankai que puede afectar al mundo entero, Yamamoto Yuan Yanagi Shijekuni. Fia de repente caminó hacia el lado de Juan Liu Zai, acercó su rostro a la escultura de hielo convertida por la otra parte y susurró. Me pregunto por qué se apagó tu llama. Obviamente tienes el calor del sol, pero no puedes resistir mi hielo. En realidad es muy simple. Solo congela tu alma. Con tu alma congelada, ¿cómo puedes continuar manteniendo tu Bankai? Aunque tu habilidad es admirable, pero la brecha entre nuestras dimensiones es demasiado grande, no puedes evitar que ataque a un nivel superior. Esta es Fia estirando su mano y deslizándose por el aire, el espacio detrás de Yuan Liu Zai se desgarró instantáneamente y apareció una enorme cavidad negra. Adiós, su excelencia, capitán, estoy muy feliz de luchar con usted, me dejó probar mi verdadera fuerza, estoy muy feliz. Entonces mi próximo objetivo será el palacio del Rey Espíritu. Destruiré por completo al Rey Espíritu y liberaré este mundo. Vagarás en la oscuridad sin límites hasta que tu alma se agote y luego desaparecerás en este mundo. Después de terminar de hablar, el fantasma detrás de Fia estiró los dedos y empujó por el aire, y la escultura de hielo transformada por Yuan Liu Zai cayó directamente en la cavidad negra detrás de él, cayendo en el límite ilimitado. Sofar, Fiaps Yamamoto Motoyanasai Shigekuni, Fiamoro Swings. Pd. Teniendo en cuenta la importante trama del señor Yamamoto en el capítulo Millenium Glory War, solo podemos dejar que se desconecte por adelantado. La razón principal es que las habilidades de escritura del autor son limitadas y no puede describir escenas de batalla demasiado emocionantes. En lugar de seguir estancando y atascarse, la trama avanza, es mejor presentarles lo que les quiero escribir más rápido. Después de que Yamamoto Motoyanagi Shigekuni desapareciera de la ciudad de Karakura, el fantasma detrás de Fia se disipó lentamente, y la misteriosa sustancia que exudaba a su alrededor se volvió gradualmente opaca, y volvió a su apariencia original nuevamente. Todavía hay muy pocos factores misteriosos que puedan manipularse. En este mundo, no puedo mantener este estado por mucho tiempo. Fia extendió su mano y miró el brazo originalmente blanco. Una tenue textura azul. Todavía es muy fuerte, nuestro capitán en jefe, ha llegado al límite del camino mortal. Aunque Yamamoto Motoyanagi Shigekuni ha sobrevivido en la sociedad de almas durante miles de años, el nivel de vida de la otra parte aún se mantiene en el límite de Shinigami y no se ha sublimado. Después de lesionarse, si no recibe un tratamiento eficaz, igualmente morirá. En el análisis final, sigue siendo el alma de un mortal, a continuación, depende de lo lejos que puedas llegar, Aizen, al otro lado del área cubierta por el pilar de la frontera, Fia miró en dirección a Aizen y dijo en voz baja. En un área a 20 kilómetros de la ciudad de Karakura, fuera del pilar del límite, dos capitanes liderados por Zaraki Kenpachi y Kurotsuchi Mayuri rodearon a Aizen. Los dos lados se estancaron durante mucho tiempo y ninguno hizo el primer movimiento. En ese momento, Aizen, que había mantenido los ojos cerrados todo este tiempo, de repente abrió los ojos, sonrió y dijo suavemente. La situación general se ha decidido, Gotei XIII se convertirá en la historia de la sociedad de almas a partir de hoy. ¿Gotei XIII se ha convertido en la historia de la sociedad de almas? Me temo que solo tú te atreves a decir comentarios tan absurdos barra vertical barra vertical. Kurotsuchi Mayuri se burló, y su mano derecha ya estaba en su zampakudm. ¿Por qué mentirte a ti mismo? Capitán Nirvana. Aizen miró a Kurotsuchi Mayuri y continuó. Has tenido miedo de hacerme algo. Además de tener miedo del poder de mi Kinkasu y Hetsu, también estás esperando el resultado de la batalla allí. Escuchen atentamente, todos, el rey Hetsu de su amado Capitán Yamamoto ha desaparecido en este mundo, ¿qué significa esto? Me temo que no necesito explicárselo, lo creen así. Capitán Aunoana. Después de todo, Aizen miró a un Hohana Hetsu, que estaba más lejos de la multitud, y en ese momento, Kurosaki Ichigo también estaba aturdido. Como el seguidor más antiguo del Capitán de Yamamoto, deberías haberlo sentido en este momento. Incluso si está cubierto por el pilar de transformación, no admitirás la familiar sensación de ardor. Yamamoto Motoyanagi Shigekuni usó Bankai, ¿verdad? Pero justo ahora su rey Hetsu desapareció, lo que también significa que Yamamoto Motoryasa Shigekuni ha perdido la batalla. Después de que la voz de Aizen cayera, todos los presentes, excepto uno a Anaretsu, cambiaron sus rostros al instante. Como capitanes del Gote y Trece, sabían muy bien lo que significaría la derrota de Yamamoto Motoyanagi Shigekuni como capitán general. Una vez que pierdan a Ki, la puerta de Sul Society se abrirá directamente a Hueco Mundo, y Jingling Court también enfrentará el riesgo de un derrocamiento inminente. Cortar Cuando todos estaban en silencio, alguien de repente escupió y rompió la situación. ¿Y qué? Mientras te mate aquí y luego vuelva a Jingling Ting para defenderte, todo estará bien. ¿Var? Zaraki Kenpachi caminó hacia Aizen cargando Zampakudm, la pelea no fue divertida antes, ahora lo haremos de nuevo. Después de todo, Zaraki Kenpachi se quitó la venda de su ojo izquierdo y el reyatsu amarillo pálido salió de su cuerpo. En este momento, un enorme monstruo esquelético, bajo el impacto del enorme reyatsu de Zaraki Kenpachi, parecía estar a punto de aparecer en el mundo. Ja 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 ja. Zaraki Kenpachi se rió lascivamente, sosteniendo la Zampakudm en su mano con una mano, y cortó un estampido sónico de la nada, un gran rugido, como un trueno furioso en el cielo. Sueño sonoro. Tilde dentro. ¿Le inyectaste esa poción a ese idiota de Zaraki otra vez? Sí, pero fue solicitado por el mismo capitán más grande. ¿Cuántas inyecciones? Todos. Al escuchar las palabras de Niejinmen, Urotsuchi Mayuri frunció el ceño y había una expresión increíble en sus ojos, luego reprimió la ira en su corazón y le dijo a Niejinmen. ¿Por qué no me informaste sobre este tipo de cosas? Porque creo que la elección del capitán Zaraki es la mejor solución en las circunstancias actuales. ¿Qué piensas? ¿Cuándo será tu turno de pensar? Te dije que deberías preguntarme por adelantado todas las opciones. Nieju miró a Niejinmen con los ojos entrecerrados y dijo enojado. ¿Sabes que la inyección de este medicamento, de Zaukian, es demasiado y existe la posibilidad de que los músculos de la persona inyectada se debiliten o incluso no puedan recuperarse de por vida? Justo ahora, maestro Urotsuchi Mayuri, ¿estás listo para sacar Zampakudm? De repente, las repentinas palabras de Niejinmu sorprendieron al furioso Kurotsuchi Mayuri. En este momento, Niejinmu continuó. Fui creado para proteger al señor Kurotsuchi Mayuri. En esa situación hace un momento, juzgué que el señor Mayuri de Kurotsuchi Mayuri tiene la intención de unirse a la lucha. Pero con el debido respeto, su tasa de supervivencia después de unirse a la guerra, señor Kurotsuchi Mayuri, es muy baja, hablando de Niejinmen, volvió la cara hacia Zaraki Kenpachi y continuó. La fuerza del capitán Zaraki es muy fuerte. Auge. Tan pronto como la pantalla gira, Zaraki Kenpachi ha elevado su reyatsu a su estado máximo en este momento, y la poción única de Kurotsuchi Mayuri restaura rápidamente el reyatsu que perdió en hueco mundo. Frente al radiante Aizen frente a él, Zaraki no tuvo elección. Aunque este hombre suele ser descuidado y nunca se apega a un patrón en los detalles, todavía tiene su lado delicado. Después de aumentar su impulso al máximo, Zaraki saltó y saltó sobre la cabeza de Aizen. La zampakudme en su mano fue sostenida por su enorme reyatsu, y él giró violentamente, y una violenta presión de espada se derramó instantáneamente. Gritar. La imagen residual de Aizen brilló en el aire, evitando el ataque de Zaraki, y luego la figura de Zaraki apareció de repente detrás de él, y la espada violenta de Zaraki Kenpachi se balanceó con ambas manos, cortando fuertemente. Zen. Comenzó la pelea cerrada. Frente a una bestia como Zaraki Kenpachi, incluso Aizen no se atrevió a ser descuidado. Sacó la otra mano del bolsillo de su pantalón y la presionó contra la espada de zampakudme. La fuerza aterradora de la espada en realidad empujó a Aizen varios escalones hacia el suelo. Kenpachi, el, 513 vio que Kenpachi tenía una ligera ventaja en la batalla con Aizen, Kurosaki Ichigo tenía una mirada de emoción en su rostro, cuando giró la cabeza para mirar a Unoana Retsu y los demás capitanes en ese momento, descubrieron que no podían ver ninguna mirada feliz en sus rostros, reemplazada por una mirada pesada. Capitán Zaraki, el, ha hecho todo lo posible, al ver la duda en el rostro de Kurosaki Ichigo, Unoana Retsu frunció el ceño y le dijo. Pero hasta ahora, Aizen no ha liberado el poder de Kinkasu y Hetsu, lo que significa que, confía en derrotar al capitán más grande de frente. Entonces, ¿por qué no hemos hecho un movimiento, capitán Unoana? ¿Deberíamos dejar que Kenpachi luche solo? Ese es Aizen. Al ver que Unoana Retsu, Yakuya Kuchiki y otros no parecían tener ninguna intención de intervenir, Kurosaki Ichigo se sintió muy ansioso. Lo más importante, Unoana Retsu se quedó a su lado, como para protegerse, y al mismo tiempo no dejar que se acercara a Aizen. Esto es lo que desconcierta a Kurosaki Ichigo. No te preocupes, Kurosaki. En ese momento, Yakuya Kuchiki usó Shunpo para ir al lado de Kurosaki Ichigo, puso su mano sobre su hombro y dijo. Tienes que confiar en nosotros. Mirando a Zaraki Kenpachi que todavía estaba luchando contra Aizen no muy lejos, Kurosaki Ichigo estaba muy en conflicto, como si estuviera soportando algún tipo de tormento. Kurosaki Ichigo. De repente, la voz de Kurosuchi Mayuri vivó desde el frente, y cuando escuchó que la otra parte se llamaba a sí mismo, Ichigo levantó la vista inconscientemente. ¿Qué pasa, capitán del país? ¿Crees que luchar contra Aizen es asunto tuyo, o quieres decir que todo lo que sucede en este mundo debe ser resuelto por ti, el agente Shinigami? Agente Shinigami, no se le pide que reemplace a nuestro Shinigami. Tal vez lo que dije es, Ceari, un poco duro, pero es la verdad. Protegerte y no preocuparnos es lo que debes hacer ahora. Dicho esto, Kurosuchi Mayuri ya no se centró en Kurosaki Ichigo, sino que se centró en Zaraki Kenpachi, que estaba luchando contra Aizen. En ese momento, Zaraki Kenpachi, que estaba peleando con Aizen, de repente se tambaleó hacia atrás, y tenía una profunda cicatriz osea en el pecho, y la sangre fluía. Aizen ha estado al tanto del plan de Kurosuchi Mayuri y otros durante mucho tiempo. Él sabe que solo quiere usar el hecho de que Kurosaki Ichigo no ha sido derrotado por Kim Katsu y Hetsu Hypnosis y convertirse en su esperanza de regreso. Aizen se burló de esto. Aunque Kurosaki Ichigo es un buen chico a sus ojos, y su fuerza ha mejorado rápidamente, este nivel es realmente insignificante para él. Después de derribar a Zaraki Kenpachi, Aizen se sacudió la sangre de la hoja, lo señaló y dijo. Tus tácticas de retrasar el tiempo no parecen ser muy efectivas, incluso si te doy una oportunidad, no tienes cualquier esperanza de regresar. Admon en ética se negra. En el momento en que Aizen lanzó a Kidma hacia Zaraki Kenpachi, los espíritus negros comenzaron a reunirse a los pies del oponente. En ese momento, una mano agarró silenciosamente el brazo de Aizen y dijo con una sonrisa. Es tan peligroso, casi llego aquí. Es demasiado tarde. Pero finalmente me pusieron al día. Al escuchar la voz familiar, Aizen dejó de soltar a Kidma, miró a la persona que venía y sonrió. ¿De verdad está esperando que vengas? Uraharakizuke. Así es, le acabo de decir al Capitán Nie hace media hora que no puedes lastimar al señor Kurosaki sin importar nada. Parece que el Capitán Nie y los demás lo están haciendo muy bien. Mientras decía eso, Uraharakizuke giró la cabeza y miró en la dirección donde estaba Kurotsuchi Mayuri, pero el arrogante Kurotsuchi Mayuri solo resopló suavemente, girando la cabeza para no ver la cara sonriente y barata de Uraharakizuke. Ya que elegiste venir en este momento, ¿significa que tienes confianza para enfrentarme? Cuando dijo esto, Aizen miró detrás de él y, efectivamente, un hermoso cuerpo apareció sobre él, y esa tez bronceada era Shioin Yoruichi. El gerente de Uraharakizuke. ¿Es el gerente de Uraharakizuke? Si hay alguien en la sociedad de almas y en este mundo que puede hacer que Kurosaki Ichigo se sienta digno de confianza, en este momento es solo Uraharakizuke. Oye ¿no es este el señor Kurosaki? Has regresado sano y salvo de Hueco Mundo, pero no pareces estar de buen humor. Parece que este viaje a Hueco Mundo no fue muy agradable. Uraharakizuke soltó la muñeca de Aizen, se colocó detrás de Zaraki Kenpachi, puso su mano detrás de él y levantó la restricción que Aizen le había impuesto. La condición actual de su cuerpo no es muy buena, Capitán Zaraki, por favor abandone el campo de batalla temporalmente. Después de todo, Uraharakizuke puso sus hombros sobre el hombro del oponente, lanzó a Shunpo y regresó a la multitud. Después de abandonar el campo de batalla, Zaraki Kenpachi, que estaba temporalmente a salvo, dejó escapar un largo suspiro, pero luego los músculos de todo su cuerpo comenzaron a convulsionarse incontrolablemente. El dolor desgarrante hará que este tipo duro aúlle de dolor. ¿Han ocurrido los efectos secundarios de la medicina? Al ver esto, Kurotsuchi Mayuri frunció el ceño, se acercó a Zaraki Kenpachi, vertió un tranquilizante y dijo, estabilice temporalmente sus emociones, el reyatsu en su cuerpo se ha vaciado por completo, incluso un ligero movimiento le causará varias reacciones de incomodidad. Después de ocuparse temporalmente de los asuntos de Zaraki, Ura Ara Kisuke miró la expresión ansiosa de Kurosaki Ichigo y luego miró a Aizen, ¿te has fusionado con Migyoku hasta este punto? Aizen. Ura Ara Kisuke ha estado observando los cambios en el cuerpo de Aizen desde que llegó al mundo actual. Migyoku en el cuerpo de la otra parte ha estado en un estado de sueño hasta que acaba de despertarse. El Migyoku despierto está transformando el cuerpo de Aizen a una velocidad extremadamente alarmante. Cuerpo. Gracias a ti, Ura Ara Kisuke, Migyoku es verdaderamente una gran obra maestra, y yo, estoy a punto de usarlo para cambiar el mundo. Aizen levantó la mano, apuntándolo con Zan Pakudm. Oye esto es realmente un dolor de cabeza, comparado con esto y hay una persona que quiere saludarte. En el momento en que Aizen estaba desconcertado, una figura repentinamente golpeó desde el aire, y su figura se convirtió en una imagen secundaria, y pronto llegó a la cabeza de Aizen, chon del cielo de la luna creciente. El corte creciente formado por el reyatsu rojo golpeó fuertemente a Aizen. Aprovechando esta oportunidad, Ura Ara Kisuke inmediatamente se dio la vuelta y le dijo a uno a Naretsu y a otros a su lado. La situación es más grave. Por favor, toma a los heridos y deja este mundo y regresa a la sociedad de almas. Ya no puedo percibir a reyatsu, el capitán. En este momento. Tu existencia es muy importante para la actual décima tercera división del gotei. Al ver la expresión sería de Ura Ara Kisuke, uno a Naretsu también supo que no había necesidad de demorarse, por lo que asintió con entusiasmo y dijo, No se preocupe, trataré al capitán Kuchiki y a los demás lo antes posible. Vamos, capitán. Al escuchar a uno a Naretsu llamándose a sí mismo, Kurosuchi Mayuri se quejó con una cara de desgana por un lado, Es realmente molesto, Nunca pensé que darías órdenes en ese momento. Después de terminar de hablar, Kurosuchi Mayuri no siguió peleando y le pidió a Niejinmen que ayudara a Zaraki Kenpachi, y Byakuya Kuchiki se miraron entre sí y lanzaron a Shunpo para que desapareciera en su lugar. El vicecapitán también reunió a la sociedad de almas. En ese momento, Uraara Kisuke hizo arreglos para proteger al grupo Kidm, el ex líder del grupo Kidm, Tesai Tsukabis y salió y rápidamente construyó una puerta de transmisión mundial, Tean Nirvana. El capitán Onokana también te pide que abandones este mundo lo antes posible. Uno a Naretsu miró a este viejo amigo que había desaparecido durante 110 años y se inclinó para agradecerle. Es realmente problemático, Tsukabis y Tetsuri Kidm. Y pedir flores y... Este anciano ya no es el líder Kidm de la gente Kidm, déjelo ir con el pasado y dejarle todo en la sociedad de almas a usted, Capitán Onoana. Después de asentir con Tesai Tsukabis y, Uno a Naretsu y otros guiaron a los otros heridos rápidamente a través de la puerta de transmisión del mundo y abandonaron el mundo actual. Por otro lado, Kurosaki Ichigo, quien se quedó atrás, miró al hombre corpulento con el traje negro de la muerte con sus brazos envueltos alrededor de la orilla del capitán, con una expresión extremadamente sorprendida en su rostro, Papá. Es papá, ¿verdad? Con esa barba y rostro familiares, Kurosaki Ichigo pensó que nunca se equivocaría. Cero. Después de cortar la luna creciente y obligar a Aizen a retroceder brevemente, Kurosaki Ichigo caminó hacia Kurosaki Ichigo enojado con la cara sucia. Mirando a su padre, que se acercaba más y más a él, Kurosaki Ichigo aún murmuraba. Oye. Estás, deberías decir algo, algo debería decirse. La confusión de Kurosaki Ichigo en su corazón está más allá de las palabras porque su padre no solo es un Shinigami, sino que también parece ser un Shinigami más fuerte. A juzgar por el grado de familiaridad entre la otra parte y Ura Harakizuke, es posible que se conocieran antes de que él se convirtiera en Shinigami, pero Kurosaki Ichigo no tiene forma de saber qué sucedió en el medio, sino por los muchos eventos que vivió en hueco mundo. Y el misterioso lo que el impredecible arrancar se dijo a sí mismo, Kurosaki Ichigo pareció entender por qué la otra parte le dijo eso. Porque, incluso ahora, no sabe nada sobre su experiencia de vida o su pasado. Es tan estúpido. En ese momento, Kurosaki Ichigo, que caminaba junto a Kurosaki Ichigo, de repente golpeó la frente de Ichigo con un martillo en la cabeza y lo envió volando a casi 100 metros de distancia. Cuando estaba peleando, estaba confundido por las palabras del enemigo. ¿Cómo podría tener a un idiota como tú? Acompañado por el rugido de Kurosaki Ichigo, Ichigo sintió venir una gran fuerza, y luego voló boca abajo. Antes de aterrizar, agarró su cuerpo boca abajo con una mano y rápidamente se fue cerca del centro del campo de batalla. ¡Qué interesante padre e hijo! Déjalo irse en esta situación, ¿es tu protección para él? Aizen miró a Kurosaki Ichigo y a los demás que se marchaban rápidamente, sin ninguna intención de detenerlo, pero le dijo a Uraharakizuke. Simplemente simpatizo con este niño, que ha luchado por la sociedad de almas durante tanto tiempo, pero él no lo sabe. Su origen en absoluto, chicos que cruel, Uraharakizuke. Basta, espirulina. Uraharakizuke inmediatamente interrumpió a Aizen diciendo 553, y Shioin Yoruichi también apareció a su lado en este momento y ya sintió con la cabeza a Uraharakizuke. El señor Kurosaki no es el mismo tipo de persona que tú. ¿No es el mismo tipo de persona? ¿Es demasiado pronto para sacar conclusiones como esta? Se puede decir que el proceso de crecimiento de este niño es muy aterrador. Incluso yo siento miedo, pero eso es todo. Después de todo, Aizen movió ligeramente la hoja en su mano, centil de la hoja tembló, una deslumbrante luz blanca brilló y Aizen dirigió directamente una espada en dirección a Uraharakizuke. Yora, Onji. En el momento en que la energía de la espada del otro lado del cielo estaba a punto de golpear a Uraharakizuke, escuchó que el oponente inmediatamente lanzó su zampakudm. Después de una explosión, el humo se dispersó y un escudo rojo sangre apareció frente a Uraharakizuke, compensando el ataque de Aizen. Espada aquí. No es propio de ti atacar repentinamente ante el más mínimo desacuerdo, Aizen. Uraharakizuke dijo con una cara sombría. Solo estoy verificando una cosa, pero juzga por tu comportamiento. Las palabras de Aizen sorprendieron a Uraharakizuke, pero dijo con calma. ¿En serio? ¿Qué sabes? En ese momento, Aizen de repente estiró su mano y golpeó el aire circundante con sus dedos. ¡Bang bang bang! Era claramente un cielo vacío, pero había una voz real alrededor de Aizen, ¿se ha reforzado el muro del hijo mayor? Al escuchar las palabras de Aizen, Uraharakizuke sonrió y aplaudió. Como era de esperar de ti, tu percepción sigue siendo muy aguda. ¿Lo hiciste cuando estabas cerca de mí? Tengo curiosidad de cuál es tu propósito, pero, olvídalo, solo puedo matarte. ¿Qué haces y qué tiene que ver conmigo? Aizen miró a Uraharakizuke frente a él y dijo con una mueca. Yoruichi, ya viene. Claro. Sintiendo el aura asesina liberada del cuerpo de Aizen, Uraharakizuke no se atrevió a ser descuidado, e inmediatamente recordó a Shioin Yoruichi a su lado, viendo la figura de Aizen parpadear, corriendo entre los dos a una velocidad muy rápida, e incluso se llamó a sí mismo diosa Flash. Ni Yoruichi sintió el aliento del otro. Vi a Aizen balancear la espada con su mano derecha, reunir espíritus en su mano izquierda y disparar una espada de mano para atacarlos a los dos respectivamente. Enfrentando el repentino ataque, Yoruichi ejerció fuerza desde su cintura, se inclinó hacia atrás y arrojó una cadena con su mano derecha para envolver a Aizen. La mano derecha que blande el cuchillo. Uraharakizuke bloqueó el cuchillo de mano de Aizen con el escudo espiritual transformado de su mano izquierda e inmediatamente atrapó la cadena lanzada por Shioin Yoruichi para bloquear rápidamente las manos de Aizen. La cooperación tácita entre los dos hizo que Aizen frunciera el ceño, y luego el reyatsu en su cuerpo quiso estallar, rompiendo la cadena, pero descubrió que el reyatsu liberado por él mismo fue absorbido y derretido por el factor desconocido en la cadena de hierro. Estás siendo descuidado, Aizen. Después de que cayeron las palabras, Uraharakizuke y Shioin Yoruichi abrieron una distancia de Aizen al mismo tiempo, uno a la izquierda y otro a la derecha, sosteniendo los dos extremos de la cadena espiritual con sus manos. La prisión de 61-6 palos de luz de Bakudo. Bakudm 63 bloqueo de barra de bloqueo. La 79-9 yaobintim de Bakudm. Después de abrir la distancia, Uraharakizuke formó mudra con una mano, cantó un kidma la velocidad de un capitán común y rápidamente cantó tres Bakudm. En un instante, las láminas de luz de Sixpads aparecieron desde el cielo, bloqueando el cuerpo de Aizen, haciéndolo incapaz de moverse, y luego un reyatsu lo envolvió en una gruesa cadena con forma de serpiente, estrangulando el cuerpo de Aizen con gran fuerza. Finalmente, Uraharakizuke extendió su mano en el aire, y nueve espíritus oscuros aparecieron de la nada y salieron disparados con un chasquido, bloqueando los ocho lados y el centro de Aizen, impidiendo que se moviera en absoluto. El borde de Senju, la mano venerable que no puede tocar la oscuridad, el tirador del cielo que no se puede reflejar, el camino donde brilla el brillo y el viento que enciende el fuego, no hay necesidad de confundirse cuando os reunís. Me gustaría seguir mis instrucciones, balas de luz, ocho cuerpos, nueve artículos, escrituras celestiales, tesoros de enfermedades, ruedas grandes, torretas grises, inclinándose a la distancia y desapareciendo brillantemente. 91 de Aizenjuje, C. Marca registrada. Ura Ara Kizuke, que sostenía la cadena Reishi con fuerza con una mano, sostenía Zampakudm con la otra mano y comenzó a cantar su propio ataque Kidm. Al cantar, más de una docena de rayos de Reiyatsu convergieron alrededor de Ura Ara Kizuke, y el horror contenido en Reiyatsu no es difícil de dudar de que puede matar fácilmente a menos grande del nivel de Adjucha. Una vez que se completa el canto, el impulso de estos rayos alcanza su punto máximo, por lo que, para el Shinigami, el Kidm completamente cantado es más poderoso. Wosh Wosh. Estas docenas de rayos salieron disparados en un instante, y todos explotaron fuera del cuerpo de Lan 2, 6, Ran en estado de shock. El poder de cada rayo de luz no era menor que el de cero, los Arrancars de espada. Auge. Bajo la mirada tranquila de Ura Ara Kizuke, el Senjuje, marca registrada golpea por completo el cuerpo de Aizen. Por su parte, Kidmura Ara Kizuke no está preocupado por no poder golpear o causar daño al oponente, pero si es Aizen quien ya se fusionó con Mugioku, todo esto es una opción desconocida. Unos segundos después, el humo y el polvo de todo el cielo se disiparon. Ura Ara Kizuke y Yowin Yoruichi miraron solemnemente, observando la situación en el humo y el polvo. Después de que el humo y el polvo se dispersaron por completo, un hombre envuelto en un caparazón blanco lechoso apareció en su cuerpo con el rico cabello intacto. Ministro de la línea de visión. Aizen ha completado la segunda fase de fusión de Mugioku. Aizen. Ura Ara Kizuke miró la nueva apariencia de Aizen con ojos serios, y las venas de su frente temblaban de vez en cuando, lo que demostraba que no estaba en paz. ¿Es este tu Kidm? Si es solo un medio de este nivel, entonces me has defraudado. En este momento, Aizen está envuelto en un capullo blanco, como una crisálida de gusano de seda en evolución. En esta medida, Ura Ara Kizuke no parecía molesto por su Kidm, de repente levantó el brazo hacia Aizen, frotando una cuenta de jade rojo entre sus dos dedos. Catch tilde. De repente, Ura Ara Kizuke aplastó la cuenta de jade rojo en su mano frente a Aizen y, al mismo tiempo, un rayo de luz escarlata apareció desde la posición de Mugioku en el pecho de Aizen. En un instante, una sensación de ardor llenó todo el cuerpo de Aizen. El hormigueo ardiente del dolor de adentro hacia afuera estimuló cada célula del cuerpo de Aizen. Aizen, parece que eres realmente negligente porque tienes el poder de Mugioku. Bosque de Misty Mist, Warat of the Ibreac, God of 24 flames galopando en las montañas, aplastalo como un rugido. 93 de Bakudmerosión de Lava. Auge. Después de que Ura Ara Kizuke cantó, una enorme red roja se desbordó desde la posición de Mugioku en el pecho de Aizen, y la red gigante de Lava llena de miles de grados de alta temperatura envolvió instantáneamente el cuerpo de Aizen. La temperatura extremadamente alta comenzó a quemar su cuerpo, incluso con un corazón tan fuerte como el de Aizen, no pudo evitar gritar de dolor. Maldita sea, maldita sea. Ura Ara Kizuke. Aizen estiró su mano para cubrir Mugioku en su pecho, porque su rostro ya estaba envuelto en el capullo en el que se convirtió Reiyatsu, por lo que no podía ver su rostro en absoluto, pero sin mirar, uno podría adivinar la expresión de Aizen en este momento. Ya estaba distorsionado y espantoso. De repente, el brazo de Ura Ara Kizuke comenzó a derramar sangre sin control, cantando hacia Aizen. Shaguluo, ven con la parte superior seca, en nombre de la luna de sangre, con mi sangre, obedece el edicto del cielo, noche oscura, silencio, alienación, llama desde el cielo. Los 95 de Agmingyuesa. Después de cantar la última palabra, la mano derecha de Ura Ara Kizuke se encogió a una velocidad visible a simple vista, como si toda la sangre hubiera sido succionada, y luego el espacio alrededor de Aizen comenzó a desgarrarse, e incontables espinas de sangre perforaron el espacio desgarrado. Perforando directamente el cuerpo de Aizen. Después de insertarse en el cuerpo de Aizen, estas espinas de sangre se pueden ver claramente absorbiendo la sangre en el cuerpo de Aizen. Con cada sacudida de estas espinas de sangre, el cuerpo de Aizen puede sentir una ligera contracción, lo que prueba que Ura Ara Kizuke tiene una gran influencia en él. El ataque es efectivo. Ura Ara Kizuke. De repente, el reyatsu en Aizen comenzó a desbordarse locamente, y el violento reyatsu rugió por todo el pueblo de Karakura con el rugido de Aizen. Incluso Kurosaki y Shin y su hijo, quienes sacaron a Kurosaki y Ichigo del campo de batalla, pudieron sentir el reyatsu, con un fuerte resentimiento afecto. Eso es. Aizen. Agnone neti casa negra. ¿Crees que te dejaré tener éxito? Mientras Ura Ara Kizuke y Aizen rugían al mismo tiempo, una luz blanca atravesó el pecho de Ura Ara Kizuke a una velocidad extremadamente rápida. Puz Tilde Kizuke. Al ver que una hoja de casi 100 metros de largo atravesaba el pecho de Ura Ara Kizuke, Shioin Yoruichi miró al dueño del cuchillo con ira en su rostro, siguió la dirección en la que se extendía la hoja y vio a un Ichimaru y un sonriente. Agitando la mano para saludarla. A Tilde fallé el tiro, obviamente apuntando a la posición del corazón, esto no es bueno. Jin Ichimaru. Acompañada por la voz enfadada de Yoruichi, la figura apareció sobre la cabeza de Ichimaru y antes de que se escuchara su voz. Instante. El creciente reyatsu brotó de sus hombros y un flujo de aire blanco llenó todo el cuerpo de Yoruichi. Auge. Yoruichi, que ha mejorado su poder de combate al usar la apertura instantánea, inmediatamente levó su habilidad a ultimate y pateó a Ichimaruin. Sin embargo, el shinsm de Ichimaruin se estiró extremadamente rápido, y en un abrir y cerrar de ojos, la hoja que había atravesado a Ura Ara Kizuke se había retraído con éxito en este momento, bloqueando el golpe a tiempo. Auge. El enorme impacto hizo estallar directamente la casa bajo los pies de Ichimaruin en ruinas, incluso si Ichimaruin se había defendido con éxito contra Shinobi, era imposible resistirlo por completo a toda prisa. Patrón tilde asterisco. En las ruinas, Ichimaruin apoyó una roca con una mano, se puso de pie y se limpió la sangre de la comisura de la boca, y le dijo a Aizen en el aire. Lo siento, Capitán Aizen, Ura Ara Kizuke no fue asesinado. En este momento, debido a que Ura Ara Kizuke interrumpió la salida de Reiyatsu, Aizen se liberó del Bakudm del oponente, pero los cofres que subían y bajaban mostraban que Aizen no estaba ileso en este momento. Aunque Migyoku tiene la capacidad de sanar y restaurar rápidamente Lost, reparar los órganos internos quemados desde el interior del cuerpo, así como la sangre perdida todo esto hace que Aizen sufra mucho durante el proceso de reparación. No importa, Silver, está muy bien hecho. ¿En serio? Eso sería genial. Ichimaruin sonrió, apartó las piedras a su lado y sonrió. En este momento, Ura Ara Kizuke asistió la herida en el pecho izquierdo, la sangre no podía dejar de desbordarse del espacio entre sus dedos, y dijo con voz temblorosa. Es una pena, ya casi estaba allí. ¿Estás bien, Kizuke? Después de mirar a Ichimaruin con saña, Yoruichi regresó a Ura Ara Kizuke con un silbido, sacó una pastilla de su pecho, se la metió en la boca a Ura Ara Kizuke y dijo. Después de que Ura Ara Kizuke tragó la píldora, la sangre imparable en la herida se detuvo al instante. Después de respirar hondo, Ura Ara Kizuke forzó una sonrisa para mirar a Ichimaruin y sonrió, en serio, es tan peligroso, casi me matas tú y el capitán. Después de ver que Ura Ara Kizuke estaba bien, Shioin y Uruichi también suspiró aliviado, luego se dio la vuelta, miró a Aizen y le dijo a Ura Ara Kizuke. ¿Necesitas matar primero al tipo que está en el camino? No, porque alguien vendrá. Tan pronto como la voz cayó, una sombra negra pasó como un rayo y apareció directamente al lado de Ichimaruin. Vi a la otra parte presionando directamente la cara de Ichimaruin, y lo empujé a cientos de metros de distancia en un instante. Incluso Ichimaruin no pudo. En el proceso de realizar un contraataque con éxito, solo pudo verse a sí mismo siendo empujado por el oponente. ¿Tesai Tsukabishi? El majestuoso líder de Kidm, el gran líder de Kidm, se ha convertido en tu subordinado. Realmente te lo mereces, Ura Ara Kizuke. Aizen miró en silencio a Ichimaruin, quien estaba siendo llevado por Tesai Tsukabishi, sin ningún movimiento, solo calmó los cambios en su cuerpo nuevamente y se enderezó nuevamente. No digas palabras tan duras, el señor Tesai solo me está ayudando a administrar la tienda de comestibles, no un subordinado, sino tú, Aizen. Todos los arrancars que hiciste con Mugioku han sido eliminados, ¿cómo te sientes al respecto? Ura Ara Kizuke levantó la zampa Kudme en su mano, la insertó lentamente en la vaina y le dijo a Aizen. ¿Espada? Son solo herramientas desechables. La voz de Aizen no tenía emociones, como si en su corazón, los llamados subordinados fueran solo herramientas para ser usadas a voluntad, pero diferentes herramientas tenían diferentes funciones. Tal respuesta es realmente escalofriante. El rostro de Ura Ara Kizuke se volvió frío, y dijo en un tono que realmente lo hizo. ¿Escalofriante? ¿Por qué dices que, desde que estaban dispuestos a ser mis sujetos de prueba, no los obligué a hacer nada, todo era lo que estaban dispuestos a hacer, sentir injusticia por tus enemigos? Esto no es como el Ura Ara que conozco Kizuke. Pero, ¿cuál fue tu método justo ahora? ¿Cuándo me tomaste del brazo antes? ¿Le diste algún tipo de instrucción al Mugioku en mi cuerpo en ese momento? Aizen bajó la cabeza y estiró la mano para acariciar la posición donde estaba Mugioku, y dijo con duda. En ese momento, Mugioku pareció resistirse a mi voluntad y no detuvo a Tukidme en mi cuerpo por primera vez. Es porque me di cuenta de que Mugioku no podía matarme después de fusionarse conmigo y planeé encender mis órganos internos desde adentro y quemarme hasta morir. Y ese tipo de Kidme extraño, no parece que un personaje positivo úsalo. Aizen miró el brazo encogido de Ura Ara Kizuke y continuó hablando. Este tipo de cosas, no tienes que preocuparte por eso. Después de todo, Ura Ara Kizuke sacó una poción y la inyectó en el brazo derecho marchito, pero en unos segundos, la mano derecha que se había encogido como una rama muerta en una carne seca al instante recuperó su vitalidad y volvió a su apariencia anterior. ¿Oficina de desarrollo técnico? Tan pronto como la voz de Aizen cayó, una figura negra apareció de repente detrás de él y luego se balanceó hacia abajo con un cuchillo afilado. Sonido metálico. Después de escoltar a Kurosaki y Ichigo a un lugar distante, Kurosaki y Shin regresó al campo de batalla y siguió observando la situación. Quería aprovechar el momento en que Aizen resultó herido y lanzar un ataque furtivo, pero no esperaba que la percepción del oponente fuera tan aguda. En el momento en que apareció, la Zampakudme en la mano de Aizen se levantó, como si el cuerpo fuera en defensa propia. Después de parar el ataque de Kurosaki y Shin, Aizen lo miró de soslayo, parece que la acción es muy rápida, ¿has enviado a Kurosaki y Ichigo a un lugar que crees que es seguro? ¿Está dentro del pilar del encantamiento? Esta no es realmente una decisión sabia. Al escuchar las palabras de Aizen, el corazón de Kurosaki y Shin tembló. Después de pelear entre sí, inmediatamente se retiró y se alejó, ¿cómo es posible que puedas sentirlo desde decenas de kilómetros de distancia? ¿Crees que no conozco tu plan? ¿Quieres que Kurosaki y Ichigo vaya al lado del Capitán Yamamoto? Pero, es una pena que el orgullo del que estás orgulloso haya fallado. Al escuchar la risa desdeñosa de Aizen, Ura Araki-su que no se lo tomó en serio, sino que dio unos pasos hacia adelante y dijo, claro que lo sé, ya lo noté en el momento en que Reiyatsu, el Capitán, desapareció en este mundo. Pero el que no se dio cuenta fuiste tú, el arrancar que derrotó al Capitán, también desapareció en este mundo en este momento. Las palabras de Ura Araki-su que cambiaron la expresión de Aizen bajo la crisálida del gusano de seda, y el rostro de toda la persona se volvió sutil, pero aún así se calmó y le dijo a Ura Araki-su que, señor Fia, parece que has vuelto a hacer algo, Ura Araki-su que. En el momento en que sentí un aura inusual, ya había tomado una decisión segura. Si el Capitán Yamamoto no pudo derrotar a ese arrancar, deje que todo en el pilar de encantamiento desaparezca junto en la distancia de los tres reinos. Los ojos de Ura Araki-su que eran profundos, y su mirada sombría y enojada fue indudablemente revelada. Era obvio que esta decisión estaba fuera de su control. Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Ura Araki-su que. Después de escuchar las palabras de la otra parte, Aizen solo quería usar Reiyatsu para percibir el área dentro del pilar de encantamiento, cuando giró la cabeza, la figura de Yoruichi apareció de repente junto a él, lo entiendes demasiado bien. Con un golpe, las manos de Yoruichi ya estaban en las muñecas de Aizen, y Kurosaki Isin lo siguió de cerca, haciendo el mismo movimiento que Shioin Yoruichi. Kurosaki Isin. Shioin Yoruichi. Había un indicio de fluctuación emocional en la voz de Aizen, obviamente lo que Ura Araki-su que dijo antes tuvo un impacto en el estado de ánimo de Aizen. Ura Araki-su que, hay otros capitanes gravemente heridos en el pilar del encantamiento, borras todo lo que hay dentro, planeas convertirte en un pecador en el mundo del alma familiar. Aizen volvió la cabeza y rugió a Ura Araki-su que. Nunca imaginó que Ura Araki-su que, quien siempre ha sido amable y elegante en su impresión, en realidad haría algo tan atrevido. Debes saber que no solo está Fia sola en el pilar del encantamiento, sino también tres personas que resultaron gravemente heridas por él. El capitán y varios vicecapitanes, así como todos los miembros de Visored. Borre a estas personas al mismo tiempo, incluso si Ura Araki-su que eliminó con éxito a Fia, la culpa seguirá siendo de él. Debido a mi error, creé un monstruo que no debería existir, si esos capitanes quieren culparme, solo culpenme a mí, y nunca dejen que es monstruo vaya a su Luish. Un rastro de determinación brilló en los ojos de Ura Araki-su que, y dijo con una cara acilada. Y que, incluso si matas a Fia-kun, todavía soy invencible. Desde el momento en que falló tu ataque final, pude sentir que la voluntad de Migyoku se me había rendido por completo, otorgándole mucho más poder del que yo tenía en la sociedad de almas. Incluso si liberas el kit de número 90 de nuevo, no me importa ahora. Aizen sonrió levemente, y el caparazón blanco que originalmente cubría su rostro se rompió instantáneamente, revelando la mitad de la cara del oponente, y luego, con un ligero movimiento de ambas manos, lanzó directamente a Shio-win, Yoruichi y Kurosaki y Shin al aire al mismo tiempo. Mirando la sonrisa de suficiencia de Aizen, Ura Araki-su que de repente extendió su mano y dijo suavemente. No es así. Has sido negligente Aizen, si tú, Wanzao, fueras tú antes de obtener Migyoku, nunca dejarías que el enemigo se acercara a ti dos veces tan fácilmente. ¿Qué es esto? La tez de Aizen cambió repentinamente, y un par de halos blancos aparecieron repentinamente en las muñecas de sus manos, bloqueándolas. En ese momento, Ura Araki-su que levantó la mano y bajó el sombrero de conveniencia sobre su cabeza y dijo. Este es el sello. Desde la primera vez que me acerqué a ti, hasta que el señor Kurosaki y Yoruichi se acercaron a ti, todo fue solo para activar con éxito el sello en tu cuerpo. El kit anterior fue solo para probar la habilidad del sello. Después de estar seguro de que Migyoku también puede reparar rápidamente tu cuerpo, pensé que el reyatsu externo podría estimular la protección de Migyoku. Calendario. Por lo tanto, sellé las salidas de reyatsu que todos los shinigami tienen en ambas manos, y el reyatsu desenfreñado te quemará dentro de ti mismo. Ura Araki-su que miró a Aizen con ojos profundos y dijo sin rastro de emoción. Bloquea el fuego. Después de que Ura Araki-su que, quien bajo el ala de su sombrero, dijo esto con indiferencia, comenzó a caer hacia abajo y luego caminó frente a Shioin Yoruichi y Kurosaki y Shin, dejando solo el doloroso rugido de Aizen en el aire y una luz blanca parpadeando en el cielo. ¿Hay algún resultado? Kurosaki y Shin frunció el ceño, se cruzó de brazos y dijo. ¿Cómo es posible, si puede terminar tan simple, sería demasiado lindo? La voz de Ura Araki-su que era firme, como si explicara un hecho establecido. Si tan solo este tipo de brujo pudiera destruir a Aizen, el llamado Mugioku acaba de crear un monstruo ordinario. No vale la pena mencionarlo. Él. Saldrá pronto. Dígame, señor Kurosaki. De repente, Ura Araki-su que gritó el nombre de Kurosaki y Shin. ¿Cómo? ¿Enviar a Ichigo, allí? Kurosaki y Shin naturalmente entendió lo que Ura Araki-su que quería decir, y cuando decidieron luchar contra Aizen, ya habían hecho los planes correspondientes con anticipación. Por supuesto, se lo he dejado claro. Kurosaki y Shin respondió solemnemente. Eso está bien, el resto depende de, la voluntad de Dios. Después de que la voz de Ura Araki-su que cayera, una violenta explosión resonó en el aire, y en el humo y el polvo, la figura 157 de Aizen que sostenía firmemente a Zampakudm salió lentamente. Todo el cuerpo todavía está cubierto por capullos blancos, pero la cara original ya no se puede ver con claridad. Los capullos que se rompieron en la cara antes también han vuelto a su forma original. El mango está integrado. Aizen, que apareció del humo y el polvo, miró a las tres personas de abajo, su figura parpadeó, pasó un huracán y el humo y el polvo en el aire se disiparon. Antes de que todos pudieran recuperarse, la figura de Aizen ya había aparecido entre los tres. Aizen se miró la muñeca como si no hubiera nadie más alrededor, y había dos alos amarillos en su muñeca, luego dijo con voz plana. Usa el kid no. 90 como cebo para atraerme a atacar, y luego usa la técnica que desarrollé para matarme, quemándome por dentro, si el oponente no soy yo, no, si no soy yo quien ha conquistado completamente a Migyoku me temo que la batalla acaba de terminar. Gracias también a Uraharakizuke, el kid que usaste como probador, permitiéndome conquistar Migyoku perfectamente. Después de todo, con un clic, Aizen se quitó los dos alos de la muñeca y, con un giro de los dedos, se convirtió en polvo. Como dijiste, es una lástima. El Migyoku que hiciste ha superado el alcance de tu comprensión. Los hechizos que hiciste para tratar conmigo no funcionarán para mí en absoluto. Después de escuchar las palabras de Aizen, Uraharakizuke no mostró sorpresa en su rostro. Con una ráfaga de viento, Zef, Uraharakizuke levantó la zampakudme en su mano y la sacó lentamente. Si la técnica no funciona, ¿vas a usar una espada? Vi a Aizen levantar lentamente la zampakudme, que estaba integrada con su mano izquierda, y continuó. Está bien, entonces suben todos juntos. Antes de que las palabras cayeran, Kurosaki Isshin detrás de él levantó su zampakudme y cantó. Quema, Enhetsu. Las llamas condensadas de Reiyatsu aparecieron instantáneamente en su espada zampakudme, y Kurosaki Isshin levantó las manos de Enhetsu y gritó con fuerza. Luna creciente. El corte de la media luna roja ardiente fue lanzado nuevamente. Enfrentando este poderoso golpe que contenía Reiyatsu de nivel de capitán, Aizen no miró hacia atrás, pero casualmente levantó su mano derecha y dijo. Este tipo de truco es suficiente. Auge. Con el sonido de una explosión, vi a Aizen parado en el lugar intacto, a excepción de las ráfagas de humo negro que salían de su mano derecha, todo su cuerpo estaba completamente ileso. Por otro lado, de acuerdo con las instrucciones de Kurosaki Isshin, Kurosaki Ichigo, quien llegó al exterior del pilar de encantamiento, miró la enorme cortina negra frente a él, y estaba aturdido, porque la escena frente a él había superó sus expectativas. Una enorme cortina negra con un radio de casi 100 kilómetros envolvió la tierra espiritual anterior. Recordando la conversación entre Kurosaki Isshin y él mismo en el camino, Kurosaki Ichigo solo se sentía espeluznante por todo su cuerpo. Volviendo a hace 5 minutos, Kurosaki Isshin, quien arrastró a Kurosaki Ichigo fuera del campo de batalla, llevó a su hijo al exterior del pilar de encantamiento. Esta fue la primera conversación cara a cara oficial entre los dos después de que Kurosaki Isshin restauró el poder de Shinigami. Si quieres preguntar algo, solo pregunta. Mirando la expresión aburrida de su tonto hijo, Kurosaki Isshin dijo profundamente con los brazos cruzados. Para ser honesto, es imposible decir que Kurosaki Ichigo no tiene dudas sobre su padre, que también es un Shinigami. Originalmente quería preguntarle por qué no salvó a su madre cuando era joven y por qué hay tanta gente en este mundo. No optó por tomar medidas en muchas crisis. Pero en la forma en que la otra parte lo presionó para que abandonara el campo de batalla, Kurosaki Ichigo parecía haberse aliviado mucho en su corazón. Si hay alguien en este mundo que más quiere salvar a su madre, debe ser el hombre sin afeitar que tiene delante. Después de que su madre falleciera, una vez miró en secreto a este hombre fuerte y alegre, sosteniendo el retrato de su madre y llorando en silencio. A partir de ese momento, Kurosaki Ichigo entendió cuánto amaba este hombre a su esposa. Después de la muerte de Kurosaki Masaki, Kurosaki Ichigo nunca se volvió a casar. En cambio, cuidó de sus tres hermanos y hermanas con arduos esfuerzos y pagó por él y los hijos de Kurosaki Masaki con su propio amor. ¿Qué posición tiene para interrogarlo? Entonces, Kurosaki Ichigo mostró una mirada de alivio en su rostro, no, aunque todavía tengo muchas preguntas, pero lo que creo es, si crees que puedes decírmelo, me lo dirás tarde o temprano. Al escuchar lo que dijo Kurosaki Ichigo, Kurosaki Ichigo dejó escapar un suspiro de alivio, acarició al niño frente a él que era casi tan alto como él y dijo, Oye, mi hijo ha crecido. Auge. Antes de que terminara las palabras, Kurosaki Ichigo golpeó a la otra persona en la cara y rugió, Sabes que he crecido, así que no me toques la cabeza, ¿y por qué me trajiste aquí? ¿No sería mejor para mí quedarme y luchar contra Aizen contigo? Al escuchar la pregunta de Ichigo, Kurosaki Ichigo se rascó la cabeza y luego miró a Kurosaki Ichigo nuevamente, derrotar a Aizen. Después de reflexionar por un momento, Kurosaki Ichigo dijo lentamente, Eso es imposible, el Aizen actual es imposible de matar, así que, te traje aquí. Aquí. Kurosaki Ichigo miró la enorme pantalla negra no muy lejos y dijo en estado de shock, ¿Dónde está este lugar? ¿Por qué hay un lugar tan extraño en la ciudad de Karakura? ¿Puedes verlo por ti mismo, no lo sabes? Kurosaki Ichigo puso su mano sobre el hombro de Ichigo y dijo, Protégete, entra en tu corazón y encuentra la manera de aprender ese truco. ¿Qué movimiento? Kurosaki Ichigo estaba aún más deprimido. Su padre había estado jugando a las adivinanzas con él, lo que lo hizo sentir enojado. Solo tu propio corazón puede decirte su verdadero nombre. Hay un límite especial en la escena oscura. Si no puedes salir de él, el resto solo puede dejarse en manos de Dios. Después de hablar, Kurosaki Ichigo no volvió a mirar a Kurosaki Ichigo, se dio la vuelta y galopó en dirección a donde estaba Aizen. Espera. No te vayas. Deberías decirme por qué entré. Mirando la parte posterior de la partida de Kurosaki Ichigo, los ojos de Ichigo están llenos de confusión. En este momento, tiene demasiada confusión. Se desconoce la vida y muerte de Inoue Orihime en hueco mundo. ¿Ese espada realmente la salvará como prometió? ¿Su propio padre por qué se permitió venir a este lugar extraño? Y muchas palabras eran solo unas pocas palabras, y no las dijo claramente, lo que hizo que Kurosaki Ichigo, que ya estaba exaltado, se sintiera mareado. Después de que la figura de Kurosaki Ichigo desapareciera de su vista, Ichigo suspiró y finalmente se concentró en la pantalla negra frente a él. Después de un largo tiempo de contemplación, Ichigo finalmente se decidió y lentamente estiró su mano. Después de no sentir ninguna molestia en su cuerpo, Ichigo finalmente entró en la oscura escena. En el momento en que Kurosaki Ichigo desapareció en la ciudad de Karakura, una cavidad oscura se desgarró en silencio, y un brazo tierno y hermoso se estiró lentamente desde la cavidad negra. Pede. Casi ha terminado, el capítulo de Karakura Town ha terminado. Buntil de auge. En la larga y oscura noche, todo alrededor estaba en silencio, y en medio de los temblorosos latidos de su corazón, Kurosaki Ichigo abrió lentamente los ojos. ¿Qué hay aquí? Aunque en el camino hacia aquí, Kurosaki Ichigo siguió susurrando al oído de Ichigo, diciéndole todo aquí, pero cuando entró en este lugar, diez tipos de asfixia desesperada instantáneamente se extendieron por todo su cuerpo. Esto solía ser un rincón de la sociedad de almas. Más tarde, para lidiar con la batalla decisiva de invierno de Aizen, Ura Ara Kisuke desarrolló un accesorio llamado Pilar de Transformación de Límites e intercambió áreas entre este lugar y el renacimiento de la ciudad de Karakura en el mundo real para la comodidad del capitán. Nibel Shinigami lucha contra Aizen en el mundo real. Pero aquí ahora, a excepción de la oscuridad sin límites, no hay vida en absoluto, y todo está envuelto en un silencio sepulcral. Las ráfagas ocasionales de viento frío hicieron temblar a Kurosaki Ichigo, que vestía ropa fina. A medida que los latidos del corazón de Ichigo se aceleraban gradualmente, el entorno circundante también cambiaba en silencio. Lo extraño es que, en la percepción de Ichigo, escuchó el sonido del agua chocando, y después de un tiempo, el mundo entero se inundó de agua de mar verde. Ichigo emergió del agua, saltó al techo de un edificio y simplemente dobló las rodillas. Antes de agacharse para respirar, escuché un respiro sibilante y una espada cayó del aire. Sintiendo la crisis, activó a Shunpo para evitar el golpe y miró hacia atrás para ver a un niño que vestía la misma ropa que su banca y parado en el aire y mirándolo. Justo cuando Kurosaki Ichigo estaba a punto de preguntar quién era la otra parte, el agua del mar continuaba en el cielo. Se derramó hacia atrás, e incluso parte del agua de mar se precipitó directamente a la boca de Ichigo. Ejem. Ichigo, que fue ahogado por el agua, estaba a punto de irse antes de recuperarse, pero descubrió que este espacio estaba completamente regado por agua de mar, y todo a su alrededor estaba sumergido en agua de mar. Kurosaki Ichigo miró al chico no muy lejos y quiso decir algo, pero descubrió que había agua a su alrededor, por lo que sólo pudo taparse la boca y expresar su insatisfacción con los ojos. Cálmate, de verdad. Deberías ser capaz de respirar. El chico de negro dijo con calma con una capa a la espalda. Al escuchar las palabras del chico, Kurosaki Ichigo siguió lo que decía el otro, mantuvo la calma y rápidamente ajustó su mentalidad, pero descubrió que podía respirar y hablar en el agua de mar como decía el otro. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién soy yo? Es descortés hablar en ese tono a un benefactor que te dice que respires. Después de decir esto, el chico extendió su mano y la sacudió de la nada, y un tensa Zagetsu que era exactamente el mismo que tenía Kurosaki y Ichigo apareció de repente en su mano. Imposible, ¿cómo puedes tener esto? Obviamente no eres en vano y no eres el tío Zagetsu. Y. Y el tío Zagetsu ya, Ichigo recordó que cuando estaba en el mundo espiritual, para salvarse, Zagetsu ya había sido tragado por ese monstruo, entonces, ¿quién es este chico frente a él? ¿Por qué tienes el mismo tensa Zagetsu en tu mano? Luego, una figura que pasaba a la deriva de repente atrajo la vista de Ichigo, y cuando Ichigo miró fijamente, su rostro se puso pálido y sus ojos se abrieron de repente. Este, Nshirmo. ¿Cómo es eso? Es broma. En la línea de visión de Ichigo, los ojos de Itsugaya Nshirmo se abrieron como un cadáver, no exactamente un cadáver a la deriva. Kurosaki y Ichigo pueden percibir claramente que no hay aliento en el cuerpo de Nshirmo en este momento, como si estuviera muerto. Sin embargo, antes de que Ichigo pudiera seguir pensando, otro cadáver se deslizó a lo largo de la tendencia y apareció de la vista de Ichigo. Líder de la banda King. ¿Por qué también aparece un líder tan fuerte de la banda King? Inmediatamente después, los cadáveres de Jusiro, Suifen, Rajiku y otros vicecapitanes, y finalmente incluso los cadáveres de todos los miembros de Visoret, incluido Irako Shinji, aparecieron uno por uno. Es solo que algunos de ellos cerraron los ojos y se veían en paz, mientras que otros eran como Itsugaya Nshirmo, con los ojos bien abiertos y mirando a la muerte. ¿Todos, qué pasó, todos? Hubo un temblor en la voz de Kurosaki Ichigo, y de repente levantó la cabeza y miró con fiereza al chico sobre su cabeza, eres tú. Tú lo hiciste. Contéstame. El aliento escarlata llenó los ojos de Ichigo, y la escena de la trágica muerte de su compañero era realmente inaceptable para Ichigo, pero el único que podía darle la respuesta era este misterioso chico frente a él que llevaba la misma arma que él. Aunque realmente quiero decir que soy yo, lo siento, sus muertes no tienen nada que ver conmigo. Después de decir eso, el chico levantó su capa, revelando su cabello negro desordenado y sus mejillas claras. Pedir flores. Cero. Parece que no me conoces, pero no es de extrañar que hayas venido aquí como una solución. Antes de que el niño pudiera hacer el siguiente movimiento, la figura de Ichigo era como un fantasma, y la imagen residual roja y negra golpeó el agua del mar, apareciendo frente al niño en un instante, y luego agitó su sable violentamente. Sonido metálico. El chico levantó el tensa Zanjetsu en su mano y fácilmente bloqueó el ataque de Kurosaki Ichigo, y luego dijo con calma. ¿Por qué, después de sentirte desesperado, quieres desahogarte conmigo? Estúpido. Auge. Inmediatamente, agarró el brazo de Kurosaki Ichigo y se dio la vuelta, estrellándolo directamente contra el edificio en el fondo del mar. Después de calmarse, Kurosaki Ichigo salió de las ruinas y luego comenzó a mirar la apariencia del niño. Después de una cuidadosa consideración, el chico frente a él era exactamente el mismo que el ex tío Zahetsu, pero se había convertido en un joven tío Zahetsu. Pero, ¿por qué vine aquí? ¿Cuál es el propósito de que mi padre me deje entrar? Ya se ha entregado al destino, pero duda en hablar, se deja preguntar, ¿a quién debería preguntarles, a esos que les pasó a los capitanes del gote y trece que murieron aquí? En este momento, Kurosaki Ichigo se sintió extremadamente molesto, pero pronto se recompuso para recuperar la cordura y le dijo al chico frente a él. Tú, tú eres el tío Zahetsu, ¿verdad? Lo que acabaste de decir obviamente significa este significado, ¿por qué te volviste así? No es demasiado estúpido. Déjame responder tu pregunta anterior primero. Antes de que vinieras aquí, estos cadáveres de Shinigami ya habían aparecido aquí. En cuanto a lo que sucedió, tal vez solo el tipo que te dejó entrar lo sabrá. El joven Zahetsu dijo con calma. ¿Padre? Él ya sabe lo que pasó aquí. Kurosaki Ichigo se quedó atónito por un momento y volvió a decir. Ya que eres el tío Zahetsu, ¿por qué apareciste aquí? Además, y recuerdo claramente que tienes, ¿por qué estoy aquí? Zahetsu interrumpió repentinamente a Kurosaki Ichigo, nunca he estado aquí, ni en el pasado, ni ahora, ni en el futuro. ¿Eres tú quien apareció aquí, Kurosaki Ichigo? Interrogación de cierre. Mirando al joven Zahetsu, Ichigo se señaló a sí mismo con duda. ¿Recuerdas por qué entraste? Ichigo escuchó la pregunta de Zahetsu y recordó las confusas palabras de Kurosaki y Shin no hace mucho. Protégete, entra en tu corazón e intenta aprender ese truco. ¿Ese truco? ¿Qué es exactamente ese truco? ¿Es un truco que quiero aprender del tío Zahetsu? Pensando en esto, Kurosaki Ichigo miró a Zahetsu, creo. Sin embargo, antes de que se pronunciaran las palabras, Zahetsu dijo primero. ¿Aprender el último cielo creciente? Al escuchar las palabras de Zahetsu, Ichigo se quedó atónico. ¿Es el propósito de su padre dejarse aprender esto? Entonces, ¿por qué no se dijo a sí mismo su nombre afuera y se dejó adivinar todo el camino? Parece que, y como no estaba seguro, Ichigo solo pudo hablar ambiguamente. Lo siento, regresa, no te enseñaré. Zahetsu miró fríamente a Ichigo con 287 y dijo en un tono frío. ¿Por qué? Tan pronto como Ichigo terminó de hablar, una espada negra apareció frente a él. Silbido. La espada negra pasó frente a Ichigo, y Kurosaki Ichigo, quien escapó por poco del golpe con su extraordinaria percepción, miró al joven Zahetsu de espaldas a él y le preguntó. ¿Qué estás haciendo? No vengo a pelear. ¿Ustedes? Zahetsu giró la cabeza, sus ojos estaban fríos y dijo en un mal tono. No puedo enseñarte ese tipo de movimientos, así que regresa. ¿Realmente? Ichigo sonrió en lugar de enojo, apretó la empuñadura del cuchillo con ambas manos, levantó a tensa Zahetsu y continuó, entonces debo pedirte que me enseñes. Ah. Inmediatamente, saltó alto y balanceó a tensa Zahetsu hacia el oponente en el oscuro lecho marino. Mirando a Kurosaki Ichigo que saltó en el aire, la figura de Zahetsu brilló y apareció frente a Ichigo, sin darle al oponente ninguna oportunidad de hacer un movimiento, agarró la muñeca del oponente y dijo con frialdad. ¿Y qué? No me importa lo que quieras proteger, porque eso no tiene nada que ver conmigo. Kurosaki Ichigo miró a Zahetsu con incredulidad, porque la otra parte de repente dijo en su corazón que no había llegado a acordarse de decir. Cuando Ichigo quedó atónito, Zahetsu levantó el mango del cuchillo y golpeó a Ichigo directamente, estrellándolo contra el edificio de abajo nuevamente, no cometas un error, Kurosaki Ichigo. Lo que quieres proteger no es lo que yo quiero proteger. Ichigo se levantó de nuevo y miró a Zahetsu con ojos complicados. Estaba muy confundido en este momento, no solo por sí mismo, sino también por el futuro, ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir? Zahetsu preguntó desconcertado. ¿No dijiste hace un momento? No me importa lo que quieras proteger, quiero preguntarte qué quieres decir con esta oración. Pensé que me diste fuerzas para mí, ¿será que me equivoqué? Hasta ahora, he estado luchando para proteger a mis compañeros, y tú me has estado dando fuerza. ¿No es esto lo que esperas? En este caso, ¿por qué me das fuerza? Contéstame. Zahetsu. Ichigo apretó los puños y dijo con una expresión complicada. Al ver a Kurosaki Ichigo mirándolo con entusiasmo, Zahetsu cerró los ojos con fuerza. Después de pensar por un momento, abrió los ojos y dijo con frialdad. Lo que dije es literalmente. Mira el mundo, Kurosaki Ichigo. De repente, el rostro de Zahetsu se volvió sombrío, agitó su dedo hacia el edificio sumergido de abajo y dijo bruscamente. Tu mundo, una vez lleno de esperanza, se mantuvo alto y se precipitó hacia los rascacielos en las nubes. Ahora estás en tal estado de desesperación. La razón por la que este mundo se ha vuelto así es por ti, Ichigo, que diste ese paso desesperado. Después de todo, la figura de Zahetsu apareció frente a Ichigo en un instante, sin darle tiempo al oponente para reaccionar, insertó sus manos desnudas en el pecho del oponente y luego tiró violentamente, diez fantasmas blancos fueron sacados a lo largo de la herida en el pecho de Ichigo. Ahora, sacaré la raíz de esta desesperación aquí. Mientras la sangre salpicaba el cuerpo de Ichigo, un hombre con una máscara de cabeza de toro blanca apareció frente a Ichigo. ¿Qué diablos quieres decir con que me sacaste de Ichigo? Sin embargo, nos encontramos de nuevo, guardería. El hombre se quitó lentamente la máscara blanca de la cara y debajo de la máscara había una cara pálida. ¿Tú, por qué apareciste aquí? Los ojos de Ichigo se abrieron con confusión. ¿Qué, no lo sabes? Las comisuras de la boca de Shubai se levantaron ligeramente, señaló su pecho y dijo. Este es tu propio corazón, Ichigo. ¿Qué? Aunque me he comunicado con Zahetsu más de una vez en el mundo espiritual, ¿Por qué apareció la conciencia aquí cuando entré en la escena sombría, y cómo aparecieron antes los cadáveres de los capitanes del gote y trece? Ichigo cubrió su rostro, sus pupilas temblaron levemente y sus pensamientos estaban muy confusos. ¡Qué vergüenza, Sam Blink! De repente, una figura pálida apareció frente a Ichigo, y vi que la otra parte pateó a Ichigo directamente en el estómago, pateándolo volando a cientos de metros de distancia, y dijo con una mueca, Obviamente estuvo conmigo no hace mucho ¿Por qué estás? ¿Mostrando una expresión tan angustiada ahora? Si hubiera sabido esto antes, debería haberte comido directamente. Mientras hablaba, Shubai se lamió los labios y dijo con ojos poco amables, Entonces, ¿Qué debería hacer? Ichigo se puso de pie lentamente, agarrándose el vientre dolorido por la patada de Shubai, Solo quiero aprender ese truco. ¿He sufrido suficiente en este mundo, porque esos tipos pueden juzgar nuestro destino desde arriba? ¿Por qué este mundo debería ser un lugar para su lucha y destrucción sin sentido? Aunque la sociedad de almas hizo todo lo posible para evitar la propagación de la batalla, desde el momento en que Aizen dejó el pilar de encantamiento, muchos sacrificios fueron inevitables. Quizás después de esta batalla, muchas familias serán destruidas, incluso si la sociedad de almas lleva a cabo la reconstrucción de la posguerra, pero las vidas perdidas son irrecuperables. Entonces, ¿Es este tu despertar? Juntos. Shushiro de repente caminó al lado de Zangetsu, y los dos miraron a Ichigo al unísono. Al ver a los dos parados juntos, Ichigo dejó de hablar y lentamente levantó el cuchillo en su mano para señalarlos. Sus acciones ya han hablado por sí mismas. Eso es genial, has crecido. Mirando el rostro persistente de Ichigo, Zangetsu de repente puso su mano sobre el hombro de Shubai, y después de un estallido de luz blanca, las dos figuras instantáneamente se fusionaron en una, entonces demuéstramelo, por lo que quieres proteger, haz que realización. Las voces de Shubai y Zangetsu surgieron del cuerpo fusionado al mismo tiempo, luego levantaron el tensa Zangetsu en su mano y balancearon el cuchillo hacia Kurosaki y Ichigo no muy lejos. En este momento, fuera de la escena oscura, en un callejón oscuro, Ichimaruin estaba apoyado contra la pared y jadeaba fuertemente, la tos de Sonushi de vez en cuando muestra que no está en buenas condiciones ahora. Eileil Tilde realmente merece ser el ex jefe Kidm, una técnica 2-2 prohibida tan extraña, incluso en las técnicas existentes de la sociedad de almas, nunca la había visto antes. Ejem. Después de decir esto, el cuerpo de Ichimaruin tosió incontrolablemente y un rastro de sangre se derramó por la comisura de su boca. En el techo, a un kilómetro de distancia, Tesai Tsukabishi sostenía su abdomen atravesado por la espada y escaneaba los edificios circundantes. Quería usar la formación para ayudar a Urahar a Kisuke a erradicar a los secuaces de Aizen, pero el oponente lo contraatacó y huyó. Ir. Auge. En este momento, hubo otro ruido violento desde donde Aizen y los demás estaban peleando. En este momento, la batalla entre el trío Urahar a Kisuke y Aizen había llegado a un punto álgido. Sin embargo, en la azotea detrás de Tesai Tsukabishi, un hombre con cabello largo y morado estaba en cuclillas mirando al ex jefe Kidm debajo. A una distancia tan cercana, Tesai Tsukabishi no se dio cuenta de la llegada de la otra parte y ni siquiera sintió el más mínimo aliento. Hola. ¿Qué estás mirando? De repente, una voz fría y majestuosa salió del oído de Tesai Tsukabishi, una distancia tan cercana hizo que el cuerpo de Tesai Tsukabishi temblara inconscientemente, y miró hacia atrás atentamente, solo para ver que arrancar, que hacía que Urahar a Kisuke fuera muy problemático, estaba en la distancia. Estaba a menos de tres metros de distancia, mirándome. No es imposible. Todavía estás vivo. Las gafas de sol que ha estado usando Tesai Tsukabishi hace tiempo que desaparecieron, el bigote debajo del puente de la nariz está ligeramente levantado y todo el cuerpo está en alerta. En este momento, apareció un agujero negro profundo en el pecho de Fia, y se adhirieron sustancias negras irregulares a su cuerpo por todo su cuerpo. Incluso la mitad de su hermoso rostro original era negro, lo que daba mucho miedo. Así es, gracias a ti ya Urahar a Kisuke, casi no lo envió. Sin embargo, ustedes son realmente valientes. Hay tanto Shinigami en el pilar de encantamiento, y lo sacrificaron tan fácilmente. Comparado con Urahar a Kisuke, lo que Kurotsuchi Mayuri hizo 24 veces no vale la pena mencionarlo. Fia, que regresó al mundo actual desde la cavidad negra, tuvo un cambio drástico en su apariencia. Estrictamente hablando, esta debería ser la segunda vez que Fia casi cae en manos de Urahar a Kisuke. Esto hizo que él, que siempre había despreciado a la sociedad de almas, se sintiera vigilante de pie. Recordando que después de la batalla de Yamamoto Genryu Zai, el núcleo del pilar del encantamiento, terminó la batalla exiliando a Genryu Zai en la cavidad negra. Quería aprovechar la oportunidad para pescar peces y esperar la batalla decisiva entre Kurosaki y Ichigo y Aizen después de que terminara el telón, estaba apareciendo para lograr mi objetivo. Como resultado, antes de que pudiera recuperar el aliento, todo el espacio comenzó a temblar incontrolablemente. Incluso Fia, que había dominado la capacidad de análisis de la cavidad negra, no pudo desgarrar una nueva cavidad negra para escapar de este espacio caótico. Lo mismo es cierto para los Shinigami de abajo, todos estaban conmocionados, parados en el suelo tembloroso, perdidos. Al final, ¿qué pasó? En estado de graves heridas, Kyoraku Shuntsui y los demás, quienes apenas podían seguir moviéndose, se pusieron de pie con dificultad, pues en ese momento, la energía espiritual en todo el espacio estaba desordenada, e incluso el reyatsu de muchas personas perdió el control. Lo hiciste. ¿Cuál es tu propósito? Kyoraku miró hacia el cielo, el hombre que había derrotado al gote y trece cara a cara, Yamamoto Yuanriyasaishi Hekuni. No digas tonterías, líder de la banda de Beijing. Mirando a la multitud que se balanceaba debajo, Fia dijo con seriedad. Tengo una buena actitud hacia este mundo y no tengo ninguna malicia. En cuanto a por qué sucedió todo esto, no creo que haya nadie excepto ese hombre. Siguiendo la línea de visión de Fia, Hinn le sintió un escalofrío en su corazón e instantáneamente entendió quién era el otro hombre. Odioso. En este momento, Suifen también fue apoyado por otros y apenas estabilizó su figura, porque no sólo el suelo temblaba, sino que incluso el cielo temblaba. En ese momento, comenzaron a aparecer grietas en el espacio, y corrientes eléctricas azules visibles a simple vista crujieron en estas grietas. Al mirar esta escena, el rostro de Fia cambió drásticamente e instantáneamente sintió algo. Ura Ara Kisuke. Inmediatamente, de pie en la ciudad de Karakura, los enormes cuatro pilares de encantamiento mágico, que son accesorios utilizados para mantener los pilares de encantamiento, se están convirtiendo en polvo a una velocidad visible a simple vista. A medida que estos pilares se disiparon, los alrededores comenzaron a ser invadidos por grietas espaciales. Para usar un término más profesional, significa que el pilar del encantamiento está en la unión de dos espacios, apoyándose en los pilares que mantienen el encantamiento para darle piedad. Si el pilar de encantamiento se disipa, entonces el suelo espiritual y la sociedad de almas volverán a su apariencia original, pero esta es sólo una situación normal. A juzgar por la situación actual, Ura Ara Kisuke ha hecho un movimiento por adelantado. Si Henry Uzai pierde ante Fia, tiene la intención de destruir este espacio y dejar que él y Fia sean enterrados aquí juntos. Esto es también lo que sostiene Henry Uzai. Creencia. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Pensé que yo, que había evolucionado al nivel de la vida, no tendría enemigos sin Yohabats completamente despierto y el monje, pero nunca esperé que zozobraría en la alcantarilla. Al sentir que las grietas en el espacio circundante están invadiendo gradualmente el área donde se encuentran, todo el espacio se convertirá en nada en unos minutos. Si tienes suerte, si tu cuerpo no está descompuesto, aún puedes flotar en el límite. Espacio para funerales. En ese momento, los Shinigami fuera del campo estaban envueltos en un halo amarillo y congelados en su lugar, ya fueran los miembros de Misoredo los capitanes del gote y trece, ya sea que estuvieran de pie o inconscientes. Después de que fueron envueltos en un halo amarillo, el mundo comenzó a colapsar y las casas se derrumbaron. Mirando esta escena, Fia quería irrumpir en el halo Shinigami de abajo, pero se encontró aislado. A pesar de que estaba cerca, no podía tocarlos. 943 fue exactamente como el movimiento que usó menos grande para salvar a su clan en la sociedad de almas, Bandit of Negation, exactamente igual. Parece que después de que Aizen fuera rescatado la última vez, Uraara Kisuke desarrolló un hechizo similar. En este momento, Wanda Wiese, que siguió a Fia hasta el mundo actual, y menos grande, que extinguió el muro de fuego de Yuan Liu Zai para Aizen y otros, fueron destrozados cuando todo el espacio fue destrozado y desaparecieron en el mundo con un grito. Ni siquiera tengo tiempo para enviarlo. Al ver que la grieta del espacio negro estaba a punto de tragarlo, en el último momento, Fia solo pudo liberar su divinidad nuevamente para proteger su cuerpo ganado con tanto esfuerzo, y usar el poder del hielo para resistir apenas el impacto del espacio rompiéndose en su cuerpo. Daño. Cicicicilde tilde tilde. Cuando explotó la última arieta en el espacio, el mundo entero cayó en la soledad. Todo estuvo en silencio a la vez, y todo lo que alguna vez fue fue tragado por el vacío, y no quedó rastro de vida. Pede. Aún hay gente dando abonos mensuales, gracias, este libro es una obra de sentimientos, intenta que lo termine bajo tu control, te agradezco mucho tu insistencia en suscribirte. El tiempo volvió a la realidad nuevamente, Tesai Tsukavisi se tragó la garganta, el sudor frío goteaba por su rostro sin control, se levantó lentamente, juntó las manos con fuerza y, después de reflexionar un momento, le dijo a Fia. ¿Tú, por qué? Estás vivo. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Señor Tesai Tsukavisi. Fia sabía que el hombre frente a él debía ser consciente de lo que Uraharakizuke le había hecho, de lo contrario no habría mostrado una expresión de pánico, obviamente el hecho de que todavía estaba vivo estaba más allá de su imaginación. Eso, ya no es importante, lo importante ahora es, su excelencia, ¿qué quiere hacer? Después del susto, Tesai Tsukavisi poco a poco recuperó la compostura. Dado que el arrancar frente a él puede sobrevivir a la grieta espacial, definitivamente encontrará problemas con el instigador detrás de él. Al escuchar las palabras de Tesai Tsukavisi, Fia cerró los ojos sin responder, pero sólo respirando y las partículas espirituales que la rodeaban fueron absorbidas por el cuerpo de Fia a una velocidad visible a simple vista. Unos segundos más tarde, una luz azul floreció en la herida de Fia y, después de un tiempo, la herida en la superficie del cuerpo de Fia volvió gradualmente a su apariencia original. Esta capacidad de absorber una gran cantidad de partículas espirituales para curarse a sí misma se debió precisamente a que Fia aprovechó el kinky y la combinación de equipo de sangre de menos grande y regeneración de alta velocidad de menos grande. Si Uraara Kisuke supiera que había gastado tantos esfuerzos sin siquiera lastimar un solo cabello de Fia, probablemente escupiría una bocanada de sangre vieja deprimida. Al ver a Fia absorber la semilla espiritual, había una línea azul en el cuello como una vena de sangre. Después de una breve aparición, Tesai Tsukavishi ya sabía en su corazón a qué tipo de monstruo se enfrentaba en este momento. ¿Qué quiero hacer? De repente Fia abrió lentamente sus ojos profundos, las pupilas blancas como los glaciares soltaron un escalofrío asfixiante, con solo mirarlo sentiría el estremecimiento desde lo más profundo del alma. Puedes intentar activar tu hechizo para ver si puedes escapar. Mirando los pequeños movimientos de la mano fuertemente apretada de Tesai Tsukavishi, se burló y dijo con indiferencia. ¡Ups! Es demasiado tarde. Técnica prohibida espacio. Al ver que sus pensamientos fueron vistos, Tesai Tsukavishi no dudó más e inmediatamente levantó las manos, con la intención de usar la técnica prohibida para teletransportarse. Sin embargo, en el momento en que Tesai Tsukavishi levantó la mano, su cuerpo voló hacia atrás sin control como si estuviera bajo una gran fuerza. ¡Auge! Después de pasar por varias casas seguidas, Tesai Tsukavishi apenas se detuvo. En ese momento, Fia ya había aparecido en la posición donde antes había estado Tesai Tsukavishi, con un brazo levantado, manteniendo la postura de cerrar el puño. Mirando la figura de Tesai Tsukavishi volando boca abajo, Fia primero rompió las gafas de sol que quedaron en el lugar con un pie, y luego cortó un espacio de cientos de metros, se abrió una grieta, lentamente estiró su mano y tiró de golpe. ¡Roto! Vi que Tesai Tsukavishi, que estaba a cientos de metros de distancia, fue arrastrado nuevamente por Fia desde la grieta espacial, pero en este momento, todo el cuerpo de Tesai Tsukavishi estaba cubierto de sangre y casi un tercio de su rostro colapsó. Su cuerpo estaba lleno de varias heridas pequeñas, como si hubiera sido arañado con innumerables fragmentos, y todo su cuerpo parecía revolcarse en la sangre y ser recogido. Ejem. Tesai Tsukavishi, que fue arrastrada hacia atrás nuevamente, se acurrucó en el techo, temblando convulsivamente, y fue sacada de la grieta espacial con una mano. Si el cuerpo no estaba protegido durante este proceso, traería mala suerte al pasar por la grieta espacial. Será destrozado por la tormenta de viento. ¿Deja de correr? Fia pisó la cabeza de Tesai Tsukavishi y dijo en un tono frío. Está bien, no provoqué a Urahar a Kisuke, ¿verdad? Incluso cuando me enfrenté al Shinigami de la Sociedad de Almas, mantuve una actitud indulgente. Después de todo, todos ustedes son mis conocidos. No quiero hacer las cosas demasiado rígidas. Es mejor si todos pueden llevarse bien en paz. ¿Pero por qué eres desobediente? ¿Por qué me provocas una y otra vez? Después de todo, el tono de Fia se volvió sombrío, todo su rostro se volvió espantoso, una ráfaga de viento frío golpeó y el edificio debajo de sus pies se cubrió instantáneamente de hielo, respirando un escalofrío helado. Tú, tú forastero. Tesai Tsukavishi giró la cabeza con dificultad, mirando fijamente a Fia, con sangre arremolinándose en las cuencas de sus ojos, no deberías aparecer aquí, por la estabilidad de los tres reinos, tú, debes ser, auge. Antes de que Tesai Tsukavishi pudiera terminar su última oración, una Fia enojada le pisoteó la cabeza, y luego el frío circundante erosionó instantáneamente el cuerpo de Tesai Tsukavishi, una escultura de hielo apareció instantáneamente, y finalmente Fia saltó del techo y aterrizó en el suelo después de que el suelo tembló violentamente con la casa detrás, todo el piso se derrumbó. Auge. Una generación de Kidm, los grandes ancianos de Kidm, cayó en este mundo, y no quedan huesos, te invito a salir. En este momento, Fia se dijo de repente. Pero unos segundos después, una figura salió lentamente de un callejón, con una sonrisa en su rostro, se cubrió el brazo lesionado con la mano, miró el rostro frío de Fia que estaba a punto de estallar en agua y dijo con una sonrisa. Tildeó. Se está volviendo más y más fuerte, Fia-kun. Un maestro de Kidm como Tesai Tsukavishi no puede durar una ronda en tus manos. Mirando el rostro sonriente de Ichimaru-in, en este momento Fia no estaba de humor para jugar un papel con la otra parte, por lo que giró la cabeza y miró a la otra parte. Ichimaru-in ¿cuál es tu propósito? Al ver a Fia mirándolo fijamente, todo el cuerpo de Ichimaru-in se tensó, la icónica cara sonriente ya no existía, sus ojos se abrieron ligeramente y dijo con calma. ¿Qué? Realmente no planeo ocultarlo, pensé que siempre lo pondrías. Sobre. Oh. ¿Quieres decir que me has ayudado? Fia respondió casualmente. Desde el primer momento en que nos conocimos, supe qué tipo de persona eres. Vi a Ichimaru-in estirar dos manos lentamente, mamazao, y señalé. Lo supe desde el momento en que llamaste al capitán Aizen tu señor en el palacio Shui hace doscientos años cuando todavía eras bastolor de menos grande. En ese momento, Fia caminó lentamente hacia Ichimaru-in, acercó su cabeza al oído del otro y susurró. En ese caso, ¿por qué no me expusiste? ¿Qué dices? Ichimaru-in no le tenía miedo a Fia, quien acababa de matar fácilmente al jefe Kidm, pero dijo con una sonrisa significativa. Al escuchar la respuesta de Ichimaru-in, Fia puso su mano sobre el hombro del otro y dijo con una sonrisa. Desde este punto de vista, Aizen realmente fracasó. Cientos de años de planificación, a excepción de Tou-sen Kaname, una persona cabeza muerta, todos los demás están unos veinticinco muchachos. ¿Veinticinco años, chico? ¿Qué significa esto? Por este vocabulario desconocido, Ichimaru-in preguntó desconcertado. Significa, traidor. Los ojos de Fia se agrandaron a Ichimaru-in miró a Ichimaru-in con ojos profundos. Incapaz de soportar que Fia mirara así a su propio Ichimaru-in, Estiró la mano para apartar la mano del otro, se volvió hacia un lado y se obligó a decir. ¿Cuál es el propósito de preguntarme a mí, qué hay de ti? Tu fuerza actual ya está por encima de la del Capitán Aizen, ¿verdad? Ya no tienes ninguna razón para obedecerle, ¿por qué deberías intervenir en los asuntos de este mundo? Debes saber que incluso si no vienes, el Capitán Aizen tiene sus propios planes. Al ver la expresión vigilante de Ichimaru-in, Fia no pudo evitar reírse y dijo. Es muy raro que te veas así, médico de la ciudad. No te pongas nervioso, no tengo rencor hacia ti, en cuanto a mi propósito, no puedo decírtelo todavía. Fia extendió la mano y una luz blanca brilló en la punta de sus dedos, pero escuchó a la otra parte cantar. Caldona, libera tu gloria, en el nombre del árbol de la vida, salva el himno, el mundo está lleno de polvo, escucha la voz de tu corazón. Os dé una vida nueva, la ley de la vida, la salvación. Tintineo Con el sonido de un hermoso carillón de viento, Ichimaru-in quedó atónito y todo su cuerpo fue envuelto por un estallido de luz blanca. Después de unos segundos, la luz blanca se disipó e Ichimaru-in descubrió que las heridas de todo su cuerpo se habían curado, no solo físicamente. Incluyendo el agotamiento mental y el desgaste más profundo, todo puede curarse bajo la habilidad de la otra parte. R-230, Ichimaru-in extendió la mano y se acarició la sien, miró a Cia con ojos complicados, reflexionó durante mucho tiempo y finalmente dijo. Bastardo, ¿qué estás? Antes de que Ichimaru-in pudiera terminar de hablar, Cia de repente volvió a poner su mano sobre el hombro del otro, y luego las figuras de las dos personas brillaron, y aparecieron directamente sobre las nupes en el mundo actual. ¿Sabes lo que hay ahí? Antes de que pudiera recuperarse, Ichimaru-in, cuyos pies estaban cubiertos por un mar de nubes, escuchó la voz de Cia y siguió la mirada del otro, que estaba justo encima de ellos dos. ¿Más profundo en el cielo? No sé dónde. Y Ichimaru-in, que suele hablar con elocuencia, rara vez guarda silencio en este momento. En este momento, no hay obstáculos sobre las cabezas de los dos, y hay un cielo azul infinito, sin límites. Cia volvió a preguntarle de repente a Ichimaru-in. Entonces, ¿quieres saberlo? Al ver que Ichimaru-in no respondió durante mucho tiempo, Cia continuó por su cuenta. Por encima de la corte jingling de la Sociedad de Almas, en el espacio profundo a unos 100.000 kilómetros de distancia, hay 72 barreras. Quiero atravesar estas 72 barreras, si se trata de un Shinigami ordinario de nivel de capitán, tomará una semana usar jumpo sin parar. Después de atravesar la barrera, está el Palacio del Rey Espíritu. Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre Las palabras de Cia hicieron que las pupilas de Ichimaru-in se dilataran, y sus ojos se miraron entre sí de forma poco natural, Palacio del Rey Espíritu. Esas noticias tan secretas, ¿cómo pudiste? Al escuchar el tono de sorpresa de Ichimaru-in, Cia lo ignoró y continuó. Dado que la Sociedad de Almas tiene el Palacio del Rey de las Almas, ¿qué más hay en este mundo? ¿Has vivido durante cientos de años, nunca has sentido curiosidad por estas preguntas? ¿No has prestado atención a estas cosas desconocidas? Cia giró la cabeza para mirar a Ichimaru-in, luego volvió a negar con la cabeza, con razón, viviendo en un lugar como la Sociedad de Almas, me temo que para ti, ser el Capitán de Gotei 13 ya es algo grandioso. A tus ojos, escalar es el único significado de tu existencia, así que admiro mucho al viejo Yamamoto. Mientras hablaba, Cia suspiró, aunque los dos eran solo enemigos, lo que hizo la otra parte rompió la costumbre y el monopolio del reino de Hun durante incontables años. Es una pena que el oponente todavía esté atado por el marco y no haya roto la barrera. De lo contrario, con el talento del oponente, podría ascender al siguiente nivel. ¿Podría ser, podría ser que tu objetivo todo el tiempo sea el Palacio del Rey Espíritu? ¿Has estado planeando esto desde que te acercaste al Capitán Aizen? El cutis de Ichimaruyin se puso feo, pues algunos secretos no son tan buenos como los que más saben, y en ese momento especial, Cia se contó la noticia y obviamente no le permitiría irse. Pero, Zef, no debería serlo, solo eres un menos grande que vive en Hueco Mundo todo el año, ¿por qué estás mirando el Sulking Palace? De repente, la cara de Ichimaruyin cambió mucho, porque de repente recordó las palabras que dijo Tesai Tsukabis y antes de morir, tú, tú forastero. ¿Forastero? ¿Qué significa forastero? Incluso si la visión de Ichimaruyin no es suficiente, un resultado no puede evitar aparecer en su mente cuando se combina con lo que ha hecho Fia y los medios que ha demostrado a lo largo de los años. ¿No eres, ¿no eres de los tres reinos? ¿De dónde vienes? ¿Infierno? ¿Reino roto? Ichimaruyin estaba empezando a sudar frío en este momento y miró a Fia con recelo. Aunque la otra parte le decía que no se pusiera nervioso, cualquiera se sentiría asustado ante una existencia desconocida. Demasiado joven, señor Ichimaru, en su opinión, ¿deberían todos los mundos ser creados por el Sulking? ¿Nunca has pensado que hay otros mundos? Fia extendió las manos y un torbellino con una atmósfera misteriosa se arremolinó en sus manos. Varios colores extraños surgieron en el torbellino, lo que atrajo profundamente los ojos de Ichimaruyin. Llamada de repente, Ichimaruyin respirando, se obligó a calmarse y aceptó el hecho, luego rápidamente organizó sus pensamientos y murmuró, error, el capitán Aizen y yo nos equivocamos. Desde el principio, no solo estás mirando el palacio del rey del alma, me temo que tu objetivo es el rey del alma, y el capitán Aizen es la parte más importante de tu plan. Aplaudir. En ese momento, Fia sonrió y aplaudió a Ichimaruyin, riendo a carcajadas. Es increíble, es increíble. Es bastante bueno poder juzgar la dirección general con tan poca información. Mirando la misteriosa sonrisa de Fia, Ichimaruyin suspiró y luego sonrió. Vamos, ya que me dijiste todas estas cosas presumiblemente no querrás matarme, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere que haga, señor Fia? Por otro lado, los tres de Uraara Kizuke, que estaban peleando con Aizen, ya estaban cubiertos de cicatrices en este momento. No pudieron causar un daño fatal a Aizen incluso si estaban en un combate cuerpo a cuerpo. Las heridas insignificantes también se curan en un instante. Auge. Finalmente, la hoja en la mano de Aizen atravesó el cuerpo de Uraara Kizuke. En este momento, la crisálida blanca en el exterior de su cuerpo se ha partido, y aunque el cuerpo todavía está envuelto en el reyatsu materializado de color blanco lechoso, la cabeza ha quedado expuesta. Con un par de ojos profundos, miró a Uraara Kizuke, que estaba gravemente herido, y bajó la cabeza. Bajo la deslumbrante luz del sol, Aizen sonrió con desdén, fracasaste, Uraara Kizuke. Desde entonces, la fusión de Migyoku de la tercera etapa de Aizen se ha completado. En este momento, el área urbana de la ciudad de Karakura estaba en ruinas, innumerables edificios de gran altura a su alrededor colapsaron y en el campo de batalla lleno de casas dañadas, solo unas pocas figuras estaban llenas de humo de pólvora. En este momento, la apariencia de Aizen, quien ha completado la tercera etapa de evolución, ha cambiado drásticamente. Si solía estar feliz, enojado, triste y feliz, y no era visible, entonces Aizen ahora tiene un rostro lleno de alegría. No solo hay una hendidura en forma de ojo en la frente, sino que incluso los ojos se han vuelto diferentes a los de Shinigami, las cejas han desaparecido y el aliento de toda la persona ha cambiado por completo, ya no es similar a Reiatsu en la etapa anterior de Crisálida de Gusano de Seda. Aunque todo el cuerpo todavía está cubierto por el Reiatsu materializado de color blanco lechoso, tres pares de enormes alas de mariposa crecen en su espalda, y un agujero con Mugyoku en el centro aparece en su pecho, al igual que el agujero vacío de arrancar. Aquí, para evitar la hidrología, omita la cuarta etapa de Mugyoku y trate directamente la tercera etapa como la evolución antes de la etapa final. Cuando estaba en la sociedad de almas, traté de encontrar la respuesta a Mugyoku, pero fallé. Para completar mi Mugyoku ideal, saqué las almas de cientos de Shinigami y cientos de residentes de Rukonga y con talentos de Shinigami. Traté de meter estas almas en el Mugyoku que hice, pero el Mugyoku no mostró ningún signo de satisfacción, pero a juzgar solo por los resultados del experimento, tu Mugyoku tampoco estaba completo en ese momento. Mientras decía eso, Aizen tomó la espada en su mano y el cuerpo de Uraharakizuke se convirtió en un hermoso arco y cayó pesadamente al suelo. ¿Cuándo diablos, cuándo diablos te enteraste de que hice Mugyoku? Uraharakizuke soportó el dolor, levantó la cabeza y miró a Aizen con ojos deprimidos. ¿Cuándo? Por supuesto que tienes miedo del poder de Mugyoku. Antes de que lo sellaras, yo era consciente de ello. He estado esperando una oportunidad. ¿Oportunidad? Uraharakizuke se apoyó en el suelo con las manos y trató de levantar su cuerpo, pero miró a Shioin Yoruichi y Kurosaki y Shin que ya habían estado inconscientes, con un destello de ojos insoportables. Porque la situación actual ha llegado a la peor situación. Una oportunidad de infundir tu Mugyoku en el mío. ¿Tu Mugyoku está hecho? Pero no tienes idea de lo poderoso que es, termina con Uraharakizuke. No sólo tú, también la Sociedad de Almas comenzará un nuevo capítulo en mis manos. Aizen se rió, desahogando su alegría interior. Después de todo, en la Sociedad de Almas, ha reprimido su verdadero yo durante incontables años, y siempre ha mostrado esa personalidad discreta y gentil frente a los demás. Después de mucho tiempo, incluso Aizen no sabe cuál es el verdadero él. HMPH. Tu existencia ya no es importante. Habiendo dicho eso, estoy realmente sorprendido de que puedas erradicar a Fiakun. Así que adiós, Uraharakizuke. Aizen levantó la cabeza, las comisuras de su boca se curvaron lastidamente y vio que levantaba su mano derecha que se había fusionado con Zampakudm, y justo cuando estaba a punto de matar a Uraharakizuke, escuchó un silbido y una espada voló. Desde la distancia, directamente sumergido en el suelo frente a Aizen. Este cambio repentino hizo que Aizen, que estaba de buen humor, se sintiera muy molesto. Después de todo, finalmente logró su objetivo y realmente no quería afectar su estado de ánimo debido a algunas cosas triviales. ¿Quién es? Aizen se volvió hacia un lado y entrecerró los ojos hacia el cielo, pero solo hizo un movimiento y una figura apareció directamente entre él y Uraharakizuke. Auge. Mirando a la persona que cayó del cielo, Aizen se sintió un poco familiar, pero después de una cuidadosa identificación, no estaba seguro. Señor, Kurosaki, eres tú. En ese momento, la voz débil de Uraharakizuke Kisuke salió de detrás de la otra parte, y Aizen finalmente confirmó que la persona que estaba frente a él era Kurosaki Ichigo, quien había completado su cultivo en el límite. Lo siento, gerente de la tienda, Uraharakizuke, debido a algunas cosas, tomó mucho tiempo. Después de eso, Kurosaki Ichigo puso los ojos en blanco, miró a Shioin y Uruichi y a su padre que cayeron inconscientes al suelo, luego miró el área urbana en ruinas a su alrededor y finalmente miró a Aizen con calma y dijo suavemente, es todo tú. ¿Qué hiciste? ¿Hacer? Aizen. Al escuchar a Kurosaki Ichigo cuestionándose a sí mismo de repente, Aizen que había completado la evolución se sintió muy brusco, porque no esperaba que la otra parte se atreviera a decir tal cosa cuando se vio a sí mismo en este momento, por lo que estiró la mano y dijo en tono de broma. ¿Kurosaki Ichigo? ¿Eres realmente Kurosaki Ichigo? En este momento, el cabello de Kurosaki Ichigo ha crecido mucho y su flequillo ha cubierto directamente las cejas. No solo ha mejorado su altura, sino que lo más importante es que los ojos y el temperamento de la otra parte son completamente diferentes a los de hace media hora. Pero aunque Kurosaki Ichigo era insoportable antes, el reyatsu en su cuerpo también era muy inestable, flutuando hacia arriba y hacia abajo, por lo que ahora Aizen no puede sentir el más mínimo aliento de reyatsu de la otra parte. Era como si la persona que estaba frente a él fuera una persona común, sin ningún reyatsu en su cuerpo. No pareces haber respondido a mi pregunta, espirulina. Kurosaki Ichigo no respondió a Aizen, pero siguió haciendo la pregunta anterior. Aizen se burló, abrió los brazos y dijo. Ya veo, parece que eres el mismo Kurosaki Ichigo. Pero, si realmente eres Kurosaki Ichigo, entonces también me has defraudado. ¿Qué quieres decir? Las palabras de Aizen hicieron que Ichigo se desconcertara y preguntara directamente. No puedo sentir ningún reyatsu en ti ahora. Incluso si reprimes tu propio reyatsu desesperadamente, es imposible para mí no sentirlo en absoluto. Si no me equivoco, tu evolución ha fallado. Pidiendo flores, es una pena, obviamente te di la última oportunidad y la perdiste en vano. Al escuchar el tono animado de Aizen, Kurosaki Ichigo no dijo mucho, solo dejó escapar un suspiro, miró a su alrededor y dijo. Olvídalo, Aizen. Vamos a pelear en otro lugar. Mirando la ciudad de Karakura que ha estado en ruinas durante mucho tiempo, Kurosaki Ichigo no quiere que su ciudad natal sea destruida nuevamente. ¿Cambiar de lugar? Este tipo de propuesta no tiene sentido. Solo vale la pena decir tal cosa si tienes a alguien que pueda confrontarme. No te preocupes, no tienes que esperar hasta que la ciudad de Karakura sea destruida. antes de que Aizen pudiera hablar, sintió una gran fuerza saliendo de su rostro. En un instante, todo su cuerpo voló por los aires sin control. En un abrir y cerrar de ojos, estaba a decenas de kilómetros de la ciudad de Karakura. Cero. Antes de que pudiera recuperarse, descubrió que había sido arrojado a un páramo. El enorme impacto hizo que el autoproclamado Aizen se pusiera en cuclillas en el suelo para amortiguar la fuerza de la caída. Luego presionó su mano sobre el dolorido rostro que Kurosaki Ichigo había arañado, los músculos de sus mejillas temblaban continuamente y dijo con una cara llena de incredulidad. Imposible, solo usa la fuerza bruta, ¿cómo puedo? En ese momento, Kurosaki Ichigo también cayó del cielo. En este momento, al igual que Aizen, su brazo derecho se ha fusionado con su propia Zanpakun. La diferencia es que el brazo derecho de Ichigo está envuelto alrededor de la cadena en la cola de Tensa Zanjetsu. Vamos, Aizen. Terminaré esta batalla en un instante. Por otro lado, Ichimaru y Inicia en el aire miraban la escena de abajo, mostrando miradas diferentes. ¡Qué chico tan maravilloso! Las cejas de Ichimaru y In se contraían constantemente y sus ojos estaban muy abiertos. Obviamente, la escena frente a él había superado por completo sus expectativas para Kurosaki Ichigo. Como era de esperar del joven que fue favorecido por ti y el capitán Aizen al mismo tiempo, realmente, no es fácil. Ichimaru y In giró la cabeza y miró a Fia con un rostro tranquilo, parecía que la otra parte esperaba esta situación. Ahí ya tilde podría ser que esta escena también fue adivinada por Fia Kun. Al ver la confusión y la falta de voluntad en el rostro de Ichimaru y In, Fia le acarició la barbilla y sonrió. Después de todo, él es, Kurosaki Ichigo, un hombre elegido por el mundo. ¿No estás reconciliado? Silver. Al escuchar a Fia llamar directamente a su propio nombre, el rostro de Ichimaru y In instantáneamente volvió a la mirada sonriente anterior, ¿cómo puede ser eso? Después de todo, no quiero que mi alma se convierta en, un desastre 5. La pantalla vuelve a la batalla entre Kurosaki Ichigo y el equipo azul. En este momento, la tranquilidad de Kurosaki Ichigo se contrasta con la apariencia loca de Aizen, que es simplemente extrema. Adelante, Aizen, terminaré esta pelea en un instante. ¿Dijiste, terminar esta batalla en un instante? En este momento, Aizen finalmente recobró el sentido y no estaba inmerso en la alegría de su propia evolución. Levantó la cabeza y miró a Kurosaki Ichigo, luego se levantó lentamente y después de confirmar que la otra parte no tenía reyatsu, Aizen sonrió y dijo, Ya veo, entiendo, Kurosaki Ichigo. Finalmente sé por qué desapareció tu reyatsu. Tu reyatsu no desapareció, sino que lo abandonaste, aunque no sé qué método usaste, pero convertiste todo tu propio reyatsu en el poder de tu propio cuerpo espiritual. Es la fuerza de tu muñeca, la fuerza de tu pie, tu fuerza de agarre o fuerza de lanzamiento, o tu fuerza para correr. A costa de renunciar a tu propio reyatsu, has dado un salto en todas tus habilidades físicas. 39. Trevost, ¿Por qué? Renunciaste por completo a pelear conmigo con reyatsu. En ese momento, Aizen estiró los dedos y los apretó con fuerza, y luego sonrió con desdén, pero, debes desesperarte lo antes posible, porque te diré que tu única fuerza física, que se considera esperanza, es lejos de ser suficiente. Comparable conmigo. Cuando la voz cayó, el agujero incrustado con Mugioku en el pecho de Aizen emitió un estallido de luz azul deslumbrante, y luego los tres pares de enormes alas que originalmente estaban cerradas detrás de Aizen se estiraron lentamente, el reyatsu de toda la persona se sublimó de nuevo. Después de estirar los tres pares de alas, todo el cuerpo de Aizen se convierte en una bola de luz, luego se hace añicos como el cristal y se disipa en el aire. Esta habilidad y el cuerpo de Fia convirtiéndose en niebla de hielo se disipan. Al ver a Aizen desaparecer repentinamente frente a él, Kurosaki Ichigo no mostró ningún pánico en su rostro, de repente apareció una bola de luz detrás de Ichigo, y la figura de Aizen apareció de repente con un cuchillo levantado. Zen. Enfrentando el ataque furtivo de Aizen, Kurosaki Ichigo no entró en pánico, solo se dio la vuelta rápidamente, y la hoja de su mano derecha ya se había balanceado y chocado con el oponente. Auge. Los dos monstruos más allá del límite de Shinigami eran simplemente cuchillas chocando, y la energía de la cuchilla filtrada ya había destrozado las rocas circundantes y las había convertido en polvo y había caído al suelo. Con una fuerte corriente de aire ascendiendo, Kurosaki Ichigo y Aizen dieron un paso atrás en un entendimiento tácito y se distanciaron el uno del otro. Gracias a que pudiste evitarlo, pero deberías estar muy sorprendido, acabo de balancear el cuchillo ligeramente y el terreno ha sufrido un cambio tan grande. Este es mi poder ahora. Después de ventilar lo que quería decir, Aizen le dijo con orgullo a Ichigo. Para ser honesto, no esperaba que mi habilidad mejorara tanto. Estoy muy feliz, Kurosaki Ichigo. Gracias a ti, esto superó a Shue. El poder de Shinigami, finalmente puedo intentarlo con el contenido de mi corazón. Vi a Aizen mostrando una sonrisa maliciosa, me convertí en una imagen secundaria y me abalancé hacia Kurosaki Ichigo. En un abrir y cerrar de ojos, los dos pelearon de nuevo, y la colisión de cuchillo tras cuchillo había convertido este páramo en una depresión. Inumerables picos de roca en Setsuna se avarietaron, los picos de las montañas se rompieron y enormes rocas se levantaron una tras otra. Fueron succionados hacia el cielo por Uzumaki, quienes lucharon entre sí, y luego se convirtieron en polvo y se dispersaron. Aún no ha terminado, Kurosaki Ichigo. Aizen miró a Kurosaki Ichigo con desdén, y la velocidad con la que balanceaba el cuchillo en su mano se hizo cada vez más intensa. Justo después de que Aizen se riera y volviera a cortar el cuchillo, la figura de Ichigo desapareció en su lugar y apareció en otro pico de roca que estaba aplastado. ¿Crees que no seré capaz de predecir este nivel de movimiento? Tan pronto como apareció Ichigo, Aizen lo siguió y cayó del cielo. En el momento en que Aizen lanzó su cuchillo al suelo y destrozó toda la montaña, Ichigo lanzó Shunpo nuevamente para evitar el ataque del oponente. Después de una explosión de pólvora, la figura de Aizen salió del humo y el polvo. El humo y el polvo se dispersaron por todas partes. Acompañado de una violenta colisión, todo el suelo tembló en el momento en que las espadas de los dos hombres se cruzaron. Es increíble, parece que todos hemos terminado con una fusión de nuestra mano derecha y Zampakudm, esta evolución parece tener algo en común. Quizás esta postura es la apariencia original de Zampakudm. Después de todo, Aizen miró a Kurosaki y Ichigo y se rió. ¿Qué es tan ridículo? Como si no pudiera soportar la charla incesante de Aizen, Ichigo finalmente preguntó. Estoy muy feliz. Sin ti, me temo que no podré liberar completamente mi poder. Efectivamente, hay una diferencia en el nivel de evolución entre tú y yo. Si quisiera, podría mover el cuchillo de nuevo y tu Zampakudm se derrumbaría instantáneamente en pedazos. Hablando de esto, Aizen volvió a mostrar una sonrisa arrogante y le dijo dominantemente a Ichigo. Después de decir esto, Aizen agitó el brazo derecho del cuchillo y vio que su Zampakudm emanaba una luz azul y la hoja era como una luna brillante atravesando el espacio y cortando con fuerza hacia Kurosaki y Ichigo que estaba cerca. Rompió. Sin embargo, la escena frente a él era completamente diferente a lo que Aizen esperaba, porque Kurosaki Ichigo, quien no tenía Reiatsu frente a él, atrapó el zaporo que agitaba con mucha calma. Auge. Justo después de que Ichigo sostuviera la Zampakudm de Aizen con sus manos desnudas, el aterrador impacto destrozó directamente el suelo bajo los pies de Ichigo. Con un rugido, el suelo fue volcado por ondas de aire y las rocas volaron. Aizen quedó atónito y detrás de Ichigo apareció directamente un cañón de 100 metros de profundidad, ¿cómo, es posible? ¿Atraparlo con las manos desnudas? ¿Es una ilusión? En ese momento, una gota de sudor frío cayó sobre la frente de Aizen y su expresión cambió repentinamente. Su rostro, que todavía estaba extremadamente desenfrenado antes, se torció inesperadamente. Si puede evitarlo, puedo entenderlo. No, originalmente, es imposible que tenga la velocidad para evitar mi ataque. Aún así, si puede evitarme, todavía puede aceptarlo. Y él, recibió mi golpe completo con sus propias manos. Justo cuando Aizen estaba aturdido y en estado de shock, la voz de Ichigo volvió a sonar. ¿De qué te sorprende? Bloqué tu cuchillo, ¿así que no puedes creerlo? ¿Tienes miedo? Algo sucedió frente a mí que no puedo entender. Zumbido, zumbido, tilde. De repente, la expresión de Aizen volvió a la normalidad. Él resopló y se burló, algo que no puedes entender. Eres tan divertido, Kurosaki Ichigo. Después de hablar, Aizen se separó de la mano de Kurosaki Ichigo que sostenía el cuchillo y dio un paso detrás de él. No me hables en un tono como si solo estuvieras alardeando de tu victoria. Justo ahora, tu habilidad física me superó en un instante. No es incomprensible que tales milagros sucedan de vez en cuando. Pero soy una existencia por encima de esto, para no permitir que este tipo de milagro vuelva a suceder. Déjame aplastarte con Kid y convertirte en polvo. Vi a Aizen de repente estirar su dedo y señalar el cielo, el aterrador Ryatsu en su cuerpo se desbordó directamente, cubriendo toda la tierra, el espacio circundante comenzó a temblar, y el aliento negro y púrpura impregnó todo el cielo. El escudo turbio revela débilmente, el ingobernable 1,8 talento insolente. Marea, negación, parálisis, un momento, obstaculizando el sueño eterno. La princesa de acero, la muñeca de arcilla que sigue automutilándose, combina, rebota y se extiende al suelo, conoce tu propia impotencia. Ad non en eti ataud negro. Desesperado, Kurosaki Ichigo. Más allá de Shinigami y vaciarme, después de soltar el canto completo, Kurokan puede producir una avalancha gravitacional como la distorsión del espacio-tiempo. Creo que tú, que perdiste el reyatsu, ni siquiera puedes entenderlo, Kurosaki Ichigo. Cuando la casa negra completamente cantada por Aizen fue liberada, bajo el espacio tembloroso, un cubo de reyatsu negro se condensó y se formó gradualmente, atrapando a Kurosaki Ichigo dentro de él. Frente al kit lanzado por Aizen con todas sus fuerzas, Ichigo sólo observaba todo esto con indiferencia, sin siquiera pestañear. Después de que Kurosaki Ichigo envolviera completamente el salón negro, se escuchó un fuerte sonido de la construcción del salón. Aizen se quedó en el lugar con una leve sonrisa en la comisura de su boca, admirando su perfecta obra maestra. El momento después de la finalización del salón negro, Aizen sólo mostró una sonrisa de suficiencia, y sólo escuchó un clic, y la obra maestra de la que estaba orgulloso, que consideraba perfecta, de repente se hizo añicos frente a él. Con el movimiento aleatorio de la mano de Kurosaki Ichigo, Aizen cantó por completo y liberó el salón negro, como una simple pieza de vidrio, instantáneamente se convirtió en polvo y se disipó entre el cielo y la tierra. Cuando la figura de Kurosaki Ichigo apareció frente a Aizen nuevamente, en este momento el rostro de Aizen estaba distorsionado hasta el punto de deformarse, y todo su cuerpo se contraía constantemente. No podía creer lo que sucedió frente a él, ¿por qué matarían a su kidn completamente cantado? La otra parte lo destruyó tan fácilmente. En este momento, las tres vistas de Aizen sufrieron un golpe devastador. Parece que aún no lo has descubierto. Comparado contigo ahora, mi fuerza es aún mejor. En el momento en que estábamos luchando con espadas, fue mi espada la que derribó esa montaña de roca, diciendo eso, Kurosaki Ichigo sacudió su cuerpo y se movió lentamente hacia Aizen, ya voy, Aizen. Shua, con sangre roja floreciendo, el pecho de Aizen fue cortado con una larga herida por Kurosaki Ichigo, quien apareció frente a él al instante. La fuerte sensación de crisis hizo que el cuerpo de Aizen se disipara como partículas espirituales en el momento de ser cortado, y luego reapareció en el pico de una montaña no muy lejos. Mirando a Aizen que apareció, Kurosaki Ichigo bajó la cabeza mientras sostenía el cuchillo y dijo tranquilamente, es una sensación extraña. Cuando tomé la iniciativa de distanciarme, tú, que me preguntaste por qué, tomaste la iniciativa de distanciarme esta vez. Es mi turno de preguntarte la próxima vez. Tú solo, ¿por qué te distanciaste de mí? Aizen acariciando la herida, mirando la mirada casual e indiferente de Kurosaki Ichigo, los músculos de su rostro no pudieron evitar comenzar a temblar. Todo el cuerpo de Aizen comenzó a temblar, y la espada en su mano también temblaba constantemente. En este momento, Aizen finalmente fue capturado. La actitud desdeñosa de Kurosaki Ichigo estaba completamente irritada. Ya veo tilde. ¿Te complace bloquear mi espada? ¿Te complace aplastar mi quidm? ¿Te complace romper mi cuerpo? No se dejen llevar demasiado. Humanos. Con el rugido de Aizen, la herida cortada por Kurosaki Ichigo comenzó a sanar, y la brecha entre su frente se abrió instantáneamente, revelando una mirada blanca, y luego la brecha comenzó a desbordarse de sangre, y las propias pupilas de Aizen también comenzaron a aflojarse durante este proceso. Debido a la pérdida de la conciencia. Finalmente, cuando el cuello de Aizen se inclinó, sus ojos perdieron su brillo y la piel de su rostro comenzó a desintegrarse como cerámica agrietada. En ese momento, el rayo de luz púrpura salió del cuerpo de Aizen y salió disparado hacia el cielo. Las violentas ondas de aire bailaban sin sentido en todo el mundo. Con el ascenso gradual de Reiyatsu en el cuerpo de Aizen, Aizen finalmente se movió hacia el cielo después de la tercera etapa de transformación. Con la fusión final la etapa comenzó a acercarse. Si tilde tilde mientras Aizen rugía, la evolución de Aizen de Migyoku finalmente se completó. Cuando se reveló la flamante postura de Aizen frente a Kurosaki y Chigo, él, que nunca había cambiado su expresión, frunció el ceño de una manera rara. En ese momento, la piel de la cara de Aizen se rasgó por la mitad y se ubicó a ambos lados de la cara negra, aparecieron tres agujeros en la parte superior del cuerpo, Migyoku estaba en el agujero superior, Zampakudme estaba completamente fusionado con la mano derecha e incluso con el brazo. Se convirtió en una hoja de cuchillo. Los tres pares originales de enormes alas de mariposa también han desaparecido en este momento y en la posición de la nueva cresta de la ala, crece un esqueleto de cada parte superior. En este momento, Aizen no tiene ninguna característica de Shinigami. Lo virtual es más aterrador. Después de que se completó la evolución final, había muchas manchas de sangre debajo de los pies de Aizen. Este era el viejo remanente después de la nueva evolución de la otra parte, como si hubiera salido del cuerpo anterior. Es así, ¿todavía no puedes perdonarme? Migyoku. Es un pecado imperdonable para mí quedarme atrás de un simple ser humano. Tan pronto como la voz cayó, el esqueleto en el borde del ala de Aizen escupió balas Terreriatsu de alta densidad en dirección a Kurosaki Ichigo. Las balas moradas Terreriatsu solo se dispararon levemente, y solo hubo un sonido de explosión, acompañado por el violento temblor del suelo, la aterradora explosión convirtió la llanura no lejos de Ichigo en un cañón. La onda de aire abrasador derritió todos los objetos circundantes, y la roca dura se evaporó instantáneamente bajo esta onda de aire ardiente, convirtiéndose en gas y disipándose directamente. La luz roja instantáneamente iluminó todo el cielo, incluso la ciudad de Karakura, a decenas de kilómetros de distancia, pudo verla. Sintiendo el Reiyatsu desesperado, Uraharakizuke se sentó con las piernas cruzadas después de curar sus heridas por un corto tiempo. Kurosaki y Shinichi y Owingo Ruichi, quienes estaban inconscientes a un lado, también fueron rescatados con el apoyo de la sociedad de almas. Este nivel de Reiyatsu, me temo que ya está, de pie junto a Uraharakizuke, un Oana Retsu, que miraba el cielo lleno de luz solar, suspiró con las manos en el abdomen. Solo puedo confiar en Ichigo, no es un niño decepcionante. Uraharakizuke se levantó, recogió el sombrero de pescador que cayó al suelo, le dio unas palmaritas en el polvo y se lo puso en la cabeza. ¿Vamos? ¿Capitán Uraharakizuke? Aunque han pasado cien años, el nombre de Unohana Retsu para Uraharakizuke no ha cambiado. Es hora de irse, señor Kurosaki y Yoruichi, por favor déjenlo en sus manos, Capitán Uraharakizuke miró a Unohana Retsu y dijo solemnemente. Tenga la seguridad y déjemelo a mí, la herida más grave se ha curado y Yonjin nos está revisando en busca de peligros ocultos posteriores. Diciendo eso, Unohana Retsu miró a Kotetsu y Sane que estaba tratando a Kurosaki y Shinichi Yowin Yoruichi. 560 Bueno, realmente te molesto, estoy preocupado por una cosa. ¿Qué pasa? Unohana Retsu se preguntó. Desde que el señor Kurosaki fue a Hueco Mundo para rescatar a la señorita Inoue, perdí las noticias de él, y el tiempo era corto, y no tuve tiempo de preguntarle a la señorita Inoue si estaba a salvo. Hablando de esto, Uraharakizuke dijo con autoculpabilidad. Si la señora Inoue estuviera aquí, el proceso de tratar a los heridos sería mucho más fácil. Olvídalo, después de que termine este asunto, iré a Hueco Mundo para preguntar nuevamente. Luego me iré. Por cierto, los otros capitanes que antes vivían en la columna encantada fueron transferidos al espacio subterráneo de mi tienda. Capitán Unohana, si tiene tiempo, vaya a verlo también. Al escuchar las palabras de Uraharakizuke, Unohana Retsu, quien pensó que los otros capitanes habían muerto con ese arrancar, de repente tuvo un ojo brillante, se inclinó profundamente ante Uraharakizuke y no pudo esperar para decirle a Kotetsu y Sane, Yujin, cuídame. Aquí ellos, tomé a los otros miembros del equipo para que se fueran. ¿Eh? Capitán, yo, antes de que Kotetsu y Sane pudiera terminar sus palabras, vio a Unohana Retsu soltar la tos de Shizuku a toda prisa y abandonó la escena después de sentarse en ella. Mirando la figura que se iba de Unohana Retsu, Uraharakizuke no se atrevió a demorarse, saltó en el aire y galopó hacia la dirección donde estaban peleando Kurosaki y Ichigo y Aizen. Las furiosas llamas quemaron el cañón recién formado. Sobre este mar de llamas, después de que la radiación de Aizen se rompiera de frente, la figura de Ichigo apareció lentamente entre las llamas crecientes. Mirando a Kurosaki y Ichigo en el mar de llamas, Aizen caminó hacia el acantilado como un paseo tranquilo. En este momento, se parecía más a arrancar que a arrancar. Con la expansión del mar de llamas, el espacio circundante mostró débiles signos de distorsión, y el asfixiante Reiatsu balanceándose sin sentido, parece que este mundo puede ser subvertido en cualquier momento. Así que ese es el caso, el ataque acaba de lastimar hasta este punto. Pero tu mano izquierda ya no se puede usar. En ese momento, Ichigo en el mar de llamas estaba estirando su mano izquierda para bloquear frente a él. La mayor parte del traje negro de la muerte se había hecho añicos en la explosión anterior. Para Shinigami, el traje de muerte en su cuerpo fue la aparición de su propio Reiatsu. Cuando Reiatsu desgaste, el equipo de muerte de Shinigami también se dañará en la batalla. Además del desgaste del traje mortal, lo más importante es que la piel de la mano izquierda de Kurosaki Ichigo se ha quemado debido a la alta temperatura. Todo el brazo está en una situación de quemadura severa. Al ver que Kurosaki Ichigo estaba herido, Aizen ya no mantuvo sus manos como de costumbre. Saltó alto, se abalanzó desde el acantilado y corrió hacia Kurosaki Ichigo. Vi a Aizen volando frente a Ichigo a una velocidad muy rápida, extendiendo su mano y agarrando directamente la garganta del oponente, el esqueleto en la cresta del ala detrás de él cambió nuevamente y los vi expandirse rápidamente, formando un círculo alrededor de Kurosaki y Ichigo está firmemente atrapado en ella. Ichigo, quien fue atrapado por Aizen, parecía haber perdido toda su fuerza, con los brazos caídos, permitiendo que la otra parte se burlara de él, escúchame, Kurosaki Ichigo. Rompiste el límite entre Odo y Shinigami temporalmente y te convertiste en trascendente, pero ahora que has perdido ese poder, es una pena. Ahora ni siquiera tienes el valor que quiero entender profundamente, y tú, un perdedor, pronto serás enviado al infierno por mí como un trascendente. Después de que te elimine por completo, puedo despedirme de existencias tan inferiores como Shinigami y Olo. Se acabó, Kurosaki Ichigo. ¿Dices que todo ha terminado? Acompañado por el rugido histérico de Aizen, la voz tranquila de Ichigo volvió a sonar. En ese momento, Ichigo pareció recuperar la cordura, miró a Aizen y dijo suavemente, ¿es esto de lo que eres capaz? Después de que cayeron las palabras, Kurosaki Ichigo ya no dejó que Aizen lo agarrara, balanceó su mano derecha vigorosamente y una ola de aire golpeó, las crestas de las alas de Aizen se rompieron y toda la persona se vio obligada a retroceder unos pasos por la oleada de aire. Olvídalo, Aizen. Ya he oído suficiente de tus tonterías. Déjame mostrarte, este es el último, después de levantar la mano para repeler a Aizen, Kurosaki Ichigo puso la palma de su mano izquierda suavemente sobre su brazo derecho y exhaló lentamente, Shueya Tianchon. Auge. Un enorme haz de luz azul se disparó hacia el cielo y penetró directamente en el cielo. Aizen, que finalmente se había fusionado con Mugioku, quedó atónito por ese poder aterrador. En un instante, el reyatsu liberado por Kurosaki Ichigo cubrió directamente todo el cañón. El verdadero y poderoso reyatsu finalmente hizo que Aizen se diera cuenta de que la existencia de Kurosaki Ichigo estaba por encima de él. Después de un rato, Aizen miró e increduló la nueva postura de Ichigo y no pudo evitar preguntar ¿Qué pasa con tu postura? Sin embargo, la pregunta de Aizen no fue respondida. Después de que reyatsu liberó a Ichigo, éste se movió un poco y una enorme ola de aire rodó hacia Aizen en un instante. Auge. Frente a un reyatsu tan poderoso, Aizen tuvo que levantar las manos frente a su cuerpo. Después de que el humo se disitó, todo su cuerpo estaba envuelto en vendas, y la mano derecha y la parte inferior del cuerpo exudaban espíritus negros como tinta, que flotaban hacia el cielo en forma de humo. La llamada, la última luna creciente, es decir, me convierto en la luna creciente. El último cielo creciente, si uso este movimiento, perderé todo el poder de Shinigami, el llamado último, eso es lo que significa. Al presenciar la aparición de Kurosaki Ichigo, los ojos de Aizen se abrieron y se sorprendió de nuevo, porque no podía percibir el reyatsu en el cuerpo de Kurosaki Ichigo como antes. Aizen sabía muy bien que ahora él y Kurosaki Ichigo son como dos personas. Dimensional y tridimensional en general. No solo no puedo interferir con la otra parte, ni siquiera puedo percibirlo, a menos que la otra parte baje conscientemente mi propio nivel, para que yo pueda negociar. Imposible, absolutamente imposible. Aunque ya ha adivinado en su corazón, Aizen nunca admitirá que Kurosaki Ichigo frente a él se ha superado a sí mismo y se ha convertido en una existencia de dimensiones superiores. Si la dimensión se puede romper tan fácilmente, entonces mi propio trabajo duro y los incontables años de trabajo duro no valen nada. Al pensar en esto, la amargura y el agravio inundaron el corazón de Aizen en un instante. Aizen, quien siempre ha sido muy rico en la ciudad y bueno seduciendo a otros con palabras, finalmente no pudo evitarlo, y por primera vez maldijo, ¿cómo pudo pasar tal cosa? ¿Cómo puede un ser humano superarme, esto? Tipo de cosa, sin embargo, antes de que Aizen terminara de hablar, vi a Kurosaki Ichigo agarrando su mano derecha de la nada, y una hoja transformada en Kurosaki apareció en la mano del oponente. Luego, bajo la mirada desesperada de Aizen, Ichigo blandió pesadamente el cuchillo que silenció al mundo. Sin luna, en este momento, el mundo entero se quedó en silencio. La imagen en blanco y negro pareció congelar el mundo. Lo único que cambió fue el cuchillo que penetró el mundo, se extendió por más de diez millas y partió directamente a Aizen por la mitad. No sólo eso, la presión restante de la espada barrió el cuerpo remanente de Aizen, y el aterrador Riazzu instantáneamente derritió su cuerpo, diez segundos después, el mundo volvió a su color anterior nuevamente. Ichigo saludó a la reina sin luna y lentamente cayó al suelo. Los vendajes que envolvían su rostro y la parte superior de su cuerpo también comenzaron a romperse en este momento, convirtiéndose en partículas espirituales y disipándose en el aire. Ichigo, quien pensó que todo había terminado, sólo quería respirar aliviado, pero escuchó el sonido de un objeto cayendo no muy lejos. Volteó su cuerpo y vio que el cuerpo de Aizen, que había sido partido en dos, yacía en realidad frente a Ngyoku. Bajo el efecto, hay una tendencia a curarse gradualmente. Crack. 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 Kurosaki Ichigo observó el cuerpo roto de Aizen en dos, sanó rápidamente y volvió a su apariencia anterior en poco tiempo. Vas a regenerarte. Mirando esta escena, Ichigo no se atrevió a dudar y apareció junto a Aizen en un destello desde una distancia de varios cientos de metros. Al ver a Aizen levantarse lentamente, justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, una sensación de debilidad lo golpeó. El color del cabello negro se desvaneció y se volvió amarillo, y las últimas semillas espirituales restantes en la superficie del cuerpo también desaparecieron en el cuerpo. Ichigo, con pasos vacilantes, quiso obligarse a estabilizar su figura, pero seguía arrodillado en el suelo sin control tras agotarse la energía. Vaya, el poder de Shinigami se está desvaneciendo. Ichigo pensó con ansiedad, frunciendo el ceño. De repente hubo un sonido frente a mis ojos, y vi que el cuerpo de Aizen se había curado, pero la forma previamente evolucionada también estaba bajo Nomohon de Kurosaki Ichigo, lo que hizo que cayera al reino y volviera a la postura de Shinigami antes de romperse. La crisálida. Llamada Aizen respirando, torció el cuello, levantó la Zampakudm rota en su mano y le dijo a Kurosaki Ichigo. Perdiste, Kurosaki Ichigo. En ese momento, la Zampakudm restante en la mano de Aizen se estaba convirtiendo en polvo y desapareciendo poco a poco, pero Aizen dijo aún más arrogante. Mira, la Zampakudm está desapareciendo, deberías poder entender el significado. Esto significa que Mijoku ha emitido un juicio, lo que indica que ya no necesito a Zampakudm, al igual que tú, que acabas de fusionarte con Zampakudm y has obtenido una evolución de dimensiones superiores. No, ahora he subido a un nivel más alto que tú que perdiste tu fuerza. Esta es la última vez que te logré. Se acabó. Kurosaki Ichigo. Pero la sonrisa arrogante de Aizen no ha desaparecido, una luz roja apareció en su pecho, seguida de varios rayos rojos de otras partes de su cuerpo. Esto es. ¿Qué está pasando aquí? ¿Kidm? ¿Cuándo es esto? Cuando Ichigo levantó la cabeza y miró esta escena con dudas, la voz de Uraharakizuke llegó con retraso. Parece que finalmente comenzó. Uraharakizuke. Cuando Aizen vio al hombre frente a él, inmediatamente entendió todo esto. En ese momento, Aizen señaló al hombre con ira y preguntó. ¿Todo esto fue bueno lo que hiciste? Eso es correcto. Al escuchar la pregunta de Aizen, Uraharakizuke admitió su plan sin dudarlo. Ese Kidm, usé otro Kidm para inyectarte en tu cuerpo cuando estabas más relajado antes de que evolucionaras por completo. Ese es el sello. Cuando supe que te habías fusionado con Mugioku, supuse que era casi imposible matarte, así que para sellarte, desarrollé un nuevo Kidm. Al escuchar la tranquila respuesta de Uraharakizuke, Aizen se burló y respondió. ¿En serio? Es una pena, ahora estoy evolucionando a un nuevo reino, con Kidm de tu nivel, quiero sellar que solo soy un soñador. Al ver que Aizen todavía estaba inmerso en su sueño, Uraharakizuke suspiró, miró a Aizen con frialdad y dijo con calma. Aquí vamos. ¿Viniendo? Aizen, que todavía no entendía lo que Uraharakizuke quería decir, de repente la capa blanca lechosa de Ryatsu de todo su cuerpo comenzó a romperse, revelando su cuerpo original. Esto es, ¿qué está pasando aquí? En este momento, Aizen finalmente entró en pánico. Si antes pudo engañarse a sí mismo y a los demás, entonces la escena que sucedió ahora lo hizo mirar sus manos y no puede evitar temblar. Esa es la voluntad de Mijoku, el sello que disparé en tu cuerpo en ese momento, la razón por la que está activado ahora es porque tu poder se está debilitando gradualmente, gracias a Kurosaki. Uraharakizuke miró a Kurosaki y Ichigo quien perdió el poder de Shinigami, dijo con emoción. Porque luchó contigo, te empujó hasta este punto, y el sello que inyecté se activó con éxito. Es decir, el Mijoku actual ya no te reconoce como su maestro. ¿Dices que no entiendo el Mijoku que hice yo mismo? No, Aizen. Es porque conozco demasiado bien el poder de Mijoku que lo hice más tarde. Después de escuchar estas palabras de Uraharakizuke, Aizen finalmente se derrumbó. Se miró el brazo y siguió murmurando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo pasar tal cosa? Esto es imposible. Sin embargo, las palabras cayeron, y el sello que Uraharakizuke había colocado en su cuerpo finalmente se activó por completo, ¡Bang! 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 Varios rayos rojos de luz salieron disparados del cuerpo de Aizen. Uraharakizuke, Uraharakizuke, te desprecio. ¿Tienes una mente así? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué te entregas a algo así? Aizen, que sabía que estaba condenado, luchó y caminó hacia donde estaba Uraharakizuke, maldiciendo. ¿Ese tipo de cosas? ¿Quieres decir, el rey espíritu? En ese momento, Uraharakizuke cerró los ojos, los abrió lentamente y dijo, Bueno, lo has visto, pero si el rey del alma desaparece, el buen Li, entonces la sociedad del alma será destrozada. El rey espíritu es la cuña, una vez que se pierde la cuña, el mundo entero colapsará fácilmente. El llamado mundo, esto es tal cosa. Eres completamente la teoría de perdedor. El ganador nunca hablará a la ligera sobre cómo existe el mundo, sino que enfatizará cómo debería existir el mundo. Yo, acompañado por la última palabra y de Aizen, esta generación de héroes de la sociedad de almas ha llegado a su fin por completo, todo su cuerpo se convirtió en tres objetos cruzados con forma de espada parados en el lugar. Y esta escena también hizo que el simpático Kurosaki Ichigo no pudiera soportar mirar directamente, cerró los ojos y giró la cabeza hacia un lado. Esta vez, realmente todo ha terminado. Uraara Kisuke se metió las manos en los bolsillos y caminó hacia el marco de fuego de Hyukian Liu Yuan que selló a Aizen. Maestro Uraara, dijo Aizen, que estaba pensando al final, al ver a Uraara Kisuke recoger el estante de fuego de Kyo, Kurosaki Ichigo también se puso de pie con dificultad y dijo con una cara solitaria. ¿Aizen? No lo sé. Uraara Kisuke vaciló por un momento, finalmente sacudió la cabeza y suspiró, por cierto, Kurosaki, vas a Hueco Mundo, justo cuando Uraara Kisuke quería preguntar qué le pasó a Kurosaki Ichigo cuando fue a Hueco Mundo, una ráfaga de aplausos vino detrás de los dos. Ese es un hermoso trabajo, Kurosaki Ichigo. Pede, siento que el capítulo de Millenium Bloody War es demasiado para escribir. Quiero terminarlo directamente después de Karakura Town. La razón principal es que solo hay unas pocas docenas de suscripciones. Acabo de hacer un informe por amor. Me quejo. No te preocupes por eso. Haré todo lo posible para terminar el libro. Libro. Gracias por tu continuo apoyo. Y... Es realmente hermoso, Kurosaki Ichigo, vale la pena mierdo trabajo durante tanto tiempo. Justo cuando Uraara Kisuke y Kurosaki Ichigo pensaron que la batalla de la ciudad de Karakura finalmente había terminado, una voz perezosa se escuchó detrás de ellos. En el momento en que sintieron que alguien se acercaba, los dos giraron la cabeza para mirar al dueño de la voz al mismo tiempo. La expresión en el rostro de Uraara Kisuke cambió instantáneamente, y el sudor frío en su frente se deslizó incontrolablemente. Imposible. ¿Por qué? ¿Por qué sigues vivo? Uraara Kisuke se inclinó levemente, puso su mano en el mango de la Zampakudm, listo para atacar en cualquier momento. Tómatelo con calma, Uraara Kisuke. Bajo la mirada de Uraara Kisuke con ojos temblorosos, Fia e Ichimaru incaminaron tranquilamente hacia ellos desde la distancia. En ese momento, Fia aplaudió y dijo, no quiero matarte, Uraara Kisuke. Ahora, por favor, pon dame el sello de Aizen. Diciendo eso, Fia extendió una mano hacia Uraara Kisuke y dijo con una leve sonrisa, Kurosaki Ichigo, al que considerabas tu última esperanza, ha sido destruido. No tendrás la tentación de pelear conmigo, ¿verdad? Al ver a Fia e Ichimaru acercándose, Kurosaki Ichigo se puso de pie tambaleándose sin importarle el dolor en su cuerpo y estiró su mano para bloquearlos, es absolutamente imposible, hemos pagado tanto para sellar a Aizen, ¿cómo es posible que tal vez si di una palabra, te lo dejo a ti? 303 una palabra. Al escuchar las justas palabras de Kurosaki Ichigo, Fia de repente sonrió y le dijo a Kurosaki Ichigo con una sonrisa, está bien, te respeto. Al escuchar lo que Arrancar dijo antes que él, Kurosaki Ichigo estaba un poco aturdido y no podía entender que quería hacer la otra parte. Dudó, pero escuchó a Fia decir burlonamente, dado que una oración no puede hacer que me abandones, entonces diré la segunda. En otras palabras, si te niegas nuevamente, será una falta de respeto para mí. En general, estaré muy enojado con las personas que no me dan la cara. Sabiendo que la otra parte se estaba burlando de él, la cara de Ichigo cambió y estaba a punto de mover el puño para atacar a la otra parte, pero escuchó a Uraharakizuke gritar para detenerlo. Detengámonos aquí, Kurosaki. Al escuchar las palabras de Uraharakizuke, Ichigo levantó el puño con rigidez, giró la cabeza y dijo de mala gana. Pero, no, pero renuncia a Kurosaki, has hecho tu mejor esfuerzo. Después de terminar de hablar, Uraharakizuke arrojó el portasellos frente a Fia y dejó que lo atrapara, aunque no sé lo que quieres hacer, pero, no estás aquí para salvar a Aizen, ¿verdad? ¿Y tú, Ichimaru, también traicionaste a Aizen? Zef, Uraharakizuke miró el delicado rostro de Fia y luego le preguntó a Ichimaruin detrás de Fia. ¿Traición? Ichimaruin todavía tenía esa sonrisa icónica y luego respondió con una sonrisa, quién sabe, al ver que la otra parte no respondió a su pregunta directamente, Uraharakizuke nos molestó, sino que continuó. Ya que se ha logrado su objetivo, ¿qué más quiere hacer? Fia finalmente logró su objetivo y le entregó el marco del sello en su mano a Ichimaruin, luego miró a Uraharakizuke, sonrió y dijo, por supuesto que quiero irme de hueco mundo, pero, antes de irme, tengo una cosa que hacer. Hacer. En ese momento, Fia de repente sacó la zampakudm de su cintura y, bajo la mirada de todos, cortó la mitad del cuerpo de Uraharakizuke en un instante. Soclo, la hoja rozó el pecho de Uraharakizuke, pero no se derramó sangre, porque en el momento en que apareció la herida, estaba congelada por escoria de hielo y la sangre ya estaba bloqueada por dentro. Al ver a Uraharakizuke gravemente herido, Kurosaki Ichigo se sobresaltó y quiso subir para ayudarlo, pero Ichimaru-in, quien apareció de repente detrás de él, le pellizcó la mano en la espalda y lo presionó contra el suelo. Silencio, Kurosaki Ichigo. Fia levantó un dedo para indicarle a Ichigo que no hiciera ruido, luego tomó zampakudm y caminó hacia Uraharakizuke que se había caído al suelo, se agachó lentamente, acercó su rostro a él y dijo, me has cuidado mucho. Uraharakizuke. Ejem, en este momento, el rostro de Uraharakizuke estaba pálido y no se atrevía a hablar mucho, porque la gran cantidad de aire frío que quedaba en su cuerpo estaba erosionando sus órganos internos todo el tiempo. ¿Crees que no lo sé? Yamamoto Henry Xai ha sido rescatado en secreto por ti, ¿verdad? Justo cuando se rompió la azafata en el pilar del encantamiento, ¿crees que no sé que te colaste en el límite para salvar a la gente? Fia estiró la palma de su mano, presionó la cara de Uraharakizuke contra el suelo y dijo con una mueca de desprecio, ¿no estás orgulloso? ¿Pensaste que jugabas conmigo y a Izen en la palma de tu mano, qué broma, ¿a quién crees? Soy. Mientras decía eso, la palma de Fia ejerció fuerza y una ola de frío estalló, congelando directamente toda la tierra en un radio de más de 10 kilómetros, convirtiéndola en una capa de hielo. Después de terminar todo esto, Fia se levantó lentamente, miró a Uraharakizuke, cuya cabeza estaba congelada en el suelo con desprecio y dijo con voz fría, Soy una persona de credibilidad, si no te mato, no lo haré. No te mato. Entonces Fia se acercó a Kurosaki y Chigo, levantó la mano y le indicó a Ichimaru-in que lo soltara. Kurosaki y Chigo, que acababa de ser liberado, vio a Uraharakizuke sufrir tanta humillación, forcejeó y quiso correr para salvarlo, pero Fia estiró los brazos y lo agarró directamente, ¿estás preocupado por él? Kurosaki y Chigo, suéltame. Déjame ir. Bastardo, en realidad pusiste al gerente de la tienda de Uraharakizuke, al escuchar los insultos de Kurosaki y Chigo hacia sí misma, a Fia no le importó, pero estiró los dedos y golpeó la frente del otro ligeramente y dijo, cálmate. Rompió. Después de ser golpeado con fuerza en la frente, Ichigo finalmente recobró el sentido. Cualquiera de las dos personas frente a él podría matarlo fácilmente. Sin el poder de Shinigami, es muy difícil para él incluso caminar ahora. ¿Tú, qué diablos quieres hacer? Evidentemente, ya obtuve el marco del sello de Aizen, ¿por qué sigues haciendo algo así? La ciudad de Karakura se ha vuelto así por tu culpa, ¿qué diablos quieres? Ichigo, lleno de resentimiento, rugió y tiró del brazo de Fia, se arrodilló en el suelo y le gritó histéricamente a Fia sin poder hacer nada. Nada, solo pensé que era divertido intimidarte. Vamos. Nos encontraremos de nuevo. Vamos, plata. Está bien, Fia-kun, adiós entonces, chico Ichigo, realmente eres un chico interesante. Mirando la parte trasera decía Ichimaruin saliendo, los ojos de Ichigo estaban rojos, y la frase del otro creo que es divertido intimidarte seguía resonando en mis oídos. Maldita sea. Maldita sea. Después de la derrota de Aizen, el cielo de este mundo volvió a aclararse y las nupes oscuras se disiparon gradualmente. El sol abrasador caía sobre el rostro de Ichigo, pero no podía hacerlo sentir cálido, porque ahora se sentía desolado en su corazón. Oye, dije señor Fia, ¿algún consejo? Plata. En ese momento, en el límite entre Karakura Town y Hueco Mundo, Ichimaruin, que sostenía la antorcha Kyo, de repente le dijo a Fia, ¿está realmente bien golpear a esa niña así? Solo estoy preocupada de que puedas consentirlo. Fia se detuvo, miró a Ichimaruin y luego sonrió juguetonamente, ¿estás bromeando? Plata. Ese es el tipo que derrotó al maestro Aizen. No es tan débil como crees, pero tú, ¿no tienes nada que explicarme? Al ver la media sonrisa de Fia, Ichimaruin se sobresaltó, por lo que se rió y dijo, no tengo nada aquí, no sé a qué te refieres con Fia-kun. ¿En serio? ¿No tienes ningún plan para escapar ahora? De repente, Fia puso sus manos detrás de su espalda, sus ojos cambiaron y un aura fría rodeó a Ichimaruin. ¿Escapar? ¿Tiene algún sentido hacer esto? Al ver que Ichimaruin seguía sonriendo, Fia simplemente estiró un dedo y golpeó ligeramente el quemador que sellaba a Aizen, por supuesto, por ejemplo, Ngioku. Y para otro ejemplo, cierta mujer, dijo Fia, señalando con el dedo la frente de Ichimaruyin. Al escuchar el comportamiento directo de Fia, Ichimaruyin reflexionó durante mucho tiempo, abrió lentamente los ojos y luego sonrió con ironía. En serio, hay algo que no sepas? Y no tengo intención de irme. Al ver la expresión de Ichimaruyin, Fia se divirtió y dijo. Está bien, Silver. Si planeas ir a la sociedad de almas con el marco de fuego Kyo, no me importará. Las palabras de Fia Kun como esta están bien si engañas a los niños, no soy un idiota. Incluso si regreso a la sociedad de almas con el estante de fuego de Beijing, lo único que me saluda es el juicio de Central 46. Ichimaruyin miró el jingo en su mano, exhaló y murmuró. De repente se siente como un sueño, obviamente al alcance de la mano, pero hay una sensación de calor, desearía poder echarlo lo antes posible. Fia observó que la expresión de Ichimaruyin no parecía ser falsa en este momento, así que le dio unas palmaritas en el hombro y sonrió. Vamos, volvamos al palacio de la noche. Unos minutos más tarde, una cavidad negra se desgarró lentamente en el palacio Shuye, y Fia e Ichimaruyin, con las manos en la espalda, salieron del límite uno tras otro. Por fin he vuelto, estoy exhausto. Mirando el entorno familiar, Fia estiró la cintura y se quejó. Es mejor estar en casa. Después de que la cavidad negra estuvo completamente cerrada, Ichimaruyin señaló el soporte de Jinguo en su mano y le dijo a Fia. Dije señor Fia, ¿qué quiere hacer con esto? ¿A él? Fia miró a Jinguo a la ligera y dijo casualmente. Puedes quedártelo por ahora, después de todo, Aizen está demasiado solo para estar encerrado, y sería bueno tener a alguien con quien hablar con él. Al ver el arreglo aleatorio de Fia, Ichimaruyin no se atrevió a aceptarlo, solo le estrechó la mano y dijo. ¿No planea el señor Fia rescatar al capitán Aizen? No. Que se calme. Solo después de experimentar un fracaso tan inolvidable puede cambiar. Voy a volver a descansar, puedes arreglarlo tú mismo, si ves a Ukiola, déjalo arreglar los asuntos de hueco mundo por sí mismo. Después de terminar de hablar, Fia saludó a Ichimaruyin y salió directamente del salón del palacio Shuye. Mirando la espalda de Fia alejándose gradualmente, Ichimaruyin solo sintió que todo era como un sueño. Después de ser capturado por Fia, fue testigo del fracaso de Aizen. Bajo la presión de la otra parte, tuvo que regresar a hueco mundo, y ya lo había vaticinado en su corazón. Hay muchos finales, pero la otra parte parece no haber pasado nada, por lo que se permitió dejar este final que Ichimaruyin no esperaba. Grita Til de qué diablos estoy pensando. Como si hubiera soltado la pesada carga de su corazón, todo el temperamento de Ichimaruyin se sublimó en un instante. Después de colocar el marco de fuego de Beijing que selló a Aizen en el suelo, también abandonó el salón. Después de que Ichimaruyin se fue, se abrió una cavidad oscura en el salón del trono originalmente silencioso, y Ulquierda salió del interior, observó la forma en que Ichimaruyin se fue, se detuvo para tener una buena oportunidad y luego miró el estante de fuego de Beijing en el suelo. Sosténgalo en su mano, luego camine hacia el trono en el salón, colóquelo encima y váyase. El tiempo vuela, el tiempo pasa y ha pasado una semana desde que Aizen lideró a los Espada para invadir el mundo humano. Después de que Fia dejó el mundo humano con el Jinguo de Aizen, la Sociedad de Almas despachó inmediatamente a los miembros de la Cuarta División y la Décima Segunda División. Rescata a los heridos en este mundo y completa el trabajo de reparación en el mundo. Debido a la grieta espacial creada por el Pilar de Encantamiento, apareció un enorme pozo profundo con una extensión de más de 20 kilómetros en la ubicación del sitio de renacimiento de la ciudad de Karakura. Para esto, la Oficina de Desarrollo de Tecnología solo puede modificar la memoria de los seres humanos en este mundo, mostrando que este lugar una vez fue debido a que cayó un meteorito, causando que este y el área del bloque fueran destruidos. Fuera del Pilar de Encantamiento, las calles y casas dañadas por Aizen y los otros capitanes fueron restauradas a su apariencia anterior por los miembros del Equipo 12 durante todo el día. Los miembros del equipo los transfirieron al mundo actual uno tras otro y les lavaron el cerebro a los humanos que se despertaron temprano. En resumen, la Guerra de Invierno terminó con la desastrosa derrota de la Sociedad de Almas y Aizen, y el único que realmente cosechó los beneficios fue arrancar, que no conocía su propósito. Pidiendo flores, por esta razón, la Sociedad de Almas ha establecido un departamento especial para recopilar el tratamiento de la otra parte, no solo FIA, sino que incluso los otros espadas sobrevivientes están registrados en la Sociedad de Almas y son considerados como el mayor enemigo por Gotei 13. En este momento, Soul Society, Gotei 13, Capitán Shinai del equipo japonés, las secuelas del mundo actual fueron completadas ayer por el Capitán de la División 12, Kurotsuchi Mayuri. El Capitán Nie sugirió que la División 13 debería agregar dos o tres jugadores en cada ciudad para estacionar en el mundo actual. Además, hay información urgente sobre Hueco Mundo. Aunque el traidor Aizen Smsuke de la Sociedad de Almas no fue arrestado por nosotros, Uraara Kisuke juzgó que la otra parte podría no ser liberada por mucho tiempo en el futuro. En resumen, nosotros de uno a tener en cuenta ahora es el Hueco Mundo. Uraara Kisuke sugirió que volviéramos a establecer la fuerza expedicionaria de Hueco Mundo. Debemos usar el tiempo más corto para aumentar el poder de combate de Gotei 13, y ahí, cero. Suficiente. Genshiro Okiga, el tercer miembro de la Primera División, estaba parado frente al Capitán del Gotei 13, Yamamoto Henrik Sai, explicando la información después de la batalla. De repente, Juan Liu Zai interrumpió el informe de la otra parte, tosió y dijo. ¿Se han enviado los resúmenes de los Capitanes sobre esta batalla? Aunque esta vez Yamamoto Motoyanagi Shigekuni no perdió su brazo izquierdo como en la trama original, Fia lo congeló con hielo y su vitalidad ya estaba herida. A pesar de que Uraara Kisuke lo rescató del límite, el frío ya había invadido su cuerpo, por lo que en estos días, Yuan Liu Zai a menudo tosía de vez en cuando. En este sentido, el Capitán Adjunto del Primer Equipo, Changir Sasakibe, una vez le aconsejó que le pidiera a Kuro Tsuchimayuri que revisara el cuerpo de Henry Zai, pero el obstinado Henry Zai pensó que era una pena y que tenía que tenerlo en cuenta. El dueño de Zampakudm, que es del tipo calor fuerte, resultó herido por el hielo, lo cual es una pena. Al escuchar la consulta de Yuan Liu Zai, Genshiro Chongya inmediatamente sacó una pila de sobres de sus brazos, dio un paso adelante y los puso sobre el escritorio de Yuan Liu Zai. Aquí están los resúmenes de los capitanes de cada división. A excepción de Zaraki Kenpachi, el capitán de la décima primera división, que no lo envió, los resúmenes de los otros capitanes están aquí. Zaraki Kenpachi. Olvídalo, déjalo ir. Después de terminar de hablar, Yuan Liu Zai tomó un resumen y comenzó a leerlo. Mientras lo leía, le preguntó a Genshiro Yageno. ¿Deberías revisarlo por mí con anticipación y decirme tu opinión? Sí, capitán. Genshiro Okiya se arrodilló frente a Yuan Liu Zai y dijo con una cara seria. En cuanto al resumen de los capitanes de los distintos equipos, los subordinados descubrieron que todos tenían un consenso asombroso en la inteligencia, es decir, sobre arrancar, Cia Morgan Rose, 5. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Hermano mayor. Levántate pronto. Ya es de mañana. Por otro lado, en la clínica Kurosaki, Kurosaki Ichigo, quien dormía profundamente, de repente escuchó la voz de su hermana Yuzu en el piso de abajo llamándolo para que se levantara y comiera. Frotándose el cabello desordenado, Kurosaki Ichigo con una cara demacrada se sentó de la cama. En ese momento, Ichigo mantuvo la cabeza baja, pensando en algo, mirando el reloj de pared en la pared. Eran más de las 7 en ese momento, recordando que hoy es el día en que mis hermanas comienzan la escuela, Ichigo no se atrevió a quedarse en la cama y planeó bajar las escaleras para cenar. Kurosaki Ichigo, que llegó a la sala de estar, miró a Yuzu y Shiarly, que se habían puesto nuevos uniformes y habían entrado en la escuela secundaria. Después de saludarlos, rápidamente terminó su comida, tomó su mochila y gritó. Me voy, la clase ha comenzado. Y salió de la casa. Al ver la apariencia de Kurosaki Ichigo, Yuzu y Shiarly se miraron, nene nene tre, y suspiraron juntos. El hermano Ichigo ha estado en este estado por mucho tiempo. Yuzu cogió con apatía el arroz del cuenco y le dijo a Shiarly. Sí, han pasado unos meses desde el comienzo del invierno hace un año. Shiarly miró a los dos fantasmas a su lado, los fulminó con la mirada y le dijo a Yuzu. ¿Han pasado 17 meses? Kurosaki Ichigo, quien caminaba solo por la calle, miró hacia el cielo, recordando que después de la batalla con Aizen, perdió el poder de Shinigami en tan solo una semana, aunque Ruki Akuchiki llegó a pelear con Aizen en el último momento. Adiós a mí mismo, pero Ichigo todavía tiene su propio dolor en su corazón. Pensando en esto, él, que originalmente planeaba ir a la escuela, de repente se dio la vuelta y caminó en dirección opuesta a la calle. En este momento, en la tienda de Uraara, Uraara Kisuke, que vestía una gruesa colcha, miró al chico de cabello amarillo frente a él. ¿Lo has pensado bien? Kurosaki, al igual que Yamamoto Henrik Sai, Uraara Kisuke, a quien Fia cuidó especialmente, también fue erosionado por el aire frío y, a menudo, parecía frío y débil. Solo al comprender la fuente de fuerza del oponente podemos organizar el próximo despliegue. Lo siento mucho, gerente Uraara, estoy realmente preocupada por la seguridad de Inoue. Al escuchar lo que dijo Kurosaki Ichigo, Uraara Kisuke se sintió muy incómodo. Aunque después de ese incidente, también le pidió a la Sociedad de Almas que enviara a mucha gente a Hueco Mundo para investigar las noticias de Inoue Orihime, pero todos los Shinigami que fueron a Hueco Mundo, sin excepción, ninguno regresó. Debido a la existencia especial de Fia, Yamamoto Henrik Sai prohibió a cualquier capitán poner un pie en Hueco Mundo. En ausencia de un poder de combate adecuado, la Sociedad de Almas finalmente dejó de lado este asunto. Debería disculparme, Kurosaki. Uraara Kisuke bajó la cabeza y su rostro estaba sombrío. Desde que Tesai Tsukabishi desapareció, Uraara Kisuke supuso que Tesai Tsukabishi podría haber estado en problemas, y hasta ahora, no hay ninguna anormalidad en Hueco Mundo, no solo eso, incluso cualquier información en Hueco Mundo, ya sea la Sociedad de Almas o yo mismo. No. Estoy perdido aquí. No puedo averiguar el propósito de la otra parte, no sé el paradero de la otra parte y no tengo ninguna inteligencia. Esta situación de confrontación entre el enemigo y nosotros realmente hace que la gente no pueda animarse. Aunque no sé cuál es el propósito de ese arrancar, ¿por qué no se suicidó? No. Deshazte del Shinigami de Gotei 13, pero elige dejarlos ir, ¿qué diablos está tratando de hacer? Los pensamientos volvieron a Kurosaki Ichigo nuevamente, Uraara Kisuke se frotó la frente y suspiró a Kurosaki Ichigo. Originalmente, te prometí este asunto, pero... ¿Hice un desliz de la lengua? Diciendo eso, Uraara Kisuke inclinó la cabeza hacia Kurosaki Ichigo a modo de disculpa. Al ver la aparición de Uraara Kisuke, Kurosaki Ichigo no pudo soportarlo, por lo que forzó una sonrisa y dijo. Este asunto no tiene nada que ver contigo, gerente Uraara, solo quiero preguntarte sobre las noticias de Inoue. Déjame tomar mi salir, después de decir eso, Kurosaki Ichigo se puso de pie y saludó a Uraara Kisuke, luego salió lentamente de la habitación, cerró la puerta Shoji y salió de la tienda de Uraara. En este momento, el cielo estaba despejado y sin nubes. Aunque era de mañana, el sol que brillaba sobre él era extraordinariamente cálido, pero, Ichigo solo se sentía muy inquieto. Recordó el momento en que Inoue yacía en el cénit. La imagen de perder la vida en el suelo todavía está grabada en mi mente. Aunque ha pasado el tiempo, esa imagen es como una pesadilla, persistente en el corazón de Kurosaki Ichigo. Inoue, estás bien, Kurosaki Ichigo miró hacia el cielo, su rostro estaba extremadamente pálido. Pero antes de darme cuenta, ya había llegado a un parque y, sin darme cuenta, me pareció ver una figura familiar corriendo hacia el bosque. Esa figura, parece ser Shiarly. Al recordar la apariencia de su hermana menor comiendo sopa con un uniforme nuevo en la mañana, Ichigo se sobresaltó, porque en ese momento, tanto Shiarly como Yuzu deberían estar camino a la escuela, razón por la cual su hermana menor apareció en un rincón tan escondido. Aunque no está seguro de que la otra parte sea Shiarly, Ichigo no se atreve a tomárselo a la ligera. Después de ese incidente, Ichigo está más preocupado por las personas que lo rodean y le da mucha importancia a su seguridad. Aunque ha perdido el poder de Shinigami, la memoria muscular de su cuerpo no cambiará. Con esto en mente, Ichigo siguió al hombre en silencio, pasó por el gimnasio en el parque y cruzó un bosque frondoso. Kurosaki Ichigo siguió detrás del hombre con cuidado, sin dejar que la otra parte se diera cuenta. Finalmente, cerca de un lago, el hombre se detuvo e Ichigo también se escondió detrás de un árbol grueso y lo observó. De repente, todo el lago tembló y el suelo comenzó a temblar. Según Ichigo, debe haber algo escondido en el lago. Efectivamente, después de un tiempo, la superficie del lago estalló en salpicaduras, y el agua del lago de Jinxin golpeó la hierba junto al lago. Es falso. Aunque 1-7 es invisible, es precisamente por eso que Kurosaki Ichigo dijo firmemente en su corazón. Al ver que la figura que estaba siguiendo todavía estaba de pie en la orilla del lago, inmóvil, Ichigo se sobresaltó, preocupado de que la otra parte resultara herida, y solo quería salir corriendo, pero descubrió que la chica con cola de caballo en el uniforme de estudiante saltó detrás de ella. Y luego media sentadilla en el suelo. Golpe. En este momento, el lugar donde antes estaba la niña explotó repentinamente y apareció un enorme pozo profundo en el suelo. Pronto el agua del lago se desbordó, el pozo profundo quedó sumergido por el agua del lago, y el suelo quedó picado, como un pantano. ¿Es esto lo único? En este momento, la niña habló de repente, y luego lo agarró de la nada, y apareció una espada blanca en la mano de la niña. Al escuchar la voz familiar, Ichigo inmediatamente miró desde un lado y, efectivamente, ese rostro era el de su hermana, Kurosaki Shirley. ¿Shirley? Realmente es ella. Después de confirmar que la chica con cola de caballo frente a él era su hermana, Kurosaki Ichigo estaba muy ansioso, pero más preocupado, parecía haber descubierto el secreto de su hermana. El poder del Shinigami del oponente, el momento en que se convierte en un Shinigami. Para no preocupar a su familia, ocultó deliberadamente su comportamiento peligroso afuera. Aunque sabía que Shirley tenía poder espiritual y podía haberse transformado en un Shinigami, Ichigo debió estar muy preocupado cuando realmente dejó que su hermana luchara contra esos monstruos. En este momento, Ichigo estaba apoyado en el tronco, y solo quería cambiar su posición para observar, porque no podía ver con qué tipo de criatura estaba peleando Shirley, pero perdió Reiyatsu, su percepción se redujo mucho y no pudo. No notó una rama seca debajo de sus pies en absoluto. Hacer clic Ups Ichigo hizo un ruido tan pronto como hizo un movimiento. Aunque el sonido fue muy leve, en un ambiente tan tenso, cualquier sonido leve sería extraordinariamente fuerte. ¿Eh? 24 Sintiendo que había movimiento detrás de Shirley, se levantó y giró la cabeza hacia un lado para mirar hacia el bosque detrás de él. Cuando Kurosaki Ichigo apareció a la vista de Shirley, Kurosaki Shirley mostró una expresión nerviosa. Ups ¿Por qué está Ichigo-san aquí? Aunque estaba muy preocupado por el estado reciente de su hermano mayor, la otra parte obviamente lo había visto sosteniendo un cuchillo en este momento. Antes de que Shirley tuviera tiempo de pensar en ello, un sonido repentino de romperse en el aire llegó. Al sentir que algo andaba mal, Shirley no tuvo tiempo de esquivar, por lo que solo pudo levantar el cuchillo en su mano con ambas manos y sostenerlo horizontalmente para detenerlo. Auge. La enorme fuerza levantó directamente al delgado Shirley en el aire. Aunque no recibió un golpe de frente, Shirley sintió un torrente de sangre en el pecho después de recibir el golpe. Shirley. Al ver a su hermana menor siendo golpeada en el aire, Ichigo entendió que su apariencia había afectado la batalla de Shirley y no le importaba ocultar su figura. Saltó de un salto y abrazó a Shirley, que estaba a punto de caer al suelo, en sus brazos. Después de rodar, Ichigo recogió a Shirley y corrió hacia el bosque, lo siento. Shirley, no fue mi intención seguirte. Cuidado, hermano Ichigo. Ese tipo te está persiguiendo. Justo cuando Kurosaki y Ichigo corrió hacia el bosque con Shirley en sus brazos, escuchó a Shirley gritando ansiosamente hacia él, apúrate y sube. Ichigo, que no tuvo tiempo de pensar en eso, escuchó a su hermana gritar con tanta ansiedad, abrazó a Shirley con un revés y se arrojó al suelo con un salto hacia adelante. Auge. En el momento en que Ichigo se acostó, una ola de aire turbulenta golpeó su espalda, y la cuchilla de viento aterradora cortó directamente una gran área de árboles en el medio, y los árboles cortados comenzaron a caer al suelo. Maldición. Los timpanos de Ichigo hormigueaban por la explosión anterior, y en el momento en que aterrizó, la rama de un árbol accidentalmente golpeó su frente, y la sangre se desbordó de la frente de Ichigo en un instante. Ichigo-san, estás herido. Después de estar fuera de peligro por un tiempo, Shirley se liberó de los brazos de Ichigo y se puso de pie, luego levantó rápidamente a Ichigo y dijo con preocupación. Lo que acabas de hacer es muy peligroso. Jeje, está bien, ¿se ha ido ese monstruo? Como no podía ver al monstruo, Ichigo solo podía preguntarle a Shirley frente a él. Todavía no, flotando a la izquierda, estos árboles caídos oscurecieron la vista de la otra parte, haciéndolo temporalmente incapaz de vernos. Al escuchar la descripción de Shirley, aunque Ichigo tenía curiosidad sobre qué tipo de monstruo estaba luchando Shirley, si era virtual o algo así, pero pensando que su hermano estaba haciendo algo tan peligroso, dijo preocupado por un momento. ¿No deberías estar? ¿Estás en la escuela ahora? ¿Por qué apareciste aquí y Yuzu no está contigo? ¿No salían juntos? No te preocupes hermano Ichigo, Yuzu ya llegó a la escuela, llegué a la mitad, Yuzu no vino conmigo. Diciendo eso, Shirley apretó la espada blanca en su mano y dijo solemnemente. Lo siento, hermano Ichigo, te he estado ocultando este asunto, pero la tarea más urgente en este momento es deshacerte al monstruo. Shirley, dime la verdad, ¿qué eres ahora? ¿Eres, un Shinigami o algo así? Ichigo miró a Shirley con mucha ansiedad, pero le preocupaba que la otra parte negara su conjetura. Después de todo, de acuerdo con la lógica normal, si Shirley es Shinigami, entonces es imposible que el que perdió a Reiyatsu vea a Shirley. Ya que puede ver a Shirley, pero no poder sentir la existencia de Oyo es lo que más molesta a Ichigo. Yo tampoco lo sé, Shirley bajó la cabeza, frunciendo el ceño, y de repente pareció tener un espacio, e inmediatamente se agachó y también bajó el cuerpo de Kurosaki Ichigo, diciendo. Ese tipo se nos está acercando. Hermano Ichigo, sal de aquí rápido, me preocuparás si estás aquí, te lo explicaré cuando regrese. Diciendo eso, Shirley sacó la espada larga en su mano. Era una hoja con rayas verticales únicas, de forma similar a una espada samurai ordinaria, y el dardo de la espada tenía la forma de un diamante octogonal de color blanco puro. Presión terrestre. En el momento en que Shirley sacó la hoja, vio que ella, con una figura delicada, la levantó directamente, y la hoja osciló directamente con una presión de espada transparente, cortando todos los troncos de los árboles junto a Ichigo. Él creó una forma segura de irse. No te preocupes, Ichigo-san, ahora soy fuerte. Shirley miró a Ichigo, con una sonrisa orgullosa en la comisura de su boca, seguido de un salto de 650, usando la altura del tronco del árbol para saltar en el aire, y corrió hacia la dirección del monstruo. Mirando la figura heroica de su hermana menor, Kurosaki Ichigo no pudo evitar sentirse triste, y un sentimiento indescriptible inundó su corazón. ¿Cómo puedo decir este sentimiento? Con el consuelo de que su hermana menor ha crecido y no necesita su propia protección, hubo otro tipo de preocupación indescriptible, y dos emociones complejas se entrelazaron en el corazón de Ichigo. Al final, para no molestar a Shirley, Ichigo no tuvo más remedio que darse la vuelta y marcharse en silencio. Ichigo, que salió del bosque, miró el parque vacío y giró la cabeza, cuando una explosión sonó desde la distancia, y un enorme humo y polvo se elevaron hacia el cielo en un instante. Shirley. Aunque realmente quiero ayudarla, pero ahora realmente parezco ser impotente, mirando el reloj en su muñeca, ya eran casi las 8, 30, y el tiempo de clase ya había pasado mucho, y si corría a clase ahora, definitivamente sería criticado por el maestro, por lo que Ichigo no lo hizo. No planeó volver a la escuela. Y Ichigo no podía irse solo sin ver a Shirley salir a salvo. Pensando en esto, Ichigo caminó hacia el enorme árbol bamiano en medio del parque, se sentó lentamente, se apoyó en el grueso tronco, sus ojos estaban borrosos. Mirando al cielo, el pueblo de Karakura de hoy parece muy sombrío, después de la larga espera, Ichigo nunca sintió que el tiempo fuera tan largo. Acurrucado bajo el tronco del árbol, con la cabeza enterrada entre las rodillas, Ichigo soporta el tormento de su corazón. A veces pensará en tal pregunta, si el precio de ganar poder si perdiera su fuerza, ¿seguiría eligiendo el final de hoy como lo hizo en ese entonces? La respuesta es, no sé, en este momento, Kurosaki Ichigo no podía percibir lo que estaba pensando en su corazón, tal vez cuando tuvo este pensamiento, la respuesta habría salido, 10 minutos después, se escucharon pasos en el camino de grava del parque vacío. Cuando escuchó el sonido, inmediatamente levantó la cabeza para escuchar el prestigio y vio a Kurosaki y Charlie caminando lentamente fuera del bosque con los brazos cruzados. Fue Kurosaki y Ichigo quien bajó del gran árbol. Charlie rápidamente se limpió la cara sucia con las manos y luego trotó hacia Ichigo. Ichigo hermano, he vuelto. Al ver las mejillas de su hermana ensuciarse cada vez más, y luego usar su manga para limpiar la suciedad de la cara de Charlie, mirando a su hermana que era media cabeza más baja que él, Ichigo sintió un dolor en su corazón, y hubo un indescriptible sentimiento el sabor impregna el corazón. ¿Se ha resuelto? HMM tilde aunque es un poco complicado, todavía está dentro del alcance del manejo. Charlie asintió y le dijo a Ichigo. ¿Yuzu y papá saben sobre esto? Yo, yo no les dije, además, Yuzu y papá no podían ver el fantasma, así que tenía miedo de que se preocuparan, mientras decía eso, Charlie giró la cabeza con aire de culpabilidad y se rascó la cara con sus manitas inmaduras. Después de todo, los miembros de su familia rompieron su secreto y el sentimiento era realmente difícil de decir. Llamada barra baja. Después de suspirar, Ichigo estiró su mano y frotó la cabecita de Charlie, ¿ir a la escuela ahora? ¿Qué está pasando así? Tengo que lavar el uniforme escolar antes de que mi padre no esté prestando atención, o estaré en problemas. Después de todo, Charlie bajó la cabeza y comenzó a mirar el nuevo uniforme que llevaba puesto. Al ver las manchas de suciedad en él, frunció el ceño al instante. Era la garganta de Charlie con una mancha negra similar a un vacío, que emitía una luz negra y se iba expandiendo poco a poco. Charlie. El ojo agudo de Ichigo notó de inmediato que algo andaba mal en el cuerpo de Charlie, sus pupilas se dilataron de inmediato y una voz apareció en su voz. ¿Qué te pasa Ichigo? Charlie estaba muy desconcertado cuando vio que el hermano mayor lo miraba sorprendido. Justo cuando estaba a punto de decir algo, una sensación de mareo golpeó su cerebro y luego sus pies comenzaron a temblar incontrolablemente. Vi a Charlie tapándose la cabeza, y dije en un tono débil. Esto es, lo que pasa, porque, siento que no puedo esforzarme, Ichigo, sálvame. Después de decir esto, Charlie perdió el conocimiento y su cuerpo cayó hacia adelante. Charlie. Ichigo rápidamente abrazó a su hermana menor para comprobar su estado. En este momento, Charlie se veía muy miserable, sus ojos estaban cerrados, su rostro estaba muy pálido, una línea negra se extendía sobre su frente, todo su cuerpo parecía haber caído en una bodega de hielo y no podía detenerse. Temblor. Charlie, hola. Charlie. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Los ojos inyectados en sangre llenaron los ojos de Ichigo en un instante, vi a Ichigo mordiéndose las muelas con fuerza y rugí enojado. ¿Por qué? Porque ni siquiera los miembros de mi familia se salvan. En ese momento, Ichigo emitió una luz roja extremadamente malvada de su cuerpo, y la luz roja impregnó el parque. Muchas plantas perdieron su vitalidad instantáneamente después de ser tocadas por la luz roja, y las hojas se marchitaron y se volvieron amarillas. La hierba acilada también se cayó de repente, volviéndose extremadamente seca. Por cierto, encuentra al gerente de la tienda de Uraara, definitivamente podrá ayudarme, él puede, justo cuando recogió a Charlie y quería correr a la ubicación de la tienda de Uraara, Ichigo de repente se congeló y se detuvo. En ese momento, Ichigo comenzó a pensar en su corazón, porque confiaba tanto en Uraara Kisuke, y siempre lo busco cuando encuentro alguna dificultad. ¿Cuál es la razón que me tentó hacer esto? ¿Comenzó cuando fue a la Sociedad de Almas para salvar a Rukia? Para recuperar el poder de Shinigami, Uraara Kisuke realizó un entrenamiento especial para sí mismo. Para derrotar a Byakuya Kuchiki, practicó Bankai con la ayuda de Shioin Yoruichi. Sí. El tiempo es corto, y parece que es inseparable de la ayuda de estas personas. Me tomó solo unos meses obtener el poder de Shinigami y convertirme en un agente de Shinigami, hasta que me enteré de que The Last Crescent Moon está perdiendo poder, todo esto es como un sueño. Al igual que la flor en el espejo y la luna en el agua, ¿cuál es el yo real y qué mundo es la existencia real? En ese momento, un leve sonido de pasos llegó a los oídos de Ichigo. El sonido de pasos fluctuó de lejos a cerca, intangible e invisible. Podía escucharlo claramente, pero no podía ver nada. De repente, una niebla blanca llenó el parque e Ichigo sintió una sensación de hormigueo en los ojos al instante. Después de caer en la oscuridad por un corto tiempo, Ichigo abrió los ojos nuevamente, pero vio una palma que era tan blanca que perdió su color frente a él. Bueno, parece que ya puedes verlo. La voz familiar hizo que Ichigo se despertara de inmediato, e Ichigo, que sostenía a Shirley, retrocedió violentamente, miró atentamente a la figura frente a él, se tragó la garganta inconscientemente y estalló en sudor frío en la frente por un momento. ¿Tú, por qué estás aquí? Al escuchar la voz ronca de Ichigo, el visitante se sintió decepcionado por un momento y luego dijo con indiferencia. Ha pasado un tiempo, Kurosaki Ichigo. No esperaba que tú, que derrotaste al maestro Aizen, te vieras así ahora, es realmente escalofriante, al ver a Urukiola con ropa real frente a él, Kurosaki Ichigo tuvo una intuición muy extraña, luego miró a su alrededor y descubrió que todo el parque había sido cubierto por una niebla blanca, por lo que se calmó y su rostro volvió a serenarse, ¿Por qué? ¿Todavía puedo verte? De pie frente a Ichigo en este momento no solo está Ulkiorra, sino también Neil, quien ha regresado a la apariencia de Yugi, no, debería llamarse Nelliel ahora. Oye. Finalmente te conocí. De hecho, siempre quise venir a este mundo para verte. Nelliel, que vestía un cortavientos blanco, corrió hacia Ichigo y lo abrazó con sus enormes pechos. En ese momento, Kurosaki Ichigo solo sintió que sus ojos se oscurecían y una sensación de asfixia llenó su cerebro. Déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Después de intercambiar cumplidos, Ichigo miró cuidadosamente a la chica frente a él, y luego de confirmar que ella era la Nelo que luchó con él en el bosque de menos grande, Kurosaki Ichigo también dejó de estar alerta y dijo. Yo no esperaba que Nelo hubiera crecido, no, así es como te ves. Ichigo se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, mirando angustiado a Charlie en sus brazos. Bueno, fue solo porque fui atacado por Noitra que mi máscara se danó. Para mantener mi vida, tuve que hacer mi cuerpo más pequeño. Pero al mismo tiempo, también perdí mi memoria anterior. Gracias a Fia, pude sobrevivir al duro entorno de Hueco Mundo. Cuando llegamos, se suponía que Grimhou quería seguirnos, pero tomé su lugar, de lo contrario, podrías tener otra pelea cuando te encuentres. Al escuchar lo que dijo Neliel, Kurosaki Ichigo también pensó en Grimhou, quien era tanto su amigo como su enemigo, y no pudo evitar sonreír, ¿está Grimhou? ¿Está bien? Por supuesto, desde que fui derrotado por ti, he trabajado duro para practicar duro. ¿Qué aire, Inoue, ¿la has visto? Después de dudar por un momento, Kurosaki Ichigo todavía quería preguntar sobre el paradero de Inoue con los arrancars, después de todo, él era la persona que siempre había extrañado. ¿Hermana Orihime? Aunque se la veía siguiendo a Fia de vez en cuando, la mayor parte del tiempo estaba sola en la habitación. Al escuchar que Neliel dijo que Inoue Orihime, Li Wangao, estaba sana y salva, Ichigo finalmente respiró aliviado, y toda la persona pareció relajarse mucho, Uff tilde Inoue todavía está viva, eso es realmente, genial. Al ver que Kurosaki Ichigo parece haber soltado la carga en su corazón, Neliel continuó con una sonrisa. Por cierto, la razón por la que puedes vernos es porque cubrimos, tus ojos con una subretina espiritual especial, que permite para que veas claramente los objetos donde se juntan las partículas espirituales. Por cierto, es esta tu hermana, ¿qué le pasó? Hablando de esto, Neliel mostró una sonrisa feliz en su rostro, y luego miró a Shiarly, que se veía extraño en los brazos de Ichigo, y miró el agujero negro en la garganta de la chica. Uluchiola gritó detrás de ella. Su situación no es la correcta, el alma parece ir acercándose poco a poco a Uluchiola en otra posición, vengan a ver. ¿Cuántas veces tengo que decir, no soy tu subordinado, no me órdenes? Aunque muy reacio, Uluchiola se adelantó para comprobar el estado de Kurosaki Shiarly. Cuando Uluchiola caminó frente a Kurosaki Ichigo, se arrodilló lentamente y miró a Kurosaki Shiarly frente a él. Esta situación es mala, ¿asimilación? ¿Le pasa esto a los humanos? Becomundo, el salón principal del nuevo Boyd Night Palace, no hay sonido en el salón vacío, y hay silencio alrededor, en este momento, fuera del corredor, una ráfaga de pasos llegó desde la distancia, dije Menori, ¿tienes que seguirme tan de cerca? En el pasillo, Lori Evan, quien tenía un par de coletas y su ojo izquierdo estaba cubierto por una máscara, miró a sus compañeros a un lado con disgusto. Eso no se puede hacer, Lorfía pidió a todos los ex espadas que se reunieran hoy, como sirvientes cercanos debemos hacer los preparativos con anticipación. Psicofante. Después de que Lori Evan, agraviada, se mirara con ira, los dos aceleraron el paso y sonó un chillido sordo. Durante más de un año, dos personas rompieron la puerta del salón principal, que había estado bien cerrada. La gente se apartó lentamente. Preparen sus asientos. Aunque el maestro Fía es muy hablador, no debemos dejarnos llevar. Hacer bien nuestro trabajo es lo más importante. Después de que Menori María terminó de hablar, fue al almacén de atrás para prepararse para colocar mesas y sillas en el pasillo vacío. Menori María y Lori Evan Carr, dos arrancars de fuerza media, son las asistentes de Aizen, el antiguo gobernante del Palacio del Vacío. Desde que Aizen fue derrotado por Kurosaki Ichigo hace un año, el actual Boyd Night Palace e incluso Hueco Mundo están bajo el dominio de Fía. Y Lori Evan naturalmente se acercó a Fía. A diferencia de la estrategia de expansión de Aizen, Fía ordenó estrictamente a todos los a arrancar que no abandonaran Hueco Mundo sin permiso. Después de este año, Boyd Palace ha estado en un estado relativamente estable. En torno de desarrollo. Porque Fía le ha confiado la mayoría de los asuntos a Uluxiola, por lo que es gratis. Aparte de controlar la estrategia de la dirección general, básicamente no interviene en la gestión del Palacio Shuye. 787 Uluxiola ha aprendido mucho de la experiencia de este año, lo más importante es que ha comprendido el significado del corazón, y toda su persona ya no es tan fría e impersonal como antes. Después de la derrota de Aizen, Fía llevó a Ichimaruin de regreso al Boyd Night Palace. Pa' excepción de Spara gravemente herido, Fía rara vez aparecía a la vista de los demás. Pa' excepción de Ichimaruin y Uluxiola, su reinar de mayor confianza solía dar órdenes en su nombre. Además, Inoue Orihime es el único ser humano que puede encontrarse con Fía por su cuenta. Hablando de Inoue Orihime, los arrancars de Boyd Night Palace se han resistido un poco y disgustado al principio, pero luego aceptaron la existencia de la otra parte. Tenían que encontrarse, y Fía arregló personalmente a la otra parte para que fuera al Palacio Shuye. Aunque todos no sabían cuál era el propósito de Fía, en resumen, Inoue Orihime apenas podía adaptarse a la vida en el Palacio Shuye. Los días de semana, Nelliel hará los arreglos para que la gente vaya a este mundo a comprar algunos artículos y alimentos en este mundo, para que todos estén relativamente armoniosos. Después de todo, nadie objeta la razón por la que Bastolorde está a un nivel por encima de Bastolorde. Después de todo, la identidad de Fía es Hueco Mundo, el único nivel super menos grande de Storic en los últimos 10.000 años, y también ha completado la arrancarización. Nadie sabe que su límite es de bebé, pero el récord de derrotar al Capitán de Sulso Cietigote y 13 es suficiente para que se destaque entre los tres mundos. Aunque esta noticia fue ocultada deliberadamente por Fía, después de todo, el enemigo en la oscuridad todavía está mirando. Palace of Silence, la antigua residencia de Fía, y después de hacerse cargo del Boyd Night Palace, lo amplió. Los días de semana, Reinhardt es responsable de vigilar la puerta, y otras personas no pueden ingresar a menos que sean convocadas, incluso Nellielu. Nelliel, cuya alma dañada fue reparada por Fía, y su fuerza se recuperó por completo, una vez trató de entrar, pero después de ser encerrada por Fía varias veces, ya no se atrevió a perder el tiempo otra vez, pero su estado es virtual actual. Noche. El palacio es bastante especial. En términos de fuerza, la predecesora de Espada N-0, 3, y después de ser considerada por Fía como su hermana menor, ella, que ya estaba de mal humor, ahora es completamente anárquica. Pero Fía sabe que Neyyeye solía ser un personaje de niña tranquila y racional, pero durante el tiempo en que perdió la memoria, Neyyeye, que se hizo más pequeña en tamaño, tiene un carácter completamente opuesto, a pesar de que ha vuelto a su apariencia anterior. Ahora, esos años de vida dura son dignos de recordar para Fanny Lielu. Después de todo, sólo a través de una vida dolorosa puede el futuro ser más alto. Más tarde, cuando Arrancar del palacio, Shuye vio a Neyyeye, las dos estatuas de Arrancar que él veía a menudo estaban colgadas en su cintura. Aquellos que están familiarizados con él saben que eran sus antiguos subordinados, donde estatuas de Chacabillstein y Pesercadice. Para vengar a Neyyeye, usó el poder que Fía les dio a llamado Cicatriz del Dragón, sacrificó su propia alma y derrotó a Noitra Gilga, quien ocupó el quinto lugar en espada. Como para conmemorarlos, Neyyeye le encargó a Fía que hiciera estatuas de los dos, para que cada vez que viera a Neyyeye, viera a la niña usándolos. En ese momento, fuera del palacio silencioso, Reinhardt llamó a la puerta de Fía y gritó suavemente. Ya casi es hora, mi señor. Ulkyola y Nilusama han regresado de este mundo, y griega. Junto a ellos están Kurosaki Ichigo y su hermana menor Kurosaki Shiarly. Después de un largo silencio, una voz finalmente salió del profundo y oscuro palacio del silencio, ¿en serio? El tiempo vuela muy rápido. Después de un breve silencio, una figura, C.E., salió lentamente de la oscuridad. Fía, con el pecho descubierto y en camisón, con su pelo largo y desordenado, salió del palacio del silencio como si acabara de despertar. ¿Dónde están? Fía se frotó los ojos somnolientos y le preguntó a Reinhardt a su lado. Acabo de salir de Aikian, ahora en la periferia del palacio Shuye, caminando hacia el salón principal. Al ver aparecer a Fía, Reinhardt se inclinó y saludó, luego dijo respetuosamente. ¿En serio? Todos los espadas sobrevivientes han emitido avisos, ¿verdad? Sí, Lord Lillinete llegó primero, y después de enterarse de que aún no te habías despertado, Lord Lillinete esperó sola en el pasillo lateral. La Lillinita en la boca de Reinhardt es el prototipo del Stark original. Después de que las almas de los dos fueron restauradas, se dividieron antes y la conciencia del alma que pertenecía a Stark se borró. Ahora, la primera espada es la aparición de la adulta Lillinete, que también es su apariencia original. Para Coyote Stark Lillinete. ¿Lillinete? Oye, después de un largo suspiro, Fía miró hacia el techo y sonrió irónicamente. Esta chica me ha estado molestando, queriendo que restablezca la conciencia de Stark, y también quiere continuar dividiendo mi alma y luego revivir a Stark. Pero, esta situación es realmente difícil de hacer. Olvídalo. Dile a todos los espadas presentes que se reúnan en el vestíbulo del salón principal para dar la bienvenida a nuestro invitado. La llegada de Kurosaki y Chigo. Después de negar con la cabeza, Fía inmediatamente le dio instrucciones a Reinhardt y luego planeó regresar a la habitación para cambiarse de ropa nuevamente. Sí, señor Fía. Media hora después, el salón originalmente vacío del salón principal se volvió un poco animado. Hasta ahora, todos los espadas supervivientes se han reunido aquí. Aunque Fía no redefinió el ranking de espadas, estos muchachos saben muy bien. ¿Cuánto debe valer la propia fuerza de uno, y no provocará a otro sin autorización? Es tan lento. Ulquiola, este tipo tardó tanto en recoger a ese chico de Kurosaki. Grimhou, que estaba sentado en el banco, bostezó y dijo con aburrimiento. También está esa mujer Nelliel, a quien Fía obviamente dejó ir, pero ella es más fuerte que yo en virtud de su fuerza, diciendo que ella es la ex no. Tres, y solo soy el número seis, debo obedecer sus órdenes. Es tan molesto. Dijo Grimhou, un brillo brilló en sus ojos. Por favor, tenga cuidado, Lord Grimhou, no podemos darnos el lujo de ofender a la actual Lady Nelliel, y ella es ciertamente más fuerte que nosotros. En ese momento, Xiaolong Kufan, que estaba sentado junto a Grimhou, le dijo a Grimhou con una sonrisa irónica. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Xiaolong, no olvides que saliste de mí. Aunque ahora también eres espada, no puedes caer en el prestigio de mi facción Grimhou. Al escuchar lo que dijo Grimhou, el nuevo espada Xiaolong Kufan escudriñó cuidadosamente a los otros espadas, agitó las manos y susurró. Por favor, perdónenme, Shalimu y Tiampin. No es que no sepas la situación en ese momento. Tuve que morder la bala y encontrar la falta de varios espadas. De estos tipos aquí, ¿cuál puede aplastarme hasta la muerte? Mientras Xiaolong y Grimhou hablaban, dos figuras entraron desde el exterior de la puerta. En este momento, la audiencia estaba en silencio y los ruidos anteriores instantáneamente volvieron a la calma. Xiaolong llega con Reynard Cavendish. Buenos días a todos en espada. Los arrancars en el salón del salón principal escucharon la voz de Xia, todos detuvieron sus movimientos y miraron en dirección a la puerta. Al ver que la atmósfera en la escena era un poco delicada, Xia y Reynard dejaron de quedarse y entraron al salón principal uno tras otro. ¿Finalmente estás dispuesto a salir? Xia. En ese momento, una fría voz femenina vino desde la posición debajo del trono en el salón. Xia escuchó las palabras, miró a su alrededor y vio a Lilinete acostada en una silla con los brazos cruzados, usando el vestido blanco exclusivo de espada del Palacio de la Noche Vacía. Oye, ha pasado mucho tiempo, Lilinete. La última vez que nos vimos fue hace un año, Xia le sonrió a la niña, luego se acercó a ella, se inclinó y extendió la mano para acariciar su largo cabello verde. ¿Por qué todavía me tratas como a un niño? Lilinete murmuró, abrió la palma de la mano de Xia y dijo con una cara insatisfecha. Pero solo eres un niño. Escuché que durante mi ausencia, tú y Nelliel estaban haciendo mucho ruido en hueco mundo. Al ver la cara sonriente y burlona de Xia nu, Lilinete no pudo enojarse, saltó y pellizcó la cara de Xia y gritó. ¿Qué idiota se atreve a demandarme? No intentes cambiar el tema de mi vieja. ¿Te has estado escondiendo durante tanto tiempo, ¿cuándo harás lo que me prometiste? Cortejar, con el rostro contraído, Xia vaciló y no pudo hablar, por lo que le hizo señas frenéticas a Reynard, que estaba a un lado, para pedirle que ayudara a alejar a Lilinete. Al ver la pista de Xia, Reynard no se atrevió a fingir ser estúpido, por lo que solo pudo morder la bala y avanzar hacia Lilinete y dijo. Kurosaki y Ichigo y los demás ya casi están aquí, por favor, maestra Lilinete, preste atención a la gente en el palacio de la noche. Imagen. Reynard no se atrevió a decirle a Lilinete que dejara ir a Xia, sabiendo que su relación era irresistible, y este tipo de peleas sucedía a menudo cuando Stark todavía estaba allí. ¿Un niño mitad Shinigami? ¿Nos apresuraste aquí por algo como esto? ¿No escuché que para derrotar a Aizen, ya perdió el poder del Shinigami? Olvídalo, te perdonaré esta vez. Al escuchar las palabras de Reynard, Lilinete dejó de tocar e inmediatamente soltó el rostro de Xia, volviendo nuevamente al rostro paralizado anterior, recostada en la silla con la cabeza en alto y vagando por el mundo. Xia, que escapó de la catástrofe, se frotó el rostro dolorido pellizcado por Lilinete. Después de todo, el otro grupo era Arrancar, que era el más fuerte además de Xia, y la fuerza de Reynard supodía incluso hacer que Henry Uza y se sintiera amenazado. No sé si este tipo de personaje es su apariencia original, o es que Stark fue influenciado por la otra parte después de fusionarse con ella. Para ser honesta, Xia realmente extraña la época en que Stark estaba cerca, porque cuando se pesca, no hay nada más satisfactorio que tener una persona de ideas afines. Más cerca de casa, después de la pelea entre Xia y Lilinete, el ambiente en la escena ya no era tan frío. Aunque todos están familiarizados con él, después de todo, han trabajado juntos con Aizen durante mucho tiempo, pero a excepción de unas pocas personas, otros no están particularmente familiarizados con Xia. Debido a que Xia no se quedó en el Palacio del Vacío en ese momento, no le importó demasiado el cambio de espada. Caminando hacia el trono en el salón del salón principal, Xia se sentó lentamente, estiró la mano y apoyó la cara en el reposabrazos, y miró a espada presente. Sword no 1. Espadano 2 Ulquio Rathifer, quien no estaba presente, fue al mundo actual para traer a Kurosaki y Ichigo a Hueco Mundo de acuerdo con las instrucciones de Xia. Espadano 3 Día Elivey, después de ser derrotada en Karakura Town, fue rescatada por Xia y devuelta a Hueco Mundo. Después de un periodo de cultivo, su fuerza ha mejorado hasta cierto punto. Grimhou Jaeger Hakez Espadano 3 Nelliel Tuodelschwang, aunque su fuerza se ha recuperado y su apariencia ha cambiado a la apariencia anterior nuevamente, pero ahora Nelliel Tuodelschwang no tiene intención de mezclarse con el ranking de espada, y solo obedece las órdenes de Xia. Espadano 4 Grimhou Jaeger Hakez, quien fue derrotado por Kurosaki y Ichigo en la quinta torre, se recuperó con la ayuda de Uluxiola, y su carácter rebelde en el pasado también se ha frenado mucho. Espadano 5 no 7 está temporalmente vacante, y no hay ningún arrancar calificado que pueda tomar el puesto. Buscando flores 0-0 Espadano 8, o no 0, sigue siendo Yami largo, aunque Aizen ha puesto muchas esperanzas en él, y después de estar enojado, puede aumentar la fuerza, pero este nivel de mejora aún es demasiado débil, por lo que Yami no ha sido visto por Fia, solo porque la otra parte estaba siguiendo a Uluxiola, por lo que Fia nos molestó en prestarle atención. Y el único que fue promovido en la escena fue Espadano 9 Xiaolongkufan. Aunque la fuerza del oponente no fue sobresaliente, su ingenio fue relativamente sobresaliente entre todos los arrancars, porque Fia lo favoreció y le otorgó una calificación de promoción especial. En cuanto al número 10 al final, seguirá estando en manos de Reynard Cavendish. Según las palabras originales de Reynard, este es el único al que Lord Fia ha servido. Como su oficial subordinado, continuaré manteniendo este nombre. De lo contrario, en términos de fuerza, la fuerza de Reynard es al menos los tres primeros a arrancar. Ha pasado mucho tiempo desde que los vi a todos. Es raro reunirse. No esperaba que hiciera mucho más frío. Muchas personas que conoces han muerto. Fia miró a Espada presente y dijo con una sonrisa. ¿Existe un tipo que no tenga fuerzas durante más de un año? Hay tantas vacantes y no se han llenado. Uno sin el Migyoku de Aizen, muchos menos grande de nivel. Adjuchas no pueden lograr su propia arrancarización, y vasto lorde, que puede ser promovido, básicamente ha sido esquivo en los últimos años. Tia Urleibet tomó el té caliente frente a ella, tomó un sorbo y le dijo a Fia. ¿Migyoku? Al escuchar este término, Fia reflexionó por un momento y sarcásticamente dijo. El poder de la nueva generación de Hueco Mundo en realidad depende de los accesorios de Shinigami. Debo decir que es realmente irónico. Quizás, estos son los grilletes que el mundo nos ha dado. Fia miró hacia afuera de la puerta y dijo con una expresión de caída. Olvídalo, dejemos este tema, primero demos la bienvenida a los invitados visitantes. La voz cayó, y fuera del pasillo del salón principal, las figuras de Ulukiola y otros ya habían aparecido fuera de la puerta. Pd. Una actualización rara de 4D, jaja. Vale la pena alentarla. Cero. Hemos vuelto, Lord Fia. Justo cuando las figuras de Ulukiola y otros aparecieron fuera de la puerta, todos los Arrancars en el salón giraron la cabeza y los miraron al mismo tiempo. Bienvenido de nuevo, Ulukiola, ¿salió bien la misión? Afortunadamente, no deshonré mi vida. Es inútil revelar nuestro paradero en este mundo. Después de que Ulukiola se inclinara y saludara, él y Niriel se hicieron a un lado, exponiendo a Kurosaki jugó ya su hermana de espaldas a la vista de todos los Arrancar. Para Kurosaki Ichigo, esta no es la primera vez que pone un pie en el palacio Shuye, pero las dos veces que vino, aunque el propósito es el mismo, la falta de mentalidad es completamente opuesta. La última vez que vino, estaba lleno de ánimo y luchó contra muchos espadas para salvar a Inoue Orihime, quien estaba atada a Hueco Mundo. En este momento, también vino aquí como último recurso para salvar a su hermana, pero la diferencia es que ahora ha perdido a Reiatsu. Frente al codiciado Arrancar presente, Ichigo sólo puede reprimir con fuerza la inquietud en el corazón de 500 y entró con fuerza en el pasillo con un cuero cabelludo. Al entrar al salón, fui recibido con ojos extraños de los espadas, y sus constantes discusiones llegaron a mis oídos. ¿Es este el humano que derrotó al maestro Aizen? Es tan débil que si suelto a Reiatsu, se asustará hasta el suelo. No corteges a la muerte, Yami. Te aconsejo que no hagas esto, de lo contrario, la maestra Fia te matará directamente. ¿Qué, es tan aburrido? Escuché que para derrotar a Aizen, perdí todo mi poder de Shinigami. Es admirable que un simple humano tenga tanto coraje. Mientras los espada discutían entre ellos, Ulquiola y Neyiel, quienes estaban de pie junto a la puerta, también se sentaron en sus asientos. Oye. Kurosaki, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Estás buscando a Fia? Entonces ven aquí directamente, no te preocupes por esos tipos. En ese momento, una voz familiar para Kurosaki y Ichigo vino de espada, y Grimhou se levantó de su asiento y se acercó a Ichigo. Son y Fia tuvieron una reunión formal. Por encima de los largos escalones, Fia Shinigami, que estaba sentada en el trono, abrió los brazos y dijo con una sonrisa. Bienvenido al palacio Shuye, Kurosaki y Ichigo. Hablando de eso, esta es la primera reunión oficial entre nosotros dos. En el pasado, cada vez que nos reuníamos, había varias luchas. Ahora no parece que tengamos ninguna razón para ser hostiles. Diciendo eso, Fia bajó lentamente los largos escalones y luego llegó al lado de Kurosaki y Ichigo. Mirando a Fia, que mide casi 1,9 metros de altura y cuyo cuerpo y apariencia no son diferentes de los humanos comunes, Kurosaki y Ichigo abrió la boca, estaba a punto de decir algo, luego se lo tragó con una expresión seria y finalmente le dijo a Fia secamente. La situación de mi hermana Charlie no está bien, ni lo dijo que me puedes ayudar, así que quiero pedirte que le eches un vistazo. Mirando a Kurosaki y Charlie detrás de Kurosaki y Ichigo, la tez de la chica estaba pálida en este momento, y sus rasgos faciales estaban sombríos por el dolor. Estaba acostada sobre la espalda de Kurosaki y Ichigo, acurrucada, todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. ¿Asimilación? Realmente es una línea de sangre que está conectada en una vena. Con solo una mirada, Fia puede decir cuáles son los síntomas actuales de Kurosaki y Charlie. Habiendo obtenido la misma respuesta de las dos poblaciones, las preocupaciones de Ichigo disminuyeron mucho, por lo que miró a Fia expectante y dijo, ya que puedes juzgar la enfermedad de Charlie, ¿puedes molestarla? ¿Ayudarla? ¿Por qué? Es solo que el tono impersonal de Fia destrozó instantáneamente la esperanza que acababa de encenderse en el corazón de Ichigo. Pero, pero, Nilu dijo, Ichigo miró con ansiedad la posición de Nelliel en la mesa larga, al ver a Kurosaki y Ichigo mostrando tal expresión, Nelliel también miró a Fia muy insatisfecha. Fia fingió no ver los ojos de Nelliel, pero se dio la vuelta y caminó hacia los escalones con las manos detrás de la espalda y se sentó. Kurosaki Ichigo, ¿por qué no vas con Urahar a Kisuke? Lógicamente hablando, es la opción más correcta para ti ir con Urahar a Kisuke. Frente al interrogatorio de Fia, Ichigo simplemente bajó la cabeza y permaneció en silencio sin decirle una palabra. Como si adivinara el enredo de Ichigo, Fia sonrió y dijo de nuevo, ¿Es este tipo de pregunta difícil de responder? Bueno, déjame adivinar, Creo que ya no confías tanto en la sociedad de almas, ¿verdad? Las palabras de Fia parecieron tocar la respuesta en el corazón de Kurosaki Ichigo. Ichigo de repente levantó la cabeza y sus pupilas se contrajeron. Miró a Fia, se tragó la garganta y dijo con voz ronca, Esta suposición no es válida en absoluto. En la sociedad de almas, tengo a mi socio más importante. Sutileza. Fia miró a Kurosaki Ichigo y sonrió levemente. La sociedad de almas es tu socio, por lo que has protegido a la sociedad de almas más veces hasta ahora, ¿o te han ayudado más? Al ver que Kurosaki Ichigo no respondió, Fia dijo de nuevo, ¿Esta pregunta es difícil de responder? Está bien, déjame cambiar de tema, para ti, el verdadero socio es Sado, Isida, y no he orime en este mundo. Ruki Akuchiki en gote y trece. La pregunta de Fia hizo que los ojos de Ichigo cambiaran de repente, y todo su cuerpo exudaba un aura extraña, ¿no sabes la respuesta? Todavía no sé cómo responder. No espero decir que Hueco Mundo es tu socio, lo cual es una respuesta poco realista, pero creo que deberías vivir más libremente. Estás demasiado cansado, Kurosaki Ichigo. Después de decir esto, Fia estiró su mano para sostenerla en el aire, y una ola de energía envolvió a Kurosaki Shiarly en la espalda de Ichigo, y luego la cara de Shiarly volvió a la calma, y ya no luchó como antes. Inmediatamente después de que Fia enganchó su mano, el cuerpo de Shiarly instantáneamente flotó y flotó directamente frente a Fia. Mirando el agujero negro en la garganta con algunas agujas, Fia torció los dedos y una nube de luz azul se condensó lentamente en la punta de sus dedos. Un momento después, Fia dobló los dedos y se dirigió hacia el punto negro en la garganta de Shiarly, y la luz azul se hundió instantáneamente en el agujero negro. Unos segundos después, el agujero negro en el cuerpo de Shiarly se recuperó gradualmente a una velocidad visible a simple vista, y luego el rostro de toda la persona se calmó, luciendo extraordinariamente pacífico, y cayó en un sueño profundo. Completé temporalmente la parte de la pérdida de su alma, pero esta situación no durará mucho, y esta situación volverá a ocurrir después de mucho tiempo. Al ver que Fia resolvió los síntomas de su hermana en un eufemismo, los ojos de Ichigo brillaron con entusiasmo, pero antes de que estuviera feliz por mucho tiempo, las palabras de la otra parte hicieron que Ichigo sintiera frío nuevamente. ¿Esto, por qué es esto? ¿Por qué dices que esto le sucederá a Shiarly en el futuro? Ichigo subió los 0,9 escalones, se acercó a Fia, acarició la frente de su hermana y preguntó con duda. Este tema es una larga historia, pero todavía recuerdas el tema que te pregunté cuando nos conocimos en este mundo? ¿En este mundo, la primera vez? Al escuchar las palabras de Fia, las palabras inexplicables que le dijo a Fia cuando conoció a Fia por primera vez antes de la batalla de Karakura Town pasaron por la mente de Kurosaki Ichigo. ¿Me preguntas, realmente me conozco a mí mismo? ¿Recuerdo que también dijiste eso? Así es, eso es exactamente lo que pregunté en ese momento, pero nuestra conversación se interrumpió debido a la llegada de Urahar a Kisuke. Entonces, te pregunto de nuevo sobre el mismo tema, Kurosaki Ichigo, ¿realmente sabes todo sobre ti mismo? La voz de Fia era tranquila, con un toque de solemnidad magnética que llegaba a los oídos de Kurosaki Ichigo. ¿Mi propio todo? Los ojos de Kurosaki Ichigo estaban bajos, sus pensamientos estaban bajos, obviamente las palabras de Fia tuvieron cierta influencia en él, tal vez no solo Fia, los altibajos en el camino hicieron que Kurosaki Ichigo ya no fuera el chico de sangre caliente que era muy imprudente cuando llegaba. Exaltado. Quizás en innumerables noches, Ichigo se recordó a sí mismo en ese entonces, y para salvar a Rukia, él y Noe arriesgaron sus vidas para entrar en la sociedad de almas. En ese momento, la fuerza de las pocas personas era tan mala que cualquier vicecapitán podría detenerlo a él y a los demás. Si no fuera por el diseño de Urahar a Kisuke para luchar contra Aizen, su pieza de ajedrez podría no haber sobrevivido. Si lo piensas detenidamente, sabrás, hasta ahora, cuántos de los muchachos que han sido llamados por la sociedad de almas para viajar en desastres pueden salir vivos de la sociedad de almas. Aunque Ichigo quería responderle a Fia maldiciendo, desde el nacimiento hasta ahora, ¿hay alguien que sepa todo sobre sí mismo mejor que él mismo? Obviamente, este tipo de respuesta estúpida no está dentro del alcance de la respuesta de Kurosaki Ichigo, porque alguien le ha dicho más de una vez que lo ha estado mirando antes de que naciera. Esta frase la dijo a Aizen Smsuke, quien fue derrotado por él mismo, y también Fiamoros, quien estaba frente a él, y quizás Urahar a Kisuke, en quien siempre había confiado. Lo que hizo que Sulsociety y Urahar a Kisuke guardaran silencio sobre su experiencia de vida. Después de un largo silencio, bajo la atenta mirada de arrancar, Kurosaki Ichigo finalmente optó por negar con la cabeza y le preguntó a Fia. Si digo que no sé, como dijiste, desde el momento en que nací, mi vida está condenada. Desaparecido. ¿Me estás diciendo que has aceptado tu destino? Fia frunció el ceño con fuerza, no esperaba que Kurosaki Ichigo se respondiera así. Por supuesto no. Ichigo levantó la cabeza y volvió a mostrar esa sonrisa soleada, en realidad, este tipo de pregunta no es gran cosa, todo tiene una respuesta, mientras no me rinda, creo que algún día lo sabré. Tarde o temprano. Ya que no lo sé ahora, ¿por qué debería preocuparme tanto por eso? Mirando la sonrisa libre y fácil de Kurosaki Ichigo, Fia estaba pensativa y parecía conmovida, así que levantó la mano, y después de que emergió una ráfaga de aire frío, una cama de hielo flotó sobre los escalones. Después de colocar a Kurosaki Charlie en la cama de hielo, Fia señaló el cuello de Charlie y dijo. Realmente no me decepcionaste, tal vez algún día sepas la respuesta, pero si no estás lista para enfrentarla, cuando llegue el peligro, solo puedes ser asesinado por el cuello. Mira cuidadosamente para ver si hay algo diferente en el lugar de mi hermana. Hablando de Fia frente a Ichigo, un fino reyatsu azul salió disparado de la punta de sus dedos y se inyectó en el cuerpo de Kurosaki Charlie. Después de inyectar el reyatsu azul en el cuerpo de Charlie, ella trató de causar daño en el cuerpo de Charlie, y luego, extrañamente, en el cuello de Charlie, apareció de repente un patrón de espíritu azul visible a simple vista. Este patrón es extremadamente protector, y justo después de que el reyatsu de Fia fuera liberado en el cuerpo de Charlie, este patrón lo destruyó instantáneamente. ¿Esto, qué es esto? Ichigo miró con nerviosismo la extraña actuación de Charlie y se quedó mudo de asombro. Este es el equipo de sangre estática, la habilidad inata de los maestros de exterminio de sangre pura. Aunque tu padre trató de ocultar el aura de tu sangre, pero cuando alguien la activó deliberadamente, el poder que pertenecía al maestro de exterminio en Charlie aún estaba suprimido. Despertado. ¿El Kinky? ¿Es lo mismo que Ishida Uryu que usa arcos y flechas? El pensamiento de Kurosaki Ichigo todavía está al nivel de su buen amigo Ishida Uryu, y no sabe nada sobre el verdadero rostro de Kinky. No eres demasiado ignorante. Fia lanzó una mirada fría a Ichigo, luego miró a Espada que estaba presente y dijo en voz alta. Está bien, todos, el tiempo para ver el programa ha terminado, el próximo tema será sobre nuestra propia vida y muerte, así que deben escuchar con atención. Es por eso que estoy llamando a todos aquí hoy. Después de decir estas palabras, Fia estiró la palma de su mano y presionó el cuello de Kurosaki y Charlie. Un rediazo rojo cubrió el cuerpo de Charlie. A medida que la temperatura corporal de Charlie aumentaba gradualmente, la piel de la niña parecía estar completamente humeada en un sauna de alta temperatura. Generalmente. Llamada. Después de mucho tiempo, Fia dejó escapar un mal aliento y dijo lentamente. Estoy muy cansada, la fuerza de un Kinky de sangre pura es realmente extenuante. Uso la técnica para suprimir temporalmente la sangre pura de Kinky en el cuerpo de tu hermana, para que no explote debido a factores externos en un corto periodo de tiempo. En cuanto a ti, ¿entiendes lo que quiero expresar? Mirando a los ojos claros de Fia, Ichigo se frotó el cabello desordenado y dijo con impotencia. Por supuesto que lo sé, ya que Charlie es un Kinky de sangre pura, entonces Yuzu y yo probablemente heredamos la misma línea de sangre. Y mi madre, Kurosaki Masaki, es probablemente el Kinky de sangre pura del que estás hablando. Jeje. Eres realmente inteligente, no es de extrañar que vos Jin haya dicho que eres un niño interesante. Fia sonrió, se puso de pie y agitó la mano, una neblina de hielo llenó el aire y pronto todo el salón se llenó de esta neblina de hielo. Para estar seguros, para que las personas interesadas no se den cuenta, les daré una ciencia popular sobre cuán fuerte es el ex Kinky. Kurosaki Ichigo, los Kinky Masters que ves ahora son solo individuos abandonados en este mundo. Su número y fuerza son todas existencias extremadamente débiles. Los verdaderamente poderosos Kinky Masters siempre han sobrevivido en este mundo. ¿Todavía hay Kinkis? ¿No dijo el Capitán Nirvana que los Kinky fueron eliminados por la Sociedad de Almas hace cientos de años? Si todavía existen, ¿Dónde están? ¿En este mundo? ¿Bekomundo? ¿O la Sociedad de Almas? Al escuchar información inesperada de Fia, Kurosaki Ichigo preguntó pacientemente. ¿Lo son? No han sido vistos desde su derrota a manos de Yamamoto Henryksai hace mil años, y hasta ahora se han estado escondiendo en las sombras de la Sociedad de Almas. Nunca expuesto a este mundo. ¿Sombra? El vocabulario en la boca de Fia era muy extraño para Kurosaki Ichigo. ¿No lo entiendes? Pero no importa, lo entenderás pronto. Hace mil años, Shuabash, conocido como el rey de los Kinky y también el antepasado de los Kinky, lideró a la primera generación de caballeros de la Cruz Estelar que organizó para atacar a la Sociedad de Almas, pero fracasó, y el destino del mundo no ha cambiado. Aún no se ha determinado. Estar de su lado. Yabash, el ancestro de los Kinky, es el ancestro de todos los Kinky, incluida tu madre, por supuesto, y tú, Kurosaki Ichigo. Él también es tu antepasado, ya seas tú o tus dos hermanas menores, su sangre fluye en su cuerpo. ¿Mis ancestros? Ichigo murmuró y miró a Shiarly, sus pensamientos iban a la nada, pero Fia solo puso su mano en el hombro de Kurosaki Ichigo y dijo con voz profunda. Así es, no solo está el ancestro de Kinky sobre Shiarba, y la otra mitad de tu propia sangre. ¿Conoces a tu padre, Kurosaki Ichin? La pregunta de Fia se planteó de nuevo, pero este tipo de pregunta cayó directamente en el corazón de Ichigo como una bomba pesada. A decir verdad, desde ese momento en la ciudad de Karakura contra Aizen, mi esposa Kurosaki Ichin apareció frente a mí con un traje de sala muerta. Todo tipo de confusión ha estado flotando en mi corazón, porque soy un ser humano, pero mi padre es Shinigami, y a juzgar por el contenido de su conversación con Ura Harakizuke, deberían haberse conocido durante mucho tiempo. No solo eso, incluso el capitán de la sociedad de almas, la mayoría de ellos conocen a Kurosaki y Shin. Kurosaki Ichigo no sabía qué tipo de papel desempeñaba su padre antes de que naciera. ¿Padre? Kurosaki Ichigo mostró una expresión compleja, obviamente es imposible decir que no siente curiosidad por todo esto. Después de un momento de silencio, Kurosaki Ichigo dijo, ¿Por qué, pareces saber muy bien todo sobre mi familia? ¿Hay alguna razón para esto? En lugar de preguntarle a Fia directamente por el secreto de Kurosaki y Shin, Kurosaki Ichigo le hizo una nueva pregunta a Fia. ¿La razón? Los ojos de Fia estaban nublados, como si estuviera pensando en algo, y luego sonrió con alivio. La razón es que solo quiero vivir. ¿Vivo? La respuesta de Fia obviamente no satisfizo a Kurosaki Ichigo. Frunció el ceño con fuerza y dijo inexplicablemente. Con tu fuerza, ¿Quién puede matarte? Incluso el señor Yamamoto no es tu oponente. Gobernando un hueco mundo tan grande, incluso la sociedad de almas te teme tanto, ¿Qué te preocupa? Lo que me preocupa está fuera de tu alcance ahora. Decírtelo no te servirá de mucho. En cambio, te expondrá a la vista de esas personas, tu nombre ya es conocido por esas personas. Al escuchar las palabras de Fia, Kurosaki Ichigo bajó lentamente la cabeza, preguntándose en qué estaba pensando, al ver al chico frente a él con tal apariencia, Fia lo sabía. Aunque sus propias palabras impactaron su visión del mundo, no afectaron los giros y vueltas y el juicio en su corazón. Este es un hombre joven con un corazón firme y una voluntad propia muy tenaz. Comparado con el libro original, lo que Kurosaki Ichigo ha experimentado en este mundo ya lo ha hecho madurar más allá de sus compañeros. Parece que no quieres escuchar las noticias de tu padre de mi parte. De todos modos, hablemos de ti. Esto también está relacionado con tu hermana. Al escuchar que Fia finalmente habló sobre el tema de esta época, Ichigo también se interesó. ¿Qué quieres decir con asimilación de la que sigues hablando? ¿Cuál es la razón de lo que le sucedió a Xi a Tian? La llamada asimilación se refiere a la convergencia gradual del alma de un extremo al otro. Y este extremo es el más sangriento entre Ojo y Kinky. Desde hace incontables años, Kinky ha estado trabajando duro con la misión de destruir a Shu, porque el poder espiritual de Shu es un venero terrible para Kinky. Diciendo eso, Fia estiró dos dedos, una corriente de reyatsu negro y azul emergió lentamente de sus dedos, ardiendo como una vela en el viento. Este es el reyatsu de Ojo y el reyatsu de Kinky, y cuando combinó los dos reyatsu, adivinen qué sucede. Cuando la voz de Fia cayó, el reyatsu de dos dedos se acercó lentamente, y el reyatsu negro se tragó el reyatsu azul en un instante, y un aliento de muerte llenó el aire, y no había rastro del aliento que se tragó el reyatsu azul. ¿Entendido? ¿Por qué Kinky odia tanto a Shu? Por eso quieren destruir a Shu. Sin embargo, la existencia de Shu representa la estabilidad del mundo, y Shu ha absorbido la mayoría de las emociones y energías negativas en los tres reinos. Si muere una gran cantidad de fantasmas, estas emociones y energías negativas se extenderán sin control a otros mundos, y los humanos y los Shinigami serán los primeros en llevar la peor parte. Es por eso que la sociedad de almas puede tolerar la existencia de Hueco Mundo, pero no puede quedarse de brazos cruzados e ignorar la eliminación de Shu por parte de Kinky. La decapitación de Odo por parte de Shinigami hará que Reishi se disipe en el cielo y la tierra y regrese a este mundo, mientras que el agujero destruido por Kinky será completamente aniquilado, e incluso reyatsu será consumido por el reyatsu de Kinky. Esta es una batalla por la supervivencia entre razas, y es imposible lograr una situación teórica de no interferencia entre diferentes caminos pero que no se busquen entre sí. Después de explicarle a Kurosaki y Ichigo una gran cantidad de conocimientos que la sociedad de almas catalogó como tabú, Fia señaló a Shiatian y dijo, Tú y tu hermana tienen el potencial para convertirse en Kinky Masters, pero han sido protegidos por tu padre todo el tiempo. Estos años. Muy bien, porque una vez que te conviertes en un Kinky, significa que tu destino no será controlado por ti mismo. El poder de Kinky de Kurosaki Shia se ha despertado, y su cuerpo está lleno de la misma alma que tú tenías en ese entonces, excepto que despertaste el poder de Shinigami, y tu hermana es Kinky. Las almas de Shinigami y Shu son compatibles entre sí. Shinigami puede ser Ojo, y Shu también puede transformarse en Shinigami, pero Kinky es diferente. Alguien está tratando de usar a tu hermana para experimentos, pero el verdadero objetivo de la otra parte es. Al ver a Fia señalándose a sí mismo, Kurosaki y Ichigo finalmente entendió por qué este tipo aparentemente enemigo frente a él quería llevarlo a Hueco Mundo, que obviamente no tenía nada que ver con él, pero hizo un gran alboroto. Se han convertido los miembros de mi familia, en sus conejillos de Indias, El rostro de Kurosaki y Ichigo estaba feo, y un chorro de sangre apareció en sus pupilas. En realidad, Kurosaki y Ichigo, eres el mejor material experimental, pero tu existencia es muy especial, no se atreven a tocarte sin escrúpulos, pero tu hermana es diferente. El negro bajo las luces siempre es la mejor opción, razón por la cual hoy me atrevo a traerte a Hueco Mundo, piénsalo bien, ¿te perdiste algo cuando saliste hoy? Al escuchar las palabras de Fia, Kurosaki y Ichigo inconscientemente se tocó el bolsillo del pecho, y su expresión cambió de inmediato. Parece que lo entiendes, olvidaste traer tu tarjeta de la agencia Shinigami hoy. Fia recogió a Kurosaki y Charlie se lo entregó a Reinhardt, envía a la señorita Kurosaki a la sala de conservación, donde su alma rota puede recuperarse rápidamente. La sala de almacenamiento en la boca de Fia solía ser el lugar donde Aizen realizaba experimentos y solía completar la arrancarización de menos grande. Más tarde, Aizen fue sellado, Fia no lo lanzó, perdió Migyoku, Ojo World nunca ha tenido un nuevo léser large para completar Boat autónomo. Entonces el laboratorio se transformó en una sala de almacenamiento para recuperar heridas del alma. Después de todo, la densidad de las partículas espirituales allí es asombrosa, lo cual es especialmente adecuado para la supervivencia de los cuerpos espirituales. Después de entregarle a Kurosaki y Charlie a Reinhardt, Fia se giró para mirar a Kurosaki y Ichigo y dijo, El asunto de tu hermana debe ser observado por un tiempo, creo que deberías tener un segundo propósito para venir esta vez, pero espero que pienses en esto. De nuevo, ¿De verdad eliges entrar en este mundo después de regresar finalmente a lo ordinario? Kurosaki y Ichigo, espero que entiendas que eres un individuo independiente, no objeto de la observación de nadie, y tu desaparición en este mundo hoy causará cierta confusión. La próxima vez, si quieres volver a Hueco Mundo, no es tan simple, para Soul Society, no eres solo tú mismo, ¿Sabes a lo que me refiero? Al ver que la expresión de Ichigo no era la correcta, Fia no dijo nada más, tilde dejaré que Nilu te lleve a descansar y, por cierto, conoce a la persona que siempre quisiste ver. Después de todo, no tengo crédito por lo que te prometí en ese entonces. Nelliel. Después de hablar, Fia miró a Nelliel en el pasillo y gritó. Ya veo, llevaré a Higo a la casa de Inoue ahora mismo. Nelliel dijo con una sonrisa en su rostro mientras se levantaba y levantaba la mano. Después de todo, la figura de Nelliel brilló y apareció junto a Ichigo, y Nelliel le dio unas palmaditas en la espalda a Kurosaki Ichigo y gritó. Nos vamos ahora, no te preocupes por ti. Sobre mi hermana, Fia dijo que te ayudaría, así que lo hará. Al escuchar el consuelo de Nelliel, Kurosaki Ichigo se animó. Miró a Fia, luego hizo una reverencia y dijo. Gracias por tu ayuda hoy. Después de hablar, bajo el liderazgo de Nelliel, salió del salón. Después de que Kurosaki Ichigo se fue, un espada silencioso finalmente habló después de contenerse durante mucho tiempo. Fia, solo una humana que perdió el poder de Shinigami, ¿es digno de tu atención? Espadano 3 Tilla Urliber abrió primero el punto muerto y dijo. Es decir, ¿cuándo necesitamos la ayuda de los seres humanos? En cuanto a las divisiones de Miekun, Liza o Aho mientras se atrevan a venir, las mataré directamente. Para no quedarse atrás, Grimhou apretó los puños con una mirada de resentimiento. Tranquilo. Al ver que todos los espada presentes tenían sus propias opiniones, Ulquiola Shinigami, quien era la recién ascendida Nodos y la administradora de fuerza del White Palace, se detuvo. Al escuchar las palabras de Urucciola, el resto de los espadas se abstuvieron de decir lo que querían decir y miraron atentamente a Fia en los escalones que los observaba conversar con gran interés. Las acciones del maestro Fia son naturalmente arregladas por él. Todo lo que tenemos que hacer es obedecer, y no hay necesidad de expresar opiniones. Mientras decía eso, un aura liberada del cuerpo de Ulquiola conmocionó a todo el salón. Está bien, Ulquiola. Este no es el discurso de Aizen, todos son arrancar, no quiero ponerte las cosas demasiado difíciles. En ese momento, Fia aplaudió y detuvo el comportamiento de Ulquiola, todos aquí representan la fuerza de la nueva generación de Hueco Mundo, y naturalmente consideraré y adoptaré tus opiniones, así que ahora, lo lograste, Silver. Siguiendo la voz de Fia, una figura apareció en el pasillo del salón principal con un Swash. Ichimaruyin, que no había aparecido en todo este tiempo, sostenía a una persona en su mano y respondió con una sonrisa en su rostro. Por supuesto, no hay problema, falta Fia. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.